Marianela, 1878, Benito Pérez Galdós. 1. Perdido. Se puso el sol. Tras el breve crepúsculo, vino tranquila y oscura la noche, en cuyo negro seno murieron poco a poco los últimos rumores de la tierra soñolienta. Y el viajero siguió adelante en su camino, apresurando su paso a medida que avanzaba la noche. Iba por angosta vereda, de esas que sobre el césped traza el constante pizar de hombres y brutos, y subía sin cansancio, por un cerro en cuyas vertientes se alzaban pintorescos grupos de guinderos, hallas y robles. Ya se ve que estamos en el norte de España. Era un hombre de mediana edad, de complexión recia, buena talla, ancho de espaldas, resuelto de ademanes, firme de andadura, basto de facciones, de mirar osado y vivo, ligero a pesar de su regular obesidad, y, dígase de una vez, aunque sea prematuro, excelente persona por doquiera que se le mirara. Vestía el traje propio de los señores acomodados que viajan en verano, con el redondo sombrerete que debe a su fealdad el nombre de hongo, gemelos de campo pendientes de una correa y grueso bastón que, entre paso y paso, le servía para apalear las zarzas cuando extendían sus ramas llenas de afiladas uñas para atraparle la ropa. Detúvose, y mirando a todo el círculo del horizonte, parecía impaciente y desasosegado. Sin duda, no tenía gran confianza en la exactitud de su itinerario y aguardaba el paso de algún aldeano que le diese buenos informes topográficos para llegar pronto y derechamente a su destino. —No puedo equivocarme —murmuró. —Me dijeron que atravesara el río por la pasadera. Así lo hice. —Después que marchara adelante, siempre adelante. En efecto, allá, detrás de mí queda esa apreciable villa, a quien yo llamaría Villa Fangosa, por el buen surtido de lodos que hay en sus calles y caminos. De modo que, por aquí, adelante, siempre adelante, me gusta esta frase. Y si yo tuviera escudo, no le pondría otra divisa. He de llegar a las famosas minas de Socartes. Después de andar largo trecho, añadió, —Me he perdido. No hay duda que me he perdido. Aquí tienes, Teodoro Golfín, el resultado de tu adelante, siempre adelante. Estos palurdos no conocen el valor de las palabras. O han querido burlarse de ti, o ellos mismos ignoran dónde están las minas de Socartes. Un gran establecimiento minero ha de anunciarse con edificios, chimeneas, ruido de arrastres, resoplido de hornos, relincho de caballos, trepidación de máquinas. Y yo no veo, ni vuelo, ni oigo nada. Parece que estoy en un desierto. ¡Qué soledad! Si yo creyera en brujas, pensaría que mi destino me proporcionaba esta noche el honor de ser presentado a ellas. ¡Demonio! Pero no hay gente en estos lugares. Aún falta media hora para la salida de la luna. ¡Ah, bribona! Tú tienes la culpa de mi extravío. Si al menos pudiera conocer el sitio donde me encuentro. Pero, ¿qué más da? Al decir esto, hizo un gesto propio del hombre esforzado que desprecia los peligros. Golfin, tú que has dado la vuelta al mundo, ¿te acobardarás ahora? ¡Ja! Los aldeanos tenían razón. ¡Adelante, siempre adelante! La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Y puesta denodadamente en ejecución aquella osada ley, recorrió un kilómetro, siguiendo a capricho las veredas que le salían al paso y se cruzaban y se quebraban en ángulos mil, cual si quisiesen engañarle y confundirle más. Por grande que fuera su resolución e intrepidez, al fin tuvo que pararse. Las veredas, que al principio subían, luego empezaron a bajar, enlazándose, y al fin bajaron tanto que nuestro viajero hallose en un talud, por el cual sólo habría podido descender echándose a rodar. ¡Bonita situación! exclamó sonriendo, y buscando en su buen humor lenitivo a la enojosa contrariedad. ¿En dónde estás, querido golfin? Esto parece un abismo. ¿Ves algo allá abajo? Nada, absolutamente nada. Pero el césped ha desaparecido, el terreno está removido. Todo es aquí pedruscos y tierras sin vegetación, teñida por el óxido de hierro. Sin duda estoy en las minas, pero ni alma viviente, ni chimeneas humeantes, ni ruido, ni un tren que murmure a lo lejos, ni siquiera un perro que ladre. ¿Qué haré? Hay por aquí una vereda que vuelve a subir. ¿Seguiréla? ¿Desandaré lo andado? ¿Retroceder? ¡Qué absurdo! O yo dejo de ser quien soy, o llegaré esta noche a las famosas minas de Socartes y abrazaré a mi querido hermano. ¡Adelante, siempre adelante! Dio un paso, y hundióse en la frágil tierra movediza. ¿Esas tenemos, señor planeta? ¿Con qué quiere usted tragarme? Si ese holgazán satélite quisiera alumbrar un poco, ya nos veríamos las caras usted y yo. Y a fe que por aquí abajo no hemos de ir a ningún paraíso. Parece esto el cráter de un volcán apagado. Hay que andar suavemente por tan delicioso precipicio. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Una piedra, magnífico asiento para echar un cigarro esperando que salga la luna. El discreto golfín se sentó tranquilamente como podría haberlo hecho en el banco de un paseo. Y ya se disponía a fumar cuando sintió una voz. Sí, indudablemente, era una voz humana que lejos sonaba. Un quejido patético, mejor dicho, melancólico canto, formado de una sola frase, cuya última cadencia se prolongaba apianándose en la forma que los músicos llamaban morendo, y que se apagaba al fin en el plácido silencio de la noche, sin que el oído pudiera apreciar su vibración postrera. ¡Vamos! Dijo el viajero lleno de gozo. ¡Humanidad tenemos! Ese es el canto de una muchacha. Sí, es voz de mujer y voz preciosísima. Me gusta la música popular de este país. Ahora calla. Oigamos que pronto ha de volver a empezar. Ya, ya suena otra vez. ¡Qué voz tan bella! ¡Qué melodía tan conmovedora! Creeríase que sale de las profundidades de la tierra, y que el señor de golfín, el hombre más serio y menos supersticioso del mundo, va a andar en tratos ahora con los silfos, ondinas, gnomos, hadas, y toda la chusma emparentada con la loca de la casa. Pero, si no me engaña el oído, la voz se aleja. La graciosa cantora se va. ¡Eh, muchacha! ¡Aguarda! ¡Detén el paso! La voz, que durante breve rato había regalado con encantadora música el oído del hombre extraviado, se iba perdiendo en la inmensidad tenebrosa, y a los gritos de golfín, el canto extinguiose por completo. Sin duda, la misteriosa entidad gnómica, que entretenía su soledad subterránea cantando tristes amores, se había asustado de la brusca interrupción del hombre, huyendo a las más hondas entrañas de la tierra, donde moran, a varas de sus propios fulgores, las piedras preciosas. Esta es una situación divina, murmuró golfín, considerando que no podía ser mejor cosa que dar lumbre a su cigarro. No hay mal que dure cien años. Aguardaremos fumando. Me he lucido con querer venir solo y a pie a las minas de Socartes. Mi equipaje habrá llegado primero, lo que prueba, de un modo irrebatible, las ventajas del «adelante, siempre adelante». Movióse entonces ligero vientecillo, y Teodoro creyó sentir pasos lejanos en el fondo de aquel desconocido o supuesto abismo que antes sí tenía. Puso atención, y no tardó en adquirir la certeza de que alguien andaba por allí. Levantándose, gritó, «¡Muchacha! ¡Hombre! ¡O quienquiera que sea! ¿Se puede ir por aquí a las minas de Socartes?» No había concluido, cuando oyóse el violento ladrar de un perro, y después una voz de hombre que dijo, «¡Choto! ¡Choto! ¡Ven aquí!» «¡Eh!» gritó el viajero. «¡Buen amigo! ¡Muchacho de todos los demonios, o lo que quiera que seas! ¡Sujeta pronto ese perro, que yo soy hombre de paz! ¡Choto! ¡Choto!» Golfín vio que se le acercaba un perro negro y grande, mas el animal, después de gruñir junto a él, retrocedió llamado por su amo. En tal punto y momento, el viajero pudo distinguir una figura, un hombre que, inmóvil y sin expresión, cual muñeco de piedra, estaba en pie a distancia como de diez varas más abajo de él, en una vereda transversal que aparecía irregularmente trazada por todo lo largo del talud. Este sendero y la humana figura detenida en él llamaron vivamente la atención de Golfín, que, dirigiendo gozosa la mirada al cielo, exclamó, «¡Gracias a Dios! ¡Al fin salió esa loca! ¡Ya podemos saber dónde estamos!» No sospechaba yo que tan cerca de mí existiera esta senda, pero si es un camino. ¡Hola, amiguito! ¿Puede usted decirme si estoy en las minas de Socartes? ¡Sí, señor! Estas son las minas de Socartes, aunque estemos un poco lejos del establecimiento. La voz que esto decía era juvenil y agradable, y resonaba con las simpáticas inflexiones que indican una disposición a prestar servicios con buena voluntad y cortesía. Mucho gustó al doctor oírla, y más aún, observar la dulce claridad que, difundiéndose por los espacios antes oscuros, hacía revivir cielo y tierra, cual si se los sacara de la nada. «¡Fiat Lux!» dijo descendiendo. «Me parece que acabo de salir del caos primitivo. Ya estamos en la realidad. Bien, amiguito, doy a usted gracias por las noticias que me ha dado y las que aún ha de darme». Salí de Villa Mojada al ponerse el sol. Dijéronme que, adelante, siempre adelante. «¿Va usted al establecimiento?» preguntó el misterioso joven, permaneciendo inmóvil y rígido sin mirar al doctor que ya estaba cerca. «Sí, señor, pero sin duda equivoqué el camino». «Esta no es la entrada de las minas. La entrada es por la pasadera de Rabagones, donde está el camino y el ferrocarril en construcción. Por allá hubiera usted llegado en diez minutos al establecimiento. Por aquí tardaremos más, porque hay bastante distancia y muy mal camino. Estamos en la última zona de explotación y hemos de atravesar algunas galerías y túneles, bajar escaleras, pasar trincheras, remontar taludes, descender el plano inclinado. En fin, recorrer todas las minas de Socartes desde un extremo, que es éste, hasta el otro extremo, donde están los talleres, los hornos, las máquinas, el laboratorio y las oficinas». «Pues a fe mía que ha sido floja mi equivocación», dijo Golfín riendo. «Yo le guiaré a usted con mucho gusto, porque conozco estos sitios perfectamente». Golfín, hundiendo los pies en la tierra, resbalando aquí y bailoteando más allá, tocó al fin el benéfico suelo de la vereda, y su primera acción fue examinar al bondadoso joven. Breve rato estuvo el doctor dominado por la sorpresa. «¿Usted?», murmuró. «Soy ciego, sí, señor», añadió el joven, «pero sin vista hacer recorrer de un cabo a otro las minas de Socartes. El palo que uso me impide tropezar, y Choto me acompaña, cuando no lo hace la Nela, que es mi lazarillo. Con que sígame usted, y déjese llevar». 2. Guiado «¿Ciego de nacimiento?», dijo Golfín con vivo interés que no era sólo inspirado por la compasión. «Sí, señor, de nacimiento», repuso el ciego con naturalidad. «No conozco el mundo más que por el pensamiento, el tacto y el oído. He podido comprender que la parte más maravillosa del universo es esa que me está vedada. Yo sé que los ojos de los demás no son como estos míos, sino que por sí conocen las cosas. Pero este don me parece tan extraordinario que ni siquiera comprendo la posibilidad de poseerlo». «¿Quién sabe?», manifestó Teodoro. «¿Pero qué es esto que veo, amigo mío? ¡Qué sorprendente espectáculo es este!» El viajero que había andado algunos pasos junto a su guía, se detuvo asombrado de la fantástica perspectiva que se ofrecía ante sus ojos. Hallábase en un lugar hondo, semejante al cráter de un volcán, de suelo irregular, de paredes más irregulares aún. En los bordes y en el centro de la enorme caldera, cuya magnitud era aumentada por el engañoso claro oscuro de la noche, se elevaban figuras colosales, hombres disformes, monstruos volcados y patas arriba, brazos inmensos desperezándose, pies truncados, desparramadas figuras semejantes a las que forma el caprichoso andar de las nubes en el cielo. Pero quietas, inmobles, endurecidas. Era su color el de las momias, un color terroso tirando a rojo. Su actitud, la del movimiento febril sorprendido y atajado por la muerte. Parecía la petrificación de una orgía de gigantescos demonios, y sus manotadas, los burlones movimientos de sus desproporcionadas cabezas habían quedado fijos como las inalterables actitudes de la escultura. El silencio que llenaba el ámbito del supuesto cráter era un silencio que daba miedo. Creeríase que mil voces y aullidos habían quedado también hechos piedra, y piedra eran desde siglos de siglos. —¿En dónde estamos, buen amigo? —dijo Golfín. —¡Esto es una pesadilla! Esta zona de la mina se llama La Terrible, repuso el ciego indiferente al estupor de su compañero de camino. Ha estado en explotación hasta que hace dos años se agotó el mineral de Calamina. Hoy los trabajos se hacen en otras zonas que hay más arriba. Lo que a usted le maravilla son los bloques de piedra que llaman cretácea y de arcilla ferruginosa endurecida, que han quedado después de sacado el mineral. Dicen que esto presenta un golpe de vista sublime, sobre todo a la luz de la luna. Yo de nada de eso entiendo. —Espectáculo asombroso, sí —dijo el forastero, deteniéndose en contemplarlo—, pero que a mí antes me causa espanto que placer, porque lo asocio al recuerdo de mis neuralgias. ¿Sabe usted lo que me parece? Me parece que estoy viajando por el interior de un cerebro atacado de violentísima jaqueca. Estas figuras son como las formas perceptibles que afecta el dolor cefalágico, confundiéndose con los terroríficos bultos y sombrajos que engendra la fiebre. —¡Choto! ¡Choto! ¡Aquí! —dijo el ciego. —Caballero, mucho cuidado ahora que vamos a entrar en una galería. En efecto, Golfín vio que el ciego, tocando el suelo con su palo, se dirigía hacia una puertecilla estrecha cuyo marco eran tres gruesas vigas. El perro entró primero olfateando la negra cavidad. Siguiole el ciego con la impavidez de quien vive en perpetuas tinieblas. Teodoro fue detrás, no sin experimentar cierta repugnancia instintiva hacia la importuna excursión bajo la tierra. —¡Espasmoso! —dijo—, que entre usted y salga por aquí sin tropiezo. Me he criado en estos sitios, y los conozco como mi propia casa. Aquí se siente frío. Abríguese usted si tiene con qué. No tardaremos mucho en salir. Iba palpando con su mano derecha la pared, formada de vigas perpendiculares. Después dijo, —Cuide usted de no tropezar en los carriles que hay en el suelo. Por aquí se arrastra el mineral de las pertenencias de arriba. ¿Tiene usted frío? —Diga usted, buen amigo —interrogó el doctor festivamente—. ¿Está usted seguro de que no nos ha tragado la tierra? Este pasadizo es un esófago. Somos pobres bichos que hemos caído en el estómago de un gran insectívoro. ¿Y usted, joven, se pasea mucho por estas amenidades? —Mucho paseo por aquí a todas horas, y me agrada extraordinariamente. Ya hemos entrado en la parte más seca. Esto es arena pura. Ahora vuelve la piedra. Aquí hay filtraciones de agua sulfurosa. Por aquí una capa de tierra en la que se encuentran conchitas de piedra. También hay capas de pizarra. Esto llaman esquistos. —¿Oye usted cómo canta el sapo? —Ya estamos cerca de la boca. Allí se pone ese holgazán todas las noches. Le conozco. Tiene una voz ronca y pausada. —¿Quién, el sapo? —Sí, señor. Ya nos acercamos al fin. —En efecto, allá veo como un ojo que nos mira. Es la claridad de la boca. Cuando salieron, el primer accidente que hirió los sentidos del doctor fue el canto melancólico que había oído antes. Oyólo también el ciego. Volvióse bruscamente y dijo sonriendo, con placer y orgullo. —¿La oye usted? —Antes oí esa voz, y me agradó sobremanera. ¿Quién es la que canta? En vez de contestar, el ciego se detuvo, y dando al viento la voz con toda la fuerza de sus pulmones, gritó. —¡Nela! ¡Nela! Ecos sonorosos. Próximos los unos, lejanos otros, repitieron aquel nombre. El ciego, poniéndose las manos en la boca en forma de bocina, gritó. —¡No vengas, que voy allá! ¡Espérame en la herrería! ¡En la herrería! Después, volviéndose al doctor, le dijo. —La Nela es una muchacha que me acompaña. Es mi lazarillo. Al anochecer volvíamos juntos del prado grande. Hacía un poco de fresco. Como mi padre me ha prohibido que ande de noche sin abrigo, metíme en la cabaña de remolinos, y la Nela corrió a mi casa a buscarme el gabán. Al poco rato de estar en la cabaña, acordéme de que un amigo había quedado en esperarme en casa. No tuve paciencia para guardar a la Nela, y salí con Choto. —Pasaba por la terrible cuando le encontré a usted. Pronto llegaremos a la herrería. Allí nos separaremos, porque mi padre se enoja cuando entro tarde en casa, y ella le acompañará a usted hasta las oficinas. —¡Muchas gracias, amigo mío! El túnel les había conducido a un segundo espacio más singular que el anterior. Era una profunda grieta abierta en el terreno, a semejanza de las que resultan de un cataclismo. Pero no había sido abierta por las palpitaciones fogosas del planeta, sino por el laborioso asadón del minero. Parecía el interior de un gran buque náufrago, tendido sobre la playa, y a quien las olas hubieran quebrado por la mitad, doblándole en un ángulo obtuso. Hasta se podían ver sus descarnados costillajes, cuyas puntas coronaban en desigual fila una de las alturas. En la concavidad panzuda distinguíanse grandes piedras, como restos de carga maltratados por las olas. Y era tal, la fuerza pictórica del claro oscuro de la luna, que Golfin creyó ver, entre mil despojos de cosas náuticas, cadáveres, medio devorados por los peces, momias, esqueletos, todo muerto, dormido, semidescompuesto y profundamente tranquilo, cual si, por mucho tiempo, morara en la inmensa sepultura del mar. La ilusión fue completa cuando sintió rumor de agua, un chasquido semejante al de las olas mansas cuando juegan en los huecos de una peña o azotan el esqueleto de un buque náufrago. —¡Por aquí hay agua! —dijo a su compañero. —¿Ese ruido que usted siente? —replicó el ciego deteniéndose— y que parece... ¿cómo lo diré? ¿No es verdad que parece ruido de gárgaras como el que hacemos cuando nos curamos la garganta? —¡Exactamente! ¿Y dónde está ese buche de agua? ¿Es algún arroyo que pasa? —¡No, señor! Aquí, a la izquierda, hay una loma. Detrás de ella se abre una gran boca, una cima, un abismo cuyo fin no se sabe. Se llama la Atrascaba. Algunos creen que va a dar al mar por junto a Ficóbriga. Otros dicen que por el fondo de él corre un río que está siempre dando vueltas y más vueltas, como una rueda sin salir nunca afuera. Yo me figuro que será como un molino. Algunos dicen que hay allá abajo un resoplido de aire que sale de las entrañas de la tierra, como cuando silbamos, el cual soplido de aire choca contra un chorro de agua, se ponen a reñir, se engrezcan, se enfurecen y producen ese hervidero que oímos de fuera. ¿Y nadie ha bajado a esa cima? No se puede bajar sino de una manera. ¿Cómo? Arrojándose a ella. Los que han entrado no han vuelto a salir. Y es lástima, porque nos hubieran dicho que pasaba allá adentro. La boca de esa caverna hallase a bastante distancia de nosotros. Pero hace dos años, los mineros cavando en este sitio descubrieron una hendidura en la peña, por la cual se oye el mismo hervor de agua que por la boca principal. Esta hendidura debe comunicar con las galerías de allá adentro, porque está el resoplido que sube y el chorro que baja. De día podrá usted verla perfectamente, pues basta trepar un poco por las piedras del lado izquierdo para llegar hasta ella. Hay un cómodo asiento. Algunas personas tienen miedo de acercarse, pero la Nela y yo nos sentamos allí muy a menudo a oír cómo resuena la voz del abismo. Y efectivamente, señor, parece que nos hablan al oído. La Nela dice y jura que oye palabras, que las distingue claramente. Yo, la verdad, nunca he oído palabras. Pero sí un murmullo como soliloquio o meditación, que a veces parece triste, a veces alegre, a veces colérico, a veces burlón. Pues yo no oigo sino ruido de gárgaras, dijo el doctor riendo. Así parece desde aquí. Pero no nos retardemos que es tarde. Prepárese usted a pasar otra galería. ¿Otra? Sí, señor. Y esta al llegar a la mitad se divide en dos. Hay después un laberinto de vueltas y revueltas, porque se hicieron galerías que después quedaron abandonadas, y aquello está como Dios quiere. ¡Choto, adelante! Choto se metió por un agujero, como hurón que persigue al conejo, y siguiéronle el doctor y su guía, que tentaba con su palo el tortuoso estrecho y lóbrego camino. Nunca el sentido del tacto había tenido más delicadeza y finura, prolongándose desde la epidermis humana hasta un pedazo de madera insensible. Avanzaron, describiendo primero una curva, después ángulos y más ángulos, siempre entre las dos paredes de tablones húmedos y medio podridos. ¿Sabe usted a lo que me parece esto? Dijo el doctor, conociendo que los símiles agradaban a su guía. Pues se me parece a los pensamientos del hombre perverso. Parece que somos la intuición del malo, cuando penetra en su conciencia para verse en toda su fealdad. Creyó, golfin, que se había expresado en lenguaje poco inteligible para el ciego, mas éste probóle lo contrario, diciendo, Para el que posee ese reino desconocido de la luz, estas galerías deben de ser tristes, pero yo que vivo en tinieblas, hallo aquí cierta conformidad de la tierra con mi propio ser. Yo ando por aquí como usted por la calle más ancha. Si no fuera porque unas veces es escaso el aire y otras la humedad excesiva, preferiría estos lugares subterráneos a todos los demás lugares que conozco. Esto es la idea de la meditación. Yo siento en mi cerebro un paso. Un agujero, lo mismo que esté por donde voy, y por él corren mis ideas desarrollándose magníficamente. ¡Ojo! ¡Cuán lamentable cosa es no haber visto nunca la bóveda azul del cielo en pleno día! exclamó el doctor con espontaneidad suma. Dígame usted, ¿este conducto donde las ideas de usted se desarrollan magníficamente no se acaba nunca? Ya, ya pronto estaremos fuera. ¿Dice usted que la bóveda del cielo? ¡Ah! Ya me figuro que será una concavidad armoniosa, a la cual parece que podremos alcanzar con las manos sin poder hacerlo realmente. Al decir esto, salieron. Golfin, respirando con placer y fuerza, como el que acaba de soltar un gran peso, exclamó mirando al cielo. ¡Gracias a Dios que os vuelvo a ver, estrellitas del firmamento! ¡Nunca me habéis parecido más lindas que en este instante! Al pasar, dijo el ciego, alargando su mano que mostraba una piedra, he cogido este pedazo de caliza cristalizada. ¿Sostendrá usted que estos cristalitos, que mi tacto haya tan bien cortados, tan finos y tan bien pegados los unos a los otros, no son una cosa muy bella? Al menos a mí me lo parece. Diciéndolo, desmenuzaba los cristales. Amigo querido, dijo Golfin con emoción y lástima, es verdaderamente triste que usted no pueda conocer que ese pedrusco no merece la atención del hombre. Mientras esté suspendido sobre nuestras cabezas, el infinito rebaño de maravillosas luces que llenan la bóveda del cielo. El ciego volvió su rostro hacia arriba y dijo con profunda tristeza, ¿Es verdad que existís estrellas? Dios es inmensamente grande y misericordioso, observó Golfin, poniendo su mano sobre el hombro de su acompañante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, amigo mío? Se han visto, se ven todos los días casos muy raros. Mientras esto decía, le miraba de cerca, tratando de examinar a la escasa claridad de la noche las pupilas del joven. Fijo y sin mirada, el ciego volvía sonriendo su rostro hacia donde sonaba la voz del doctor. No tengo esperanza, murmuró. Habían salido a un sitio despejado. La luna, más clara a cada rato, iluminaba praderas ondulantes y largos taludes que parecían las escarpas de inmensas fortificaciones. A la izquierda, y a regular altura, vio el doctor un grupo de blancas casas en el mismo borde de la vertiente. Aquí, a la izquierda, dijo el ciego, está mi casa. Allá arriba, ¿sabe usted? Aquellas tres casas es lo que queda del lugar de Aldeacorba de Suso. Lo demás ha sido expropiado en diversos años para beneficiar el terreno. Todo aquí debajo es calamina. Nuestros padres vivían sobre miles de millones sin saberlo. Esto decía cuando se vino corriendo hacia ellos una muchacha, una niña, una chicuela de ligerísimos pies y menguada estatura. Nela, Nela, dijo el ciego, ¿me traes el abrigo? Aquí está, repuso la muchacha, poniéndole un capote sobre los hombros. ¿Esta es la que cantaba? ¿Sabes que tienes una preciosa voz? ¡Ojo! exclamó el ciego con candoroso acento de encomio. ¡Canta admirablemente! Ahora, mariquilla, vas a acompañar a este caballero hasta las oficinas. Yo me quedo en casa. Ya siento la voz de mi padre que baja a buscarme. Me reñirá de seguro. ¡Allá voy! ¡Allá voy! Retírese usted pronto, amigo, dijo Golfín estrechándole la mano. El aire es fresco y puede hacerle daño. Muchas gracias por la compañía. Espero que seremos amigos, porque estaré aquí algún tiempo. Yo soy hermano de Carlos Golfín, el ingeniero de estas minas. Ah, ya. De Carlos. Es muy amigo de mi padre y mío. Le esperaba a usted desde ayer. Llegué esta tarde a la estación de Villa Mojada. Dijeronme que Zocartes estaba cerca y que podía venirme a pie. Como me gusta ver el paisaje y hacer ejercicio, y como me dijeron que adelante, siempre adelante, eché a andar, mandando mi equipaje en un carro. Ya ve usted cómo me perdí. Pero no hay mal que por bien no venga. Le he conocido a usted y seremos amigos, quizá muy amigos. Vaya, adiós. A casa pronto que el fresco de septiembre no es bueno. Esta señora Nela tendrá la bondad de acompañarme. De aquí a las oficinas no hay más que un cuarto de hora de camino. Poca cosa. Cuidado no tropiece usted en los rails. Cuidado al bajar el plano inclinado, suelen dejar los vagonetes sobre la vía, y con la humedad la tierra está como jabón. Adiós, caballero y amigo mío. Buenas noches. Subió por una empinada escalera, abierta en la tierra, y cuyos peldaños estaban reforzados con vigas. Golfin siguió adelante, guiado por la Nela. Lo que hablaron merecerá capítulo aparte, por si acaso se lo daremos. 3. Un diálogo que servirá de exposición. —¡Aguarda, hija! ¡No vayas tan a prisa! —dijo Golfin deteniéndose. —¡Déjame encender un cigarro! Estaba tan serena la noche que no necesitó emplear las precauciones que generalmente adoptan contra el viento los fumadores. Encendido el cigarro, acercó la cerilla al rostro de la Nela, diciendo con bondad, —¡A ver, enséñame tu cara! Mirábale la muchacha con asombro, y sus negros ojuelos brillaron con un punto rojizo como chispa en el breve instante que duró la luz del fósforo. Era como una niña, pues su estatura debía contarse entre las más pequeñas, correspondiendo a su talle delgadísimo y a su busto mezquinamente constituido. Era como una jomenzuela, pues sus ojos no tenían el mirar propio de la infancia, y su cara revelaba la madurez de un organismo en que ha entrado o debido entrar el juicio. A pesar de esta desconformidad, era admirablemente proporcionada, y su pequeña cabeza remataba con cierta gallardía el miserable cuerpecillo. Alguien decía que era una mujer mirada con vidrio de disminución, alguno que era una niña con ojos y expresión de adolescente. No conociéndola, se dudaba si era un asombroso progreso o un deplorable atraso. —¿Qué edad tienes tú? —preguntó Legolfín, sacudiendo los dedos para arrojar el fósforo que empezaba a quemarle. —Dicen que tengo dieciséis años —replicó Lanela, examinando a su vez al doctor. —¡Dieciséis años! Atrasadilla estás, hija. Tu cuerpo es de doce a lo sumo. —¡Madre de Dios! ¡Sí, dicen que yo soy como un fenómeno! —manifestó ella en tono de lástima de sí misma. —¡Un fenómeno! —repitió Golfin, poniendo su mano sobre los cabellos de la chica. —Podrá ser. —¡Vamos, guíame! —Lanela comenzó a andar resueltamente sin adelantarse mucho. Antes bien, cuidando de ir siempre al lado del viajero, como si apreciara en todo su valor la honra de tan noble compañía. Iba descalza. Sus pies, ágiles y pequeños, denotaban familiaridad con su etudinaria con el suelo, con las piedras, con los charcos, con los abrojos. Vestía una falda sencilla y no muy larga, denotando en su rudimentario atavío, así como en la libertad de sus cabellos sueltos y cortos, rizados con nativa elegancia, cierta independencia, más propia del salvaje que del mendigo. Sus palabras, al contrario, sorprendieron a Golfin por lo recatadas y humildes, dando indicios de un carácter formal y reflexivo. Resonaba su voz con simpático acento de cortesía, que no podía ser hijo de la educación, y sus miradas eran fugaces y momentáneas, como no fueran dirigidas al suelo o al cielo. Dime, le preguntó Golfin, ¿tú vives en las minas? ¿Eres hija de algún empleado de esta posesión? Dicen que no tengo madre ni padre. Pobrecita, ¿tú trabajarás en las minas? No, señor, yo no sirvo para nada, replicó sin alzar del suelo los ojos. Pues a fe que tienes modestia. Teodoro se inclinó para mirarle el rostro. Este era delgado, muy pecoso, todo salpicado de menudas manchitas parduscas. Tenía pequeña la frente, picudilla y no falta de gracia la nariz. Negros y vividores los ojos, pero comúnmente brillaba en ellos una luz de tristeza. Su cabello, dorado oscuro, había perdido el hermoso color nativo por la incuria y su continua exposición al aire, al sol y al polvo. Sus labios apenas se veían de puros chicos y siempre estaba sonriendo. Pero aquella sonrisa era semejante a la imperceptible de algunos muertos cuando han dejado de vivir pensando en el cielo. La boca de la Nela, estéticamente hablando, era desabrida, fea. Pero quizás podía merecer elogios aplicándole el verso de Polo de Medina. Es tan linda su boca que no pide. En efecto, ni hablando, ni mirando, ni sonriendo, revelaba aquella miserable el hábito degradante de la mendicidad callejera. Golfin le acarició el rostro con su mano, tomándolo por la barba y abarcándolo casi todo entre sus gruesos dedos. —¡Pobrecita! —exclamó—, Dios no ha sido generoso contigo. ¿Con quién vives? —Con el señor Centeno, capataz de ganado en las minas. —Me parece que tú no habrás nacido en la abundancia. ¿De quién eres hija? —Dicen que mi madre vendía pimientos en el mercado de Villa Mojada. Era soltera. Me tuvo un día de difuntos, y después se fue a criar a Madrid. —¡Vaya con la buena señora! —murmuró Teodoro con malicia. —¿Quizás no tenga a nadie noticia de quién fue tu papá? —Sí, señor —replicó Lanela con cierto orgullo—. Mi padre fue el primero que encendió las luces en Villa Mojada. —¡Cáspita! —Quiero decir que cuando el ayuntamiento puso por primera vez faroles en las calles —dijo la muchacha, dando a su relato la gravedad de la historia—, mi padre era el encargado de encenderlos y limpiarlos. Yo estaba ya criada por una hermana de mi madre, que era también soltera, según dicen. Mi padre había reñido con ella. Dicen que vivían juntos. Todos vivían juntos. Y cuando iba a farolearme llevaba en el cesto, junto con los tubos de vidrio, las mechas, la aceitera. Un día dicen que subió a limpiar el farol que hay en el puente. Puso el cesto sobre el antepecho, yo me salí fuera y caíme al río. —¡Y te ahogaste! —No, señor, porque caí sobre piedras. Divina madre de Dios, dicen que antes de eso era yo muy bonita. —Sí, indudablemente eras muy bonita —afirmó el forastero con el alma inundada de bondad. —Y todavía lo eres. Pero dime otra cosa. ¿Hace mucho tiempo que vives en las minas? Dicen que hace tres años. Dicen que mi madre me recogió después de la caída. Mi padre cayó enfermo. Y como mi madre no le quiso asistir porque era malo, él fue al hospital donde dicen que se murió. Entonces vino mi madre a trabajar a las minas. Dicen que un día la despidió el jefe porque había bebido mucho aguardiente. —¿Y tu madre se fue? Vamos, ya me interesa esa señora. ¿Se fue? —Se fue a un agujero muy grande que hay allá arriba —dijo Nela, deteniéndose ante el doctor y dando a su voz el tono más patético. Y se metió dentro. —¡Canario! ¡Vaya un fin lamentable! Supongo que no habrá vuelto a salir. —No, señor —replicó la Nela con naturalidad—. Allí dentro está. —Después de esa catástrofe, pobre criatura —dijo Golfín con cariño—. Has quedado trabajando aquí. Es un trabajo muy penoso el de la minería. Tú estás teñida del color del mineral, estás raquítica y mal alimentada. Esta vida destruye las naturalezas más robustas. —No, señor, yo no trabajo. Dicen que yo no sirvo ni puedo servir para nada. —¡Quita ya, tonta! Tú eres una alhaja. —Que no, señor —dijo Nela insistiendo con energía—. Si no puedo trabajar. En cuanto cargo un peso pequeño, me caigo al suelo. Si me pongo a hacer alguna cosa difícil, enseguida me desmayo. Todo sea por Dios. Vamos, que si cayeras tú en manos de personas que te supieran manejar, ya trabajarías bien. —No, señor —repitió la Nela con tanto énfasis como si se elogiara—. Yo no sirvo más que de estorbo. —¿De modo que eres una vagabunda? —No, señor, porque acompaño a Pablo. —¿Y quién es Pablo? —Ese señorito ciego a quien usted encontró en la terrible. Yo soy su lazarillo desde hace año y medio. Le llevo a todas partes. Nos vamos por esos campos paseando. —Parece buen muchacho ese Pablo. La Nela se detuvo otra vez mirando al doctor. Con el rostro resplandeciente de entusiasmo, exclamó. —Madre de Dios, es lo mejor que hay en el mundo. Pobre amito mío. Sin vista tiene él más talento que todos los que ven. —Me gusta tu amo. Es de este país. —Sí, señor. Es hijo único de De Francisco Penáguilas, un caballero muy bueno y muy rico que vive en las casas de Aldea Corba. —Dime, ¿y a ti por qué te llaman la Nela? ¿Qué quiere decir eso? La muchacha alzó los hombros. Después de una pausa repuso. —Mi madre se llamaba la señora María Canela, pero le decían Nela. Dicen que este es nombre de perra. Yo me llamo María, mariquita. María Nela me llaman, y también la hija de la Canela. Unos me dicen María Nela, y otros nada más que la Nela. —¿Y tu amo te quiere mucho? —Sí, señor, es muy bueno. Él dice que ve con mis ojos, porque, como le llevo a todas partes, y le digo cómo son todas las cosas, todas las cosas que no puede ver. El forastero parecía muy gustoso de aquel coloquio. —Sí, señor, yo le digo todo. Él me pregunta cómo es una estrella, y yo se la pinto de tal modo hablando que para él es lo mismito que si la viera. Yo le explico todo, como son las hierbas, las nubes, el cielo, el agua y los relámpagos, las veletas, las mariposas, el humo, los caracoles, el cuerpo y la cara de las personas y de los animales. Yo le digo lo que es feo y lo que es bonito, y así se va enterando de todo. —Veo que no es flojo tu trabajo, lo feo y lo bonito. Ahí es nada. Te ocupas de eso. Dime, ¿sabes leer? —No, señor, si yo no sirvo para nada. Decía esto en el tono más convincente, y el gesto de que acompañaba su firme protesta parecía añadir. —Es usted un majadero en suponer que yo sirvo para algo. —¿No verías con gusto que tu amito recibía de Dios el don de la vista? La muchacha no contestó nada. Después de una pausa dijo, —Divino Dios, eso es imposible. —Imposible no, aunque difícil. El ingeniero, director de las minas, ha dado esperanzas al padre de mi amo. —¿De Carlos Golfín? —Sí, señor. De Carlos tiene un hermano médico que cura los ojos y, según dice, da vista a los ciegos, arregla a los tuertos y le endereza los ojos a los viscos. —¡Qué hombre más hábil! —Sí, señor. Y como ahora el médico anunció a su hermano que iba a venir, su hermano le escribió diciéndole que trajera las herramientas para ver si le podía dar vista a Pablo. —¿Y ha venido ya ese buen hombre? —No, señor. Como anda siempre allá por las Américas y las Inglaterras, parece que tardará en venir. Pero Pablo se ríe de esto, y dice que no le dará a ese hombre lo que la Virgen Santísima le negó desde él nacer. —Quizá tenga razón. Pero dime, ¿estamos ya cerca? Porque veo chimeneas que arrojan un humo más negro que el del infierno, y veo también una claridad que parece de fragua. —Sí, señor, ya llegamos. Aquellos son los hornos de la calcinación que arden día y noche. Aquí enfrente están las máquinas de lavado, que no trabajan sino de día, a mano derecha está el taller de composturas, y allá abajo, a lo último de todo, las oficinas. En efecto, el lugar aparecía a los ojos de Golfin, como lo describía Marianela. Esparciéndose el humo por falta de aire, envolvía en una como gaza oscura y sucia todos los edificios, cuyas masas negras señalabanse confusa y fantásticamente sobre el cielo iluminado por la luna. —Más hermoso es esto para verlo una vez que para vivir aquí —indicó Golfin apresurando el paso. —La nube de humo lo envuelve todo, y las luces forman un disco borroso como el de la luna en las noches de bochorno. —¿En dónde están las oficinas? —Allá. Ya pronto llegamos. Después de pasar por delante de los hornos, cuyo calor obligóle a apretar el paso, el doctor vio un edificio tan negro y ahumado como todos los demás. Verlo y sentir los gratos sonidos de un piano teclado con verdadero frenesí musical fue todo uno. —¡Música tenemos! ¡Conozco las manos de mi cuñada! —Es la señorita Sofía que toca —afirmó María. Claridad de alegres habitaciones lucía en los huecos, y el balcón principal estaba abierto. Veías en él una pequeña ascua. Era la lumbre de un cigarro. Antes que el doctor llegase, aquella ascua cayó, describiendo una perpendicular y dividiéndose en menudas y saltonas chispas. Era que el fumador había arrojado la colilla. —¡Allí está el fumador sempiterno! —gritó el doctor con acento del más vivo cariño. —¡Carlos! ¡Carlos! —¡Teodoro! —contestó una voz en el balcón. Cayó el piano, como un ave cantora que se asusta del ruido. Sonaron pasos en la casa. El doctor dio una moneda de plata a su guía y corrió hacia la puerta. 4. LA FAMILIA DE PIEDRA Menudeando el paso y saltando sobre los obstáculos que hallaba en su camino, Lanela se dirigió a la casa que está detrás de los talleres de maquinaria, y junto a las cuadras, donde rumiaban pausada y gravemente las sesenta mulas del establecimiento. Era la morada del señor Centeno, de moderna construcción. Si bien nada elegante ni aún cómoda. Baja de techo, pequeña para albergar en sus tres piezas, a los esposos Centeno, a los cuatro hijos de los esposos Centeno, al gato de los esposos Centeno, y, por añadidura, a Lanela. La casa, no obstante, figuraba en los planos de vitela de aquel gran establecimiento, ostentando orgullosa, como otras muchas, este letrero. Vivienda de Capatazis. En lo interior, el edificio servía para probar prácticamente un aforismo que ya conocemos, por haberlo visto enunciado por la misma Marianela. Es, a saber, que ella, Marianela, no servía más que de estorbo. En efecto, allí había sitio para todo. Para los esposos Centeno, para las herramientas de sus hijos, para mil cachivaches de cuya utilidad no hay pruebas inconclusas, para el gato, para el plato en que comía el gato, para la guitarra de etanasio, para los materiales que él mismo empleaba en componer garrotes, cestas, para media docena de colleras viejas de mulas, para la jaula del mirlo, para los dos peroles inútiles, para un altar, en que la de Centeno ponía a la divinidad ofrenda de flores de trapo y unas velas seculares, colonizadas por las moscas. Para todo absolutamente, menos para la hija de la canela. Frecuentemente se oía, que no se he de dar un paso sin tropezar con esta condenada anela. También se oía esto, ¡Vete a tu rincón, que criatura! ¡Ni hace, ni deja hacer a los demás! La casa costaba de tres piezas y un desván. Era la primera, a más de comedor y sala, alcoba de los centenos mayores. En la segunda dormían las dos señoritas, que eran ya mujeres, y se llamaban la mariuca y la pepina. Tanacio, el primogénito, se agasajaba en el desván. Y Celipín, que era el más pequeño de la familia, y frisaba en los doce años, tenía su dormitorio en la cocina, la pieza más interna, más remota, más crepuscular, más ahumada y más inhabitable de las tres que componían la morada centenil. La anela, durante los largos años de su residencia allí, había ocupado distintos rincones, pasando de uno a otro, conforme lo exigía, la instalación de mil objetos, que no servían sino para robar a los seres vivos su último pedazo de suelo habitable. En cierta ocasión, no conocemos la fecha con exactitud, Tanacio, que era tan imposibilitado de piernas como de ingenio, y se había dedicado a la construcción de cesta de avellano, puso en la cocina, formando pila, hasta media docena de aquellos ventrudos ejemplares de su industria. Entonces, la de la canela volvió tristemente sus ojos en derredor, sin hallar sitio donde albergarse. Pero la misma contrariedad sugirió la repentina y felicísima idea, que al instante puso en ejecución. Metióse bonitamente en una cesta, y así pasó la noche en fácil y tranquilo sueño. Indudablemente aquello era bueno y cómodo. Cuando tenía frío, tapábase con otra cesta. Desde entonces, siempre que había garrotes grandes, no careció de estuche en que encerrarse. Por eso decían en la casa, «Duerme como una laja». Durante la comida, y entre la algazara de una conversación animada sobre el trabajo de la mañana, oíase una voz que bruscamente decía, «Toma». La Nela recogía una escudilla de manos de cualquier centeno, grande o chico, y se sentaba contra el arca a comer sosegadamente. También solía oírse al fin de la comida la voz áspera y becerril del señor centeno, diciendo a su esposa en tono de reconvención, «Mujer, que no has dado nada a la pobre Nela». A veces acontecía que la señana —este nombre se había formado de señora Ana— moviera la cabeza para buscar con los ojos, por entre los cuerpos de sus hijos, algún objeto pequeño y lejano, y que al mismo tiempo dijera, «¿Pues qué? ¿Estaba ahí? Yo pensé que también hoy se había quedado en Aldeacorba». Por las noches, después de cenar, rezaban el rosario. Tambaleándose como sacerdotisas de Baco y revolviendo sus apretados puños en el hueco de los ojos, la mariuca y la pepina se iban a sus lechos, que eran cómodos y confortantes, paramentados con abigarradas colchas. Poco después oíase un roncante dúo de contraltos aletargados que duraba sin interrupción hasta el amanecer. Tanacio subía al alto aposento, y Celipín se acurrucaba sobre araposas mantas, no lejos de las cestas, donde desaparecía la anhela. Acomodados así los hijos, los padres permanecían un rato en la pieza principal, y mientras Centeno, sentándose estiradamente junto a la mesilla y tomando un periódico, hacía mil muecas y visajes que indicaban el atrevido intento de leerlo. La señana sacaba del arca una media repleta de dinero, y después de contado y de añadir o quitar algunas piezas, lo volvía a poner cuidadosamente en su sitio. Sacaba después diferentes líos de papel que contenían monedas de oro, y trasegaba algunas piezas de uno en otro apartadijo. Entonces solían oírse frases sueltas como estas, He tomado treinta y dos reales para el refajo de la mariuca. A Tanacio le he puesto los seis reales que se le quitaron. Solo nos faltan once duros para los quinientos. O como estas. Señores diputados que dijeron sí, ayer celebró una conferencia, etc. Los dedos de eseñana sumaban, y el desinforoso Centeno seguía tembloroso y vacilante los renglones para poder guiar su espíritu por aquel laberinto de letras. Aquellas frases iban poco a poco, resolviéndose en palabras sueltas. Después en monosílabos. Oíase un bostezo, otro, y al fin todo quedaba en plácido silencio, después de extinguida la luz, a cuyo resplandor había enriquecido sus conocimientos el capataz de mulas. Una noche, después que todo cayó, dejóse oír ruido de cestas en la cocina. Como allí había alguna claridad, porque jamás se cerraba la madera del ventanillo, Silipín Centeno, que no dormía aún, vio que las dos cestas más altas, colocadas una contra a otra, se separaban, abriéndose como las conchas de un bivalvo. Por el hueco aparecieron la naricilla y los negros ojos de la Nela. —¡Celipín! ¡Celipinillo! —dijo ésta sacando también su mano. —¿Estás dormido? —¡No! ¡Despierto estoy! —¡Nela! ¡Pareces una almeja! ¿Qué quieres? —¡Toma! Toma esta peseta que me dio esta noche un caballero, hermano de Carlos. —¿Cuánto has juntado ya? Este sí que es regalo. Nunca te había dado más que cuartos. —¡Dame acá! ¡Muchas gracias, Nela! —dijo el muchacho incorporándose para tomar la moneda. —¡Cuarto a cuarto! Ya me has dado el pie de treinta y dos reales. Aquí lo tengo en el seno. Muy bien guardadito en el saco que me diste. Eres una real moza. —Yo no quiero para nada el dinero. Guárdalo bien, porque si la señana te lo descubre, creerá que es para vicios, y te pegará con el palo grande. —¡No! ¡No es para vicios! ¡No es para vicios! —dijo el chico con energía, oprimiéndose el seno con una mano, mientras sostenía su cabeza en la otra. —¡Es para hacerme hombre de provecho, Nela! —¡Para hacerme hombre de pesquis, como muchos que conozco! El domingo, si me dejan ir a Villa Mojada, he de comprar una cartilla para aprender a leer, ya que aquí no quieren enseñarme. Corcholis, aprenderé solo. ¡Ay, Nela! Dicen que de Carlos era hijo de uno que barría las calles en Madrid. Él solo, solito él, con la ayuda de Dios, aprendió todo lo que sabe. —Puede que pienses tú hacer lo mismo, bobo. —¡Córcholis! Puesto que mis padres no quieren sacarme de estas condenadas minas, yo me buscaré otro camino. Sí, ya verás quién es Celipín. —Yo no sirvo para esto, Nela. Deja tú que tengas reunida una buena cantidad, y verás, verás, cómo me planto en la villa y allí o tomo el tren para irme a Madrid, o un vapor que me lleve a las islas de allá lejos, o me meto a servir con tal que me dejen estudiar. —¡Madre de Dios divino! ¡Qué calladas tenías esas picardías! —dijo la Nela, abriendo más las conchas de su estuche y echando fuera toda la cabeza. —¿Pero tú me tienes por bobo? ¡Ay, Nelilla! Estoy rabiando. Yo no puedo vivir así. Yo me muero en las minas. ¡Córcholis! Paso las noches llorando y me muerdo las manos y no te asustes. Nela, ni me creas malo por lo que voy a decirte. A ti sola te lo digo. —¿Qué? Que no quiero a mi madre ni a mi padre como los debiera querer. —¡Ea! Pues si haces eso, no te vuelvo a dar un real. Celipín, por amor de Dios, piensa bien lo que dices. —¡No lo puedo remediar! Ya ves cómo nos tienen aquí, ¡córcholis! No somos gente sino animales. A veces se me pone en la cabeza que somos menos que las mulas, y yo me pregunto si me diferencio en algo de un borrico. Coger una cesta llena de mineral y echarla en un vagón. Empujar el vagón hasta los hornos. Revolver con un palo el mineral que se está lavando. ¡Ay! Al decir esto, los sollozos cortaban la voz del infeliz muchacho. —¡Córcholis! El que pase muchos años en este trabajo al fin se ha de volver malo, y sus sesos serán de calamina. —¡No! Celipín no sirve para esto. Les digo a mis padres que me saquen de aquí, me pongan a estudiar, y responden que son pobres y que yo tengo mucha fantasía. —¡Nada, nada! No somos más que bestias que ganamos un jornal. ¿Pero tú no me dices nada? La Nela no respondió. Quizá comparaba la triste condición de su compañero con la suya propia, hallando ésta infinitamente más aflictiva. —¿Qué quieres tú que yo te diga? replicó al fin. Como yo no puedo ser nunca nada, como yo no soy persona, nada te puedo decir. Pero no pienses esas cosas malas, no pienses eso de tus padres. —Tú lo dices por consolarme, pero bien ves que tengo razón, y me parece que estás llorando. —Yo no. —Sí, tú estás llorando. —Cada uno tiene sus cositas que llorar —repuso María con voz sofocada—, pero es muy tarde, celipe, y es preciso dormir. —Todavía no. ¡Córcholis! —Sí, hijito. Duérmete y no pienses en esas cosas malas. Buenas noches. Cerraronse las conchas de almeja, y todo quedó en silencio. Se ha declamado mucho contra el positivismo de las ciudades. Plaga que, entre las galas y el esplendor de la cultura, corroe los cimientos morales de la sociedad. Pero hay una plaga más terrible, y es el positivismo de las aldeas, que petrifica millones de seres, matando en ellos toda ambición noble y encerrándoles en el círculo de una existencia mecánica, brutal y tenebrosa. Hay en nuestras sociedades enemigos muy espantosos, a saber, la especulación, el agio, la metalización del hombre culto, el negocio, pero sobre éstos descuella un monstruo que a la callada destroza más que ninguno. Es la codicia del aldeano. Para el aldeano codicioso, no hay ley moral, ni religión, ni nociones claras del bien. Todo esto se resuelve en su alma con supersticiones y cálculos groseros, formando un todo inexplicable. Bajo el hipócrita candor, se esconde una aritmética parda que supera en agudeza y perspicacia a cuanto idearon los matemáticos más expertos. Un aldeano que toma el gusto a los ochavos y sueña con trocarlos en plata para convertir después la plata en oro, es la bestia más innoble que pueda imaginarse. Porque tiene todas las malicias y sutilezas del hombre, y una sequedad de sentimientos que espanta. Su alma se va condensando, hasta no ser más que un graduador de cantidades. La ignorancia, la rusticidad, la miseria en el vivir, completan esta abominable pieza, quitándole todos los medios de disimular su descarnado interior. Contando por los dedos, es capaz de reducir a números todo el orden moral, la conciencia y el alma toda. La señana y el señor centeno, que habían hallado al fin después de mil angustias su pedazo de pan en las minas de Socartes, reunían con el trabajo de sus cuatro hijos un jornal que les habría parecido fortuna de príncipes en los tiempos en que andaban de feria en feria vendiendo pucheros. Debe decirse, tocante a las facultades intelectuales del señor centeno, que su cabeza, en opinión de muchos, rivalizaba en dureza con el martillo pilón montado en los talleres. No así tocante a las de Señana, que parecía mujer de muchísimo caletre y trastienda, y gobernaba toda la casa como gobernaría el más sabio príncipe sus estados. Ella apandaba bonitamente el jornal de su marido y de sus hijos, que era una hermosa suma, y cada vez que había cobranza, parecíale que entraba por las puertas de su casa el mismo Jesús sacramentado. Tal era el gusto que la vista de las monedas le producía. La Señana daba muy pocas comodidades a sus hijos, en cambio de la hacienda que con las manos de ellos iba formando. Pero como no se quejaban de la degradante miseria en que vivían, como no mostraban nunca pujos de emancipación ni anhelo de otra vida mejor y más digna de seres inteligentes, la Señana dejaba correr los días. Muchos pasaron, antes que sus hijas durmieran en camas. Muchísimos, antes que cubrieran sus losanas carnes con vestidos decentes. Dábales de comer sobria y metódicamente, haciéndose partidaria en esto de los preceptos higiénicos más en boga. Pero la comida en su casa era triste, como un pienso dado a seres humanos. En cuanto al pasto intelectual, la Señana creía firmemente que con la erudición de su esposo el señor Centeno, adquirida en copiosas lecturas, tenía bastante la familia para merecer el dictado de sapientísima. Por lo cual no trató de atiborrar el espíritu de sus hijos con las rancias enseñanzas que se daban en la escuela. Si los mayores asistieron a ella, el más pequeño viose libre de maestros y engolfado vivía durante doce horas diarias en el embrutecedor trabajo de las minas, con lo cual toda la familia navegaba ancha y holgadamente por el inmenso piélago de la estupidez. Las dos hembras, Mariuca y Pepina, no carecían de encantos, siendo los principales su juventud y su robustez. Una de ellas leía de corrido, la otra no. Y en cuanto a conocimientos del mundo, fácilmente se comprende que no careciera de algunos rudimentos quien vivía entre risueño coro de ninfas de distintas edades y procedencias, ocupadas en un trabajo mecánico y con boca libre. Mariuca y Pepina eran muy apechugadas, muy derechas, fuertes y erguidas como amazonas. Vestían falda corta, mostrando media pantorrilla y el carnoso pie descalzo. Y sus rudas cabezas habrían lucido mucho, sosteniendo un arquitrave como las mujeres de la caria. El polvillo de la calamina que las teñía de pies a cabeza, como a los demás trabajadores de las minas, dábales aire de colosales figuras de barro crudo. Tanacio era un hombre apático. Su falta de carácter y de ambición rayaban en el idiotismo. Encerrado en las cuadras desde su infancia, ignorante de toda travesura, de toda contrariedad, de todo placer, de toda pena. Aquel joven, que ya había nacido dispuesto a ser máquina, se convirtió poco a poco en la herramienta más grosera. El día en que semejante ser tuviera una idea propia, se cambiaría el orden admirable de todas las cosas por el cual ninguna piedra puede pensar. Las relaciones de esta prole con su madre, que era la gobernadora de toda la familia, eran las de una docilidad absoluta por parte de los hijos y de un dominio soberano por parte de la señana. El único que solía mostrar indicios de rebelión era el chiquitín. La señana, en sus cortos alcances, no comprendía aquella aspiración diabólica a dejar de ser piedra. ¿Por ventura había existencia más feliz y ejemplar que la de los peñascos? No admitía, no, que fuera cambiada, ni aún por la de canto rodado. Y señana amaba a sus hijos, pero hay tantas maneras de amar. Ella les ponía por encima de todas las cosas, siempre que se vinieran a trabajar perpetuamente en las minas, a amasar en una sola arteza todos sus jornales, a obedecerla ciegamente, y a no tener aspiraciones locas, ni afán de lucir galas, ni de casarse antes de tiempo, ni de aprender diabluras, ni de meterse en sabidurías, porque los pobres, decía, siempre habían de ser pobres, y como pobres portarse. Y no querer parlanchinear como los ricos y gente de la ciudad que estaba toda comida de vicios y podrida de pecados. Hemos descrito el trato que tenían en casa de Centeno los hijos, para que se comprenda el que tendría la Nela, criatura abandonada, sola, inútil, incapaz de ganar jornal, sin pasado, sin porvenir, sin abolengo, sin esperanza, sin personalidad, sin derecho a nada más que al sustento. Señala, se lo daba, creyendo firmemente que su generosidad rayaba en heroísmo. Repetidas veces dijo para sí al llenar la escudilla de la Nela, «¡Qué bien me gano mi puestico en el cielo!» Y lo creía como el Evangelio. En su cerrada mollera no entraba ni podía entrar otras luces sobre el santo ejercicio de la caridad. No comprendía que una palabra cariñosa, un halago, un trato delicado y amante que hicieran olvidar al pequeño su pequeñez, al miserable su miseria, son heroísmos de más precio que el bodrio sobrante de una mala comida. ¿Por ventura no se daba lo mismo al gato? Y éste al menos oía las voces más tiernas. Jamás oyó la Nela que se la llamara «michita, monita», ni que le dijeran «re preciosa», ni otros vocablos melosos y conmovedores con que era obsequiado el gato. Jamás se le dio a entender a la Nela que había nacido de criatura humana como los demás habitantes de la casa. Nunca fue castigada, pero ella entendió que este privilegio se fundaba en la desdeñosa lástima que inspiraba su menguada constitución física, y de ningún modo en el aprecio de su persona. Nunca se le dio a entender que tenía un alma pronta a dar ricos frutos si se la cultivaba con esmero, ni que llevaba en sí, como los demás mortales, ese destello del eterno saber que se nombra inteligencia humana, y que de aquel destello podrían salir infinitas luces y lumbre bienhechora. Nunca se le dio a entender que en su pequeñez fenomenal llevaba en sí el germen de todos los sentimientos nobles y delicados, y que aquellos menudos brotes podían ser flores hermosísimas y lozanas, sin más cultivo que una simple mirada de vez en cuando. Nunca se le dio a entender que tenía derecho por el mismo rigor de la naturaleza al criarla, a ciertas atenciones de que pueden estar exentos los robustos, los sanos, los que tienen padres y casa propia, pero que corresponden por jurisprudencia cristiana al inválido, al pobre, al huérfano y al desheredado. Por el contrario, todo le demostraba su semejanza con un canto rodado, el cual ni siquiera tiene forma propia, sino aquella que le dan las aguas que lo arrastran y el puntapié del hombre que lo desprecia. Todo le demostraba que su jerarquía dentro de la casa era inferior a la del gato, cuyo lomo recibía las más finas caricias, y a la del mirlo que saltaba en su jaula. Al menos de éstos no se dijo nunca con cruel compasión. ¡Pobrecita! Mejor cuenta le hubiera tenido morirse. 5. Trabajo, paisaje, figura. El humo de los hornos que durante toda la noche velaban respirando con bronco resoplido se plateó vagamente en sus espirales más remotas. Apareció risueña claridad por los lejanos términos y detrás de los montes, y poco a poco fueron saliendo sucesivamente de la sombra de los cerros que vean azocartes, los inmensos taludes de tierra rojiza, los negros edificios. La campana del establecimiento gritó con aguda voz, ¡al trabajo! Y cien y cien hombres soñolientos salieron de las casas, cabañas, chozas y agujeros. Rechinaban los gosnes de las puertas. De las cuadras salían pausadamente las mulas, dirigiéndose solas al abrevadero. Y el establecimiento, que poco antes semejaba a una mansión fúnebre, alumbrada por la claridad infernal de los hornos, se animaba, moviendo sus miles de brazos. El vapor principió a zumbar en las calderas del gran automóvil, que hacía funcionar a un tiempo los aparatos de los talleres y el aparato de lavado. El agua, que tan principal papel desempeñaba en esta operación, comenzó a correr por las altas cañerías, de donde debía saltar sobre los cilindros. Risotadas de mujeres y ladridos de hombres que venían a tomar la mañana, precedieron a la faena. Y al fin empezaron a girar las cribas cilíndricas con infernal chillido. El agua corría de una en otra, pulverizándose, y la tierra sucia se atormentaba con vertiginoso voltear, rodando y cayendo de rueda en rueda, hasta convertirse en fino polvo achocolatado. Sonaba aquello como mil mandíbulas de dientes flojos que mascaran arena. Parecía molino por el movimiento mareante, caleidoscopio por los juegos de la luz del agua y de la tierra. Enorme sonajero, de innúmeros cachivaches compuesto por el ruido. No se podía fijar la atención sin sentir vértigo, en aquel voltear incesante de una infinita madeja de hilos de agua, hora claros y transparentes, hora teñidos de rojo por la arcilla ferruginosa. Ni cabeza humana que no estuviera hecha a tal espectáculo, podría presenciar el feroz combate de mil ruedas dentadas, que sin cesar se mordían unas a otras, y de ganchos que se cruzaban rolléndose, y de tornillos que al girar clamaban con lastimero quejido pidiendo aceite. El lavado estaba al aire libre. Las correas de transmisión venían zumbando desde el departamento de la máquina. Otras correas se pusieron en movimiento, y entonces oyóse un estampido rítmico, un rísono compás, a la manera de gigantescos pasos o de un violento latido interior de la madre tierra. Era el gran martillo pilón del taller, que había empezado a funcionar. Su formidable golpe machacaba el hierro como blanda pasta, y esas formas de ruedas, ejes y railes, que nos parecen eternas por lo duras, empezaban a desfigurarse, torciéndose y haciendo muecas como rostros afligidos. El martillo, dando porrazos uniformes, creaba formas nuevas tan duras como las geológicas, que son obra laboriosa de los siglos. Se parecen mucho, sí, las obras de la fuerza a las de la paciencia. Hombres negros que parecían el carbón humanado, se reunían en torno a los objetos de fuego que salían de las fraguas, y cogiéndolos con aquella prolongación incandescente de los dedos, a quien llaman tenazas, los trabajaban. Extraña escultura la que tiene por genio el fuego y por cincel al martillo. Las ruedas y ejes de los millares de vagonetes, las piezas estropeadas del aparato de lavado, recibían allí compostura y eran construidos los picos, asadas y carretillas. En el fondo del taller las sierras hacían chillar la madera, y aquel mismo hierro, educado en el trabajo por el fuego, destrozaba las generosas fibras del árbol arrancado a la tierra. También afuera, las mulas habían sido enganchadas a los largos trenes de monetes. Veíaselas pasar arrastrando tierra inútil para verterla en los taludes, o mineral para conducirlo al lavadero. Cruzábanse unos con otros aquellos largos reptiles sin chocar nunca. Entraban por la boca de las galerías, siendo entonces perfecta su semejanza con los resbaladizos habitantes de las húmedas grietas, y cuando en las oscuridades del túnel relinchaba la indócil mula, creíase que los aureos disputaban chillando. Allá, en lo último, en las más remotas cañadas, centenares de hombres golpeaban con picos la tierra para arrancarle pedazo a pedazo su tesoro. Eran los escultores de aquellas caprichosas e ingentes figuras que permanecían en pie, atentas, con gravedad silenciosa, a la invasión del hombre en las misteriosas esferas geológicas. Los mineros derrumbaban aquí, horadaban allá, cavaban más lejos, rasguñaban en otra parte, rompían la roca cretácea, desbarataban las graciosas láminas de pizarras amnita y esquistosa, despreciaban la caliza arcillosa, apartaban la limonita y el oligisto, destrozaban la preciosa dolomía, revolviendo incesantemente hasta dar con el silicato de zinc. Esa plata de Europa, que, no por ser la materia de que se hacen las cacerolas, deja de ser grandiosa fuente de bienestar y civilización. Sobre ella ha alzado Bergia, el estandarte de su grandeza moral y política. ¡Oh, la hojalata tiene también su epopeya! El cielo estaba despejado, el sol derramaba libremente sus rayos, y la vasta pertenencia de Socartes resplandecía con súbito tono rojo. Rojas eran las peñas esculturales, rojo el mineral precioso, roja la tierra inútil acumulada en los largos túneles, semejantes a babilónicas murallas. Rojo el suelo, rojos los carriles y los vagones, roja toda la maquinaria, roja el agua, rojos los hombres y las mujeres que trabajaban en toda la extensión de Socartes. El color subido de ladrillo era uniforme, con ligeros cambiantes y general en todo, en la tierra y las casas, en el hierro y en los vestidos. Las mujeres ocupadas en lavar parecían una playa de equívocas ninfas de barro ferruginoso crudo. Por la cañada abajo, en dirección al río, corría un arroyo de agua encarnada. Creeríase que era el sudor de aquel gran trabajo de hombres y máquinas, del hierro y de los músculos. La Nela salió de su casa. También ella, a pesar de no trabajar en las minas, estaba teñida ligeramente de rojo, porque el polvo de la tierra calaminífera no perdona a nadie. Llevaba en la mano un mendrugo de pan que le había dado la señana para desayunarse, y comiéndoselo marchaba a prisa, sin distraerse con nada, formal y meditabunda. No tardó en pasar más allá de los edificios, y después de subir el plano inclinado, subió la escalera labrada en la tierra, hasta llegar a las casas de la barriada de Aldeacorba. La primera que se encontraba era una primorosa vivienda infanzona, grande, sólida, alegre, restaurada y pintada recientemente, con cortafuegos de piedra, aleros labrados y ancho escudo circundado de follaje granítico. Antes faltara en ella el escudo que la parra, cuyos armientos cargados de hoja parecían un bigote que aquella tenía en el lugar correspondiente de su cara, siendo las dos ventanas los ojos, el escudo la nariz y el largo balcón la boca, siempre riendo. Para que la personificación fuera completa, salía del balcón una viga, destinada a sujetar la cuerda de tender ropa, y con tal accesorio, la casa con rostro estaba fumándose un cigarro puro. Su tejado era en figura de gorra de cuartel, y tenía una ventana de guardilla que parecía una borla. La chimenea no podía ser más que una oreja. No era preciso ser fisonomista para comprender que aquella casa respiraba paz, bienestar y una conciencia tranquila. Dábale acceso un patiecillo circundado de tapias, y al costado derecho tenía una hermosa huerta. Cuando la nela entró, salían las vacas que iban a la pradera. Después de cambiar algunas palabras con el gañán, que era un mocetón formidable, así como de tres cuartas de alto y de diez años de edad, dirigióse a un señor obeso, bigotudo, entrecano, encarnado, de simpático rostro y afable mirar, de aspecto entre soldadesco y campesino, el cual apareció en mangas de camisa, con tirantes y mostrando hasta el codo los velludos fornidos brazos. Antes que la muchacha hablara, el señor de los tirantes volvióse adentro y dijo, —¡Hijo mío, aquí tienes a la nela! Salió de la casa un joven, estatua del más excelso barro humano, grave, derecho, con la cabeza inmóvil y los ojos clavados y fijos en sus órbitas, como lentes expuestos en un muestrario. Su cara parecía de marfil, contorneada con exquisita finura. Mas teniendo su tez la suavidad de la de una doncella, era varonil en gran manera, y no había en sus facciones parte alguna ni rasgo que no tuviera aquella perfección soberana con que fue expresado hace miles de años el pensamiento helénico. Aún sus ojos, puramente escultóricos, porque carecían de vista, eran hermosísimos, grandes y rasgados. Desvirtuábalos su fijeza y la idea de que tras aquella fijeza estaba la noche. Falto del don que constituye el núcleo de la expresión humana, aquel rostro, de antino o ciego, poseía la fría serenidad del mármol, convertido por el genio y el pincel en estatua y por la fuerza vital en persona. Un soplo, un rayo de luz, una sensación bastarían para animar la hermosa piedra, que teniendo ya todas las galas de la forma, carecía tan sólo de la conciencia de su propia belleza, la cual emana de la facultad de conocer la belleza exterior. Parecía tener veinte años, y su cuerpo sólido y airoso, con admirables proporciones construido, era digno en todo de la sinigual cabeza que sustentaba. Jamás se vio incorrección más lastimosa de la naturaleza que la que tan acabado tipo de la humana forma representaba, recibiendo por una parte admirables dones, y siendo privado por otra de la facultad que más comunica al hombre con sus semejantes, y con el maravilloso conjunto de todo lo creado. Era tal la incorrección que aquellos prodigiosos dones quedaban como inútiles, del mismo modo que si al ser creadas todas las cosas, hubiéralas dejado el Hacedor a oscuras, para que no pudieran recrearse en sus propios encantos, para que la imperfección, ira de Dios, fuese más manifiesta, había recibido el joven por tentosa luz interior, un entendimiento de primer orden. Esto, y carecer de la facultad de percibir la idea visible, que es la forma, siendo al mismo tiempo, divino como un ángel, hermoso como un hombre, y ciego como un vegetal, era fuerte cosa, ciertamente. No comprendemos, ¡ay!, el secreto de estas horrendas incorrecciones. Si lo comprendiéramos, se abrirían para nosotros las puertas que ocultan primordiales misterios del orden moral y del orden físico. Comprenderíamos el inmenso misterio de la desgracia, del mal, de la muerte, y podríamos medir la perpetua sombra que sin cesar sigue al bien y a la vida. Don Francisco Penáguilas, padre del joven, era un hombre más que bueno, era inmejorable, superiormente discreto, bondadoso, afable, honrado y magnánimo, no falto de instrucción. Nadie le aborreció jamás. Era el más respetado de todos los labradores ricos del país. Y más de una cuestión se arregló por la mediación, siempre inteligente, del señor de Aldeacorba de Suso. La casa en que le hemos visto fue su cuna. Había estado de joven en América, y al regresar a España, sin fortuna, había entrado a servir en la Guardia Civil. Retirado a su pueblo natal, donde se dedicaba a la labranza y a la ganadería, heredó regular hacienda, y en la época de nuestra historia, acababa de heredar otra muy grande. Su esposa, que era andaluza, había muerto en edad muy temprana, dejándole un solo hijo, que desde el nacer demostró hallarse privado en absoluto del más precioso de los sentidos. Esto fue la pena más aguda que amargó los días del buen padre. ¿Qué le importaba llegar riqueza, y ver que la fortuna favorecía sus intereses, y sonreía en su casa? ¿Para quién era esto? Para quien no podía ver ni las gordas vacas, ni las praderas risueñas, ni las repletas trojes, ni la huerta cargada de frutas. De Francisco hubiera dado sus ojos a su hijo, quedándose él ciego el resto de sus días, si esta especie de generosidades fuesen practicables en el mundo que conocemos. Pero como no lo son, no podía de Francisco dar realidad al noble sentimiento de su corazón, sino proporcionando al desgraciado joven todo cuanto pudiera hacerle agradable la oscuridad en que vivía. Para él eran todos los cuidados, y los infinitos mimos y delicadezas, cuyo secreto pertenece a las madres, y algunas veces a los padres, cuando faltan aquellas. Jamás contrariaba a su hijo en nada que fuera para su consuelo y entretenimiento en los límites de lo honesto y moral. Divertíale con cuentos y lecturas. Tratábale con solícito esmero atendiendo a su salud, a sus goces legítimos, a su instrucción y a su educación cristiana. Porque el señor de Penáguilas, que era un sí y es no es severo de principios, decía, No quiero que mi hijo sea ciego dos veces. Viéndole salir, y que la Nela le acompañaba afuera, dijoles cariñosamente, No os alejéis mucho, no corráis, adiós. Miróles desde la aportalada hasta que dieron vuelta a la tapia de la huerta. Después entró porque tenía que hacer varias cosas, escribir una esquela a su hermano Manuel, ordeñar una vaca, podar un árbol, y ver si había puesto la gallina pintada. 6. Tonterías. Pablo y Marianela salieron al campo precedidos de Choto, que iba y volvía gozoso y saltón, moviendo la cola y repartiendo por igual sus caricias entre su amo y el lazarillo de su amo. Nela, dijo Pablo, hoy está el día muy hermoso, el aire que corre suave y fresco, y el sol calienta sin quemar. ¿A dónde vamos? Echaremos por estos prados adelante, replicó la Nela, metiendo su mano en una de las faltriqueras de la Americana del Mancebo. A ver qué me has traído hoy. Busca bien, y encontrarás algo, dijo Pablo riendo. ¡Ah, madre de Dios, chocolate crudo! Y poco que me gusta el chocolate crudo. ¡Nueces! ¿Una cosa envuelta en un papel? ¿Qué es? ¡Madre de Dios, un dulce! ¡Dios divino! Pues a fe que me gusta poco el dulce. ¡Qué rico está! En mi casa no se ven nunca estas comidas ricas, Pablo. Nosotros no gastamos lujo en el comer. Verdad que no lo gastamos tampoco en el vestir. Total, no lo gastamos en nada. ¿A dónde vamos hoy? Repitió el ciego. ¡A donde quieras, niño de mi corazón! Repuso la Nela, comiéndose el dulce y arrojando el papel que lo envolvía. ¡Pide por esa boca, rey del mundo! Los negros ojuelos de la Nela brillaban de contento, y su cara de abecilla graciosa y vivaracha multiplicaba sus medios de expresión moviéndose sin cesar. Mirándola, se creía ver un relampagueo de reflejos temblorosos, como los que produce la luz sobre la superficie del agua agitada. Aquella débil criatura, en la cual parecía que el alma estaba como prensada y constreñida dentro de un cuerpo miserable, se ensanchaba y crecía maravillosamente al hallarse sola con su amo y amigo. Junto a él, tenía espontaneidad, agudeza, sensibilidad, gracia, donosura, fantasía. Al separarse, parece que se cerraban sobre ella las negras puertas de una prisión. Pues yo digo que iremos a donde tú quieras, observó el ciego. Me gusta obedecerte. Si te parece bien, iremos al bosque que está más allá del sal de oro. Esto si te parece bien. Bueno, bueno, iremos al bosque, exclamó la Nela batiendo palmas. Pero como no hay prisa, nos sentaremos cuando estemos cansados. Y que no es poco agradable aquel sitio donde está la fuente, ¿sabes, Nela? Y donde hay unos troncos muy grandes, que parecen puestos allí para que nos sentemos nosotros. Y donde se oyen cantar tantos, tantísimos pájaros, que es aquello la gloria. Pasaremos por donde está el molino de quien tú dices que habla, mascullando las palabras como un borracho. ¡Ay, qué hermoso día! Y qué contenta estoy. ¿Brilla mucho el sol, Nela? Aunque me digas que sí, no lo entenderé, porque no sé lo que es brillar. ¡Brilla mucho! ¡Sí, señorito mío! ¿Y a ti qué te puede importar eso? El sol es muy feo. No se le puede mirar a la cara. ¿Por qué? ¿Por qué duele? ¿Qué duele? La vista. ¿Qué sientes tú cuando estás alegre? ¿Cuando estoy libre, contigo, solos los dos en el campo? ¿Sí? Pues siento que me nace dentro del pecho una frescura, una suavidad dulce. ¡Ay, te quiero ver, madre de Dios, pues ya sabes cómo brilla el sol! ¿Con frescura? ¡No, tonto! ¿Pues con qué? ¡Con eso! ¿Con eso? ¿Y qué es eso? Eso afirmó nuevamente la Nela, con acento de la más firme convicción. Ya veo que esas cosas no se pueden explicar. Antes me formaba yo la idea del día y de la noche. ¿Cómo? Verás. Era de día cuando hablaba la gente. Era de noche cuando la gente callaba y cantaban los gallos. Ahora no hago las mismas comparaciones. Es de día cuando estamos juntos tú y yo. Es de noche cuando nos separamos. ¡Ay, divina madre de Dios! exclamó la Nela, echándose atrás las guedejas que le caían sobre la frente. ¡A mí, que tengo ojos, me parece lo mismo! Voy a pedirle a mi padre que te deje vivir en mi casa para que no te separes de mí. ¡Bien, bien! dijo María, batiendo palmas otra vez. Y diciéndolo, se adelantó, saltando algunos pasos, y recogiendo con extrema gracia sus faldas, empezó a bailar. ¡¿Qué haces, Nela?! ¡Ah, niño mío! Estoy bailando. Mi contento es tan grande que me han entrado ganas de bailar. Pero fue preciso saltar una pequeña cerca, y la Nela ofreció su mano al ciego. Después de pasar aquel obstáculo, siguieron por una calleja tapizada en sus dos rústicas paredes de los sanas hiedras y espinos. La Nela apartaba las ramas para que no picaran el rostro de su amigo. Y al fin, después de bajar gran trecho, subieron una cuesta por entre frondosos castaños y nogales. Al llegar arriba, Pablo dijo a su compañera, Si no te parece mal, sentémonos aquí. Siento pasos de gente. Son los aldeanos que vuelven del mercado de Omedes. Hoy es miércoles. El camino real está delante de nosotros. Sentémonos aquí antes de entrar en el camino real. Es lo mejor que podemos hacer. ¡Choto, ven aquí! Los tres se sentaron. Si está esto lleno de flores, dijo la Nela. ¡Madre, qué guapas! Cógeme un ramo. Aunque no las veo, me gusta tenerlas en mi mano. Se me figura que las oigo. Eso sí que es gracioso. Paréceme que teniéndolas en mi mano, me dan a entender. No puedo decirte cómo que son bonitas. Dentro de mí hay una cosa. No puedo decirte qué. Una cosa que responde a ellas. ¡Ay, Nela! Se me figura que por dentro yo veo algo. ¡Oh! Sí, lo entiendo. Como todos lo tenemos dentro. El sol, las hierbas, la luna y el cielo grande y azul, lleno siempre de estrellas. ¡Todo! Todo lo tenemos dentro. Quiero decir que además de las cosas divinas que hay fuera, nosotros llevamos otras dentro. Y nada más. Aquí tienes una flor, otra, otra, seis. Todas son distintas. ¿A qué no sabes tú lo que son las flores? Pues, las flores, dijo el ciego algo confuso, acercándolas a su rostro. Son unas como sonrisillas que echa la tierra. La verdad, no sé mucho del reino vegetal. ¡Madre divinísima! ¡Qué poca ciencia! exclamó María, acariciando las manos de su amigo. Las flores son las estrellas de la tierra. ¡Vaya un disparate! ¿Y las estrellas qué son? Las estrellas son las miradas de los que se han ido al cielo. Entonces, las flores son las miradas de los que se han muerto y no han ido todavía al cielo, afirmó Lanela, con la convicción y el aplomo de un doctor. Los muertos son enterrados en la tierra. Como allá abajo no pueden estar sin echar una miradilla a la tierra, echan de sí una cosa que sube en forma y manera de flor. Cuando en un prado hay muchas flores, es porque allá, en tiempos de atrás, enterraron en él a muchos difuntos. ¡No, no! replicó Pablo con seriedad. No creas desatinos. Nuestra religión nos enseña que el espíritu se separa de la carne y que la vida mortal se acaba. Lo que se entierra, Nela, no es más que un despojo, un barro inservible que no puede pensar, ni sentir, ni tampoco ver. Eso lo dirán los libros, que según dice la señana, están llenos de mentiras. Eso lo dice la fe y la razón, querida Nela. Tu imaginación te hace creer mil errores. Poco a poco yo los iré destruyendo. Y tendrás ideas buenas sobre todas las cosas de este mundo y del otro. ¡Ay! ¡Ay con el doctorcillo de tres por un cuarto! Ya, cuando has querido hacerme creer que el sol está quieto y que la tierra da vueltas a la redonda, ¿cómo se conoce que no lo ves, madre del Señor? Que me muera en este momento si la tierra nos está más quieta que un peñón, y el sol va a corre que corre. Señorito mío, no se la eche de tan sabio, que yo he pasado muchas horas de noche y de día mirando al cielo, y sé cómo está gobernada toda esa máquina. La tierra está abajo, toda llena de islitas grandes y chicas. El sol sale por allá y se esconde por allí. Es el palacio de Dios. ¡Qué tonta! ¿Y por qué no ha de ser así? ¡Ay, tú no has visto el cielo en un día claro! Hijito, parece que llueve en bendiciones. Yo no creo que pueda haber malos. No, no los puede haber. Si vuelven la cara hacia arriba y ven aquel hojazo que nos está mirando. Tu religiosidad, querida Anelilla, está llena de supersticiones. Yo te enseñaré ideas mejores. No me han enseñado nada, dijo María con inocencia. Pero yo, cabila que cavilarás, he ido sacando de mi cabeza muchas cosas que me consuelan. Y así, cuando me ocurre una buena idea, digo, esto debe de ser así y no de otra manera. Por las noches, cuando me voy sola a mi casa, voy pensando en lo que será de nosotros cuando nos muramos, y en lo mucho que nos quiere a todos la Virgen Santísima. Nuestra Madre amorosa, nuestra Madre querida, yo miro al cielo y la siento encima de mí como cuando nos acercamos a una persona y sentimos el calorcillo de su respiración. Ella nos mira de noche y de día por medio de no te rías, por medio de todas las cosas hermosas que hay en el mundo. Y esas cosas hermosas son sus ojos, tonto. Bien lo comprenderías si tuvieras los tuyos. ¿Quién no ha visto una nube blanca, un árbol, una flor, el agua corriendo, un niño, el rocío, un corderito, la luna paseándose tan maja por los cielos? Y las estrellas, que son las miradas de los buenos que se han muerto. Mal podría ir allá arriba si se quedan debajo de la tierra echando flores. Miren el sabiondo. Abajo se están mientras se van limpiando de pecados, que después suben volando arriba. La Virgen les espera. Sí, créelo, tonto. Las estrellas, ¿qué pueden ser, sino las almas de los que ya están salvos? ¿Y no sabes tú que las estrellas bajan? Pues yo, yo misma las he visto caer, así, así, haciendo una raya. Sí, señor, las estrellas bajan cuando tienen que decirnos alguna cosa. ¡Ay, Nela! exclamó Pablo vivamente. ¡Tus disparates! Con serlo tan grandes me cautivan y embelezan, porque revelan el candor de tu alma y la fuerza de tu fantasía. Todos esos errores responden a una disposición muy grande para conocer la verdad, a una poderosa facultad tuya que sería primorosa si estuvieras auxiliada por la razón y la educación. Es preciso que tú adquieras un don precioso del que yo estoy privado. Es preciso que aprendas a leer. ¿A leer? ¿Y quién me ha de enseñar? ¿Mi padre? Yo le rogaré a mi padre que te enseñe. Ya sabes que él no me niega nada. ¡Qué lástima tan grande que vivas así! Tu alma está llena de preciosos tesoros. Tienes bondad sin igual y fantasía seductora. De todo lo que Dios tiene, en su esencia absoluta, te dio a ti parte muy grande. Bien lo conozco, no veo lo de fuera, pero veo lo de dentro. Y todas las maravillas de tu alma se me han revelado desde que eres mi lazarillo, hace año y medio. Parece que fue ayer cuando empezaron nuestros paseos. No hace miles de años que te conozco, porque hay una relación tan grande entre lo que tú sientes y lo que siento yo. Has dicho ahora mil disparates, y yo, que conozco algo de la verdad acerca del mundo y de la religión, me he sentido conmovido y entusiasmado al oírte. Se me antoja que hablas dentro de mí. ¡Madre de Dios! exclamó Lanela, cruzando las manos. ¿Tendrá eso algo que ver con lo que yo siento? ¿Qué? Que estoy en el mundo para ser tu lazarillo, y que mis ojos no servirían para nada si no sirvieran para guiarte y decirte cómo son todas las hermosuras de la tierra. El ciego iriguió su cuello, repentina y vivísimamente, y extendiendo sus manos hasta tocar el cuerpecillo de su amiga, exclamó con afán, —Dime, Nela, ¿y cómo eres tú? La Nela no dijo nada. Había recibido una puñalada. 7. Más tonterías Habían descansado. Siguieron adelante, hasta llegar a la entrada del bosque que hay más allá de Sal de Oro. Detuviéronse entre un grupo de viejos nogales, cuyos troncos y raíces formaban en el suelo una serie de escalones, con musgosos huecos y recortes tan apropiados para sentarse, que el arte no los hiciera mejor. Desde lo alto del bosque corría un hilo de agua, saltando de piedra en piedra, hasta dar con su fatigado cuerpo en un estanquillo, que servía de depósito para alimentar el chorro del que se abastecían los vecinos. Enfrente, el suelo se deprimía poco a poco, ofreciendo grandioso panorama de verdes colinas pobladas de bosques y caseríos, de praderas llanas, donde pastaban con tranquilidad vagabunda centenares de reces. En el último término, dos lejanos y orgullosos cerros, que eran límite de la tierra, dejaban ver en un largo segmento azul purísimo del mar. Era un paisaje cuya contemplación revelaba al alma sus excelsas relaciones con lo infinito. Sentóse Pablo en el tronco de un nogal, apoyando su brazo izquierdo en el borde del estanque. Alzaba la derecha mano para coger las ramas que descendían hasta tocar su frente, por la cual pasaban a ratos con el mover de las hojas un rayo de sol. —¿Qué haces, Nela? —dijo el muchacho. Después de una pausa, no sintiendo ni los pasos, ni la voz, ni la respiración de su compañera. —¿Qué haces? ¿Dónde estás? —Aquí —replicó la Nela, tocándole el hombro—. Estaba mirando el mar. —¡Ah! ¿Está muy lejos? Allá se ve por los cerros de Ficóbriga. —Grande, grandísimo, tan grande que se estará mirando todo un día sin acabarlo de ver. ¿No es eso? No se ve sino un pedazo como el que coges dentro de la boca cuando le pegas una mordida a un pan. —Ya, ya, comprendo. Todos dicen que ninguna hermosura iguala a la del mar, por causa de la sencillez que hay en él. Oye, Nela, lo que voy a decirte, pero ¿qué haces? La Nela, agarrando con ambas manos la rama del nogal, se suspendía y balanceaba graciosamente. —Aquí estoy, señorito mío. Estaba pensando que por qué no nos daría Dios a nosotras, las personas, alas para volar como los pájaros. ¡Qué cosa más bonita que hacer, zas, y remontarnos y ponernos de un vuelo en aquel pico que está allá, entre Ficóbriga y el mar! Si Dios no nos ha dado alas, en cambio nos ha dado el pensamiento, que vuela más que todos los pájaros, porque llega hasta el mismo Dios. Dime tú, ¿para qué querría yo alas de pájaro si Dios me hubiera negado el pensamiento? Pues a mí me gustaría tener las dos cosas, y si tuviera alas, te cogería en mi piquito para llevarte por esos mundos y subirte a lo más alto de las nubes. El ciego alargó su mano hasta tocar la cabeza de la Nela. —Siéntate junto a mí. ¿No estás cansada? —Un poquitín —replicó ella, sentándose y apoyando su cabeza, con infantil confianza en el hombro de su amo. —Respiras fuerte, Nelilla. Tú estás muy cansada. Es de tanto volar. Pues lo que te iba a decir es esto. Hablando del mar, me hiciste recordar una cosa que mi padre me leyó anoche. Ya sabes que desde la edad en que tuve uso de razón, acostumbra a mi padre leerme todas las noches distintos libros de ciencia y de historia, de artes y de entretenimiento. Esas lecturas y estos paseos se puede decir que son mi vida toda. Diome el Señor para compensarme de la ceguera una memoria feliz, y gracias a ella he sacado algún provecho de las lecturas. Pues aunque éstas han sido sin método, yo al fin y al cabo he logrado poner algún orden en las ideas que iban entrando en mi entendimiento. ¡Qué delicias tan grandes las mías al entender el orden admirable del universo! El concertado rodar de los astros, el giro de los átomos pequeñitos, y después las leyes, más admirable aún, que gobiernan nuestra alma. También me ha recreado mucho la historia, que es un cuento verdadero de todo lo que los hombres han hecho antes de ahora, resultando, hija mía, que siempre han hecho las mismas maldades y las mismas tonterías, aunque no han cesado de mejorarse, acercándose todo lo posible, mas sin llegar nunca a las perfecciones que sólo posee Dios. Por último, me ha leído mi padre cosas sutiles y un poco hondas para ser penetradas de pronto, pero que suspenden y enamoran cuando se medita en ellas. Es lectura que a él no le agrada, por no comprenderla, y que a mí me ha cansado también unas veces deleitándome otras. Pero no hay duda que cuando se da con un autor que sepa hablar con claridad, esas materias son preciosas. Contienen ideas sobre las causas y los efectos, sobre la razón de todo lo que pensamos y el modo como lo pensamos, y enseñan la esencia de todas las cosas. Lanela parecía no comprender ni una sola palabra de lo que su amigo decía, pero atendía profundamente abriendo la boca. Para apoderarse de aquellas esencias y causas de que su amo le hablaba, abría el pico como el pájaro que acecha el vuelo de la mosca que quiere cazar. Pues bien, añadió él, anoche leyó mi padre unas páginas sobre la belleza. Hablaba el autor de la belleza, y decía que era el resplandor de la bondad y de la verdad, con otros muchos conceptos ingeniosos, y también traídos y pensados que daba gusto oírlos. —¡Ese libro! —dijo Lanela, queriendo demostrar suficiencia. ¿No será como uno que tiene padres centeno que llaman las mil y no sé cuántas noches? —No es eso, tontuela. Habla de la belleza en absoluto. ¿No entenderás esto de la belleza ideal? Tampoco lo entiendes, porque has de saber que hay una belleza que no se ve ni se toca, ni se percibe con ningún sentido. —Como por ejemplo, ¿la Virgen María? —interrumpió Lanela. —¿A quien no vemos ni tocamos, porque las imágenes no son ella misma, sino su retrato? —Estás en lo cierto. Así es. Pensando en esto, mi padre cerró el libro, y él decía una cosa y yo otra. Hablamos de la forma, y mi padre me dijo, —Desgraciadamente, tú no puedes comprenderla. Yo sostuve que sí. Dije que no había más que una sola belleza, y que esa había de servir para todo. Lanela, poco atenta a cosas tan sutiles, había cogido de las manos de su amigo las flores y combinaba sus risueños colores. —Yo tenía una idea sobre esto —añadió el ciego con mucha energía—, una idea con la cual estoy encariñado desde hace algunos meses. Sí, lo sostengo, lo sostengo. No, no me hacen falta los ojos para esto. Yo le dije a mi padre, —Concibo un tipo de belleza encantadora, un tipo que contiene todas las bellezas posibles. Ese tipo es Lanela. Mi padre se echó a reír, y me dijo que sí. Lanela se puso como amapola, y no supo responder nada. Durante un breve instante de terror y ansiedad, creyó que el ciego la estaba mirando. —Sí, tú eres la belleza más acabada que puede imaginarse —añadió Pablo con calor. —¿Cómo podría suceder que tu bondad, tu inocencia, tu candor, tu gracia, tu imaginación, tu alma celestial y cariñosa, que has sido capaz de alegrar mis tristes días? ¿Cómo podría suceder, cómo, que no estuviese representada en la misma hermosura? —¡Nela! —¡Nela! —añadió balbuciente y con afán. —¿No es verdad que eres muy bonita? —Lanela cayó. Instintivamente se había llevado las manos a la cabeza, enredando entre sus cabellos las florecitas medio ajadas que había cogido antes en la pradera. —¿No respondes? —Es verdad que eres modesta. Si no lo fueras, no serías tan repreciosa como eres. Faltaría la lógica de las bellezas y eso no puede ser. —¿No respondes? —Yo —murmuró Lanela con timidez, sin dejar de la mano su tocado. —No sé. Dicen que cuando niña era muy bonita. Ahora... y ahora también. María, en su extraordinaria confusión, pudo hablar así. —Ahora... ya sabes tú que las personas dicen muchas tonterías. Se equivocan también. A veces, el que tiene más ojos ve menos. —¡Oh, qué bien dicho! Ven acá. Dame un abrazo. —Lanela no pudo acudir tan pronto, porque habiendo conseguido sostener entre sus cabellos una como guirnalda de florecillas, sintió vivo deseo de observar el efecto de aquel atavío en el claro cristal del agua. Por primera vez, desde que vivía, se sintió presumida. Apoyándose en sus manos, asomose al estanque. —¿Qué haces, mariquilla? —Me estoy mirando en el agua, que es como un espejo —replicó con la mayor inocencia, delatando su presunción. —Tú no necesitas mirarte. Eres hermosa como los ángeles que rodean el trono de Dios. El alma del ciego llenábase de entusiasmo y fervor. —El agua se ha puesto a temblar —dijo Lanela— y no me veo bien, señorito. Ella tiembla como yo. Ya está más tranquila, ya no se mueve. Me estoy mirando ahora. —¡Qué linda eres! —Ven acá, niña mía —añadió el ciego extendiendo sus brazos. —¿Linda yo? —dijo ella llena de confusión y ansiedad. —Pues esa que veo en el estanque no es tan fea como dicen. Es que hay también muchos que no saben ver. —Sí, muchos. —Si yo me vistiese como se visten otras —exclamó Lanela con orgullo—. —Te vestirás. —¿Y ese libro que dice que yo soy bonita? —preguntó Lanela apelando a todos los recursos de la convicción. —Lo digo yo, que poseo una verdad inmutable —exclamó el ciego, llevado de su ardiente fantasía. —Puede ser —observó Lanela apartándose de su espejo pensativa y no muy satisfecha—. Que los hombres sean muy brutos y no comprendan las cosas como son. La humanidad está sujeta a mil errores. —Así lo creo —dijo mariquilla, recibiendo gran consuelo con las palabras de su amigo. —¿Por qué han de reírse de mí? —¡Oh, miserable condición de los hombres! —exclamó el ciego, arrastrado al absurdo por su delirante entendimiento. —El don de la vista puede causar grandes extravíos. Aparta a los hombres de la posesión de la verdad absoluta, y la verdad absoluta dice que tú eres hermosa, hermosa sin tacha, ni sombra alguna de fealdad. —Que me digan lo contrario y les desmentiré. Váyanse ellos a paseo con sus formas. —No, la forma no puede ser la máscara de Satanás, puesta ante la faz de Dios. ¡Ah, menguados! ¿A cuántos desvaríos os conducen vuestros ojos? Nela, Nela, ven acá. Quiero tenerte junto a mí y abrazar tu preciosa cabeza. María corrió a arrojarse en los brazos de su amigo. —Chiquilla bonita —exclamó éste, estrechándola de un modo delirante contra su pecho. —Te quiero con toda mi alma. La Nela no dijo nada. En su corazón lleno de casta ternura se desbordaban los sentimientos más hermosos. El joven, palpitante y conturbado, la abrazó más fuerte, diciéndole al oído, —Te quiero más que a mi vida. Ángel de Dios, quiéreme o me muero. María se soltó de los brazos de Pablo, y éste cayó en profunda meditación. A la fenomenal mujer, una fuerza poderosa, irresistible, la impulsaba a mirarse en el espejo del agua. Deslizándose suavemente, llegó al borde, y vio allá, sobre el fondo verdoso, su imagen mezquina, con los ojuelos negros, la tez pecosa, la naricilla apicuda, aunque no sin gracia, el cabello escaso y la movible fisonomía de pájaro. Alargó su cuerpo sobre el agua para verse el busto, y lo halló deplorablemente desairado. Las flores que tenía en la cabeza se cayeron al agua, haciendo temblar la superficie, y con la superficie la imagen. La hija de la canela sintió como si arrancaran su corazón de raíz y cayó hacia atrás murmurando, —¡Madre de Dios, qué feísima soy! —¿Qué dices, Nela? Me parece que hoy oído tu voz. —No decía nada, niño mío, estaba pensando. —Sí, pensaba que ya es hora de volver a tu casa. Pronto será hora de comer. —Sí, vamos, comerás conmigo, y esta tarde saldremos otra vez. Dame la mano. No quiero que te separes de mí. Cuando llegaron a la casa, De Francisco Penáguilas estaba en el patio, acompañado de dos caballeros. Marianela reconoció al ingeniero de las minas y al individuo que se había extraviado en la terrible la noche anterior. —Aquí están —dijo el señor ingeniero y su hermano, el caballero de anoche. Miraban los tres hombres con visible interés al ciego que se acercaba. —Hace rato que te estamos esperando, hijo mío —dijo el padre, tomando a su hijo de la mano y presentándolo al doctor. —Entremos —dijo el ingeniero. —Benditos sean los hombres sabios y caritativos —exclamó el padre, mirando a Teodoro. —Pasen ustedes, señores. Que sea bendito el instante en que ustedes entran en mi casa. —Veamos este caso —murmuró Golfín. Cuando Pablo y los dos hermanos entraron, De Francisco se volvió hacia Mariquilla, que se había quedado en medio del patio inmóvil y asombrada, y le dijo con bondad, —Mira, Nela, más vale que te vayas. Mi hijo no puede salir esta tarde. Y luego, como viese que no se marchaba, añadió, —Puedes pasar a la cocina. Dorotea te dará alguna chuchería. 8. Prosiguen las tonterías Al día siguiente, Pablo y su guía salieron de la casa a la misma hora de la anterior, mas como estaba encapotado el cielo y soplaba un airecillo molesto que amenazaba convertirse en vendaval, decidieron que su paseo no fuera largo. Atravesando el prado comunal de Aldeacorba, siguieron el gran talud de las minas por Poniente, con intención de bajar a las excavaciones. —Nela, tengo que hablarte de una cosa que te hará saltar de alegría —dijo el ciego, cuando estuvieron lejos de la casa. —Nela, yo siento en mi corazón un alboroso. Me parece que el universo, las ciencias todas, la historia, la filosofía, la naturaleza, todo eso que ha prendido, se me ha metido dentro y se está paseando por mí. Es como una procesión. Ya viste a aquellos caballeros que me esperaban ayer. De Carlos y su hermano, el que encontramos anoche. El cual es un famoso sabio, que ha corrido por toda la América haciendo maravillosas curas. Ha venido a visitar a su hermano. Como de Carlos es tan buen amigo de mi padre, le ha rogado que me examine. ¡Qué cariñoso y qué bueno es! Primero estuvo hablando conmigo, preguntóme varias cosas, y me contó otras muy chuscas y divertidas. Después, díjome que me estuviese quieto, sentí sus dedos en mis párpados. Al cabo de un gran rato, dijo unas palabras que no entendí. Eran palabras de medicina. Mi padre no me ha leído nunca nada de medicina. Acercaronme después a una ventana, mientras me observaba con no sé qué instrumento. ¿Había en la sala un silencio? El doctor dijo después a mi padre, lo intentaremos. Decían otras cosas en voz muy baja, para que no pudiera yo entenderlas, y creo que también hablaban por señas. Cuando se retiraron, mi padre me dijo, hijo de mi alma, no puedo ocultarte la alegría que hay dentro de mí. Ese hombre, ese ángel de Dios, me ha dado esperanza, muy poca esperanza. Pero la esperanza parece que se agarra más cuando más chica es. Quiero echarla de mí, diciéndome que es imposible, no, no, casi imposible, y ella pegada como una lapa. Así me habló mi padre. Por su voz conocí que lloraba. ¿Qué haces, Nela? ¿Estás bailando? No, estoy aquí a tu lado. Como otras veces te pones a bailar desde que te digo una cosa alegre. Pero, ¿hacia dónde vamos hoy? El día está feo. Vámonos hacia la atrascaba, que es sitio abrigado, y después bajaremos al barco y a la terrible. Bien, como tú quieras. Ay, Nela, compañera mía, si fuese verdad, si Dios quisiera tener piedad de mí, y me concediera el placer de verte, aunque sólo durara un día a mi vista, aunque volviera a cegar al día siguiente, cuánto se lo agradecería. La Nela no decía nada. Después de mostrar exaltada alegría, meditaba con los ojos fijos en el suelo. Se ven en el mundo cosas muy extrañas, añadió Pablo, y la misericordia de Dios tiene así ciertos exabruptos, lo mismo que su cólera. Vienen de improviso después de largos tormentos y castigos, lo mismo que aparece la ira, después de felicidades que parecían seguras y eternas. ¿No te parece? Sí, lo que tú esperas será, dijo la Nela con aplomo. ¿Por qué lo sabes? Me lo dice mi corazón. ¿Te lo dice tu corazón? ¿Y por qué no han de ser ciertos estos avisos? manifestó Pablo con ardor. Sí, las almas escogidas pueden, en casos dados, presentir un suceso. Yo lo he observado en mí, pues como el ver no me distrae del examen de mí mismo, he notado que mi espíritu me susurraba cosas incomprensibles. Después ha venido un acontecimiento cualquiera, y he dicho con asombro, yo sabía algo de esto. A mí me pasa lo mismo, repuso la Nela. Ayer me dijiste tú que me querías mucho. Cuando fui a mi casa iba diciendo, para mí, es cosa rara, pero yo sabía algo de esto. Es maravilloso, chiquilla mía. Como están acordadas nuestras almas, unidas por la voluntad, no les falta más que un lazo. Ese lazo lo tendrán si yo adquiero el precioso sentido que me falta. La idea de ver no se determina en mi pensamiento si antes no acaricio en él la idea de quererte más. La adquisición de este sentido no significa para mí otra cosa más que el don de admirar de un modo nuevo lo que ya me causa tanta admiración como amor. Pero se me figura que estás triste hoy. Sí que lo estoy. Y si he de decirte la verdad, no sé por qué. Estoy muy alegre y muy triste las dos cosas a un tiempo. Hoy está tan feo el día. Valiera más que no hubiese día, y que fuera noche siempre. No, no, déjalo como está. Noche y día. Si Dios quiere que yo sepa al fin diferenciaros cuán feliz seré. ¿Por qué nos detenemos? Estamos en un lugar peligroso. Apartémonos a un lado para tomar la vereda. Ah, la trascaba. Este césped resbaladizo va bajando hasta perderse en la gruta. El que cae en ella no puede volver a salir. Apartémonos, Nela. No me gusta este sitio. Tonto. De aquí a la entrada de la cueva hay mucho que andar. Y qué bonita está hoy. La Nela, deteniéndose y deteniendo a su compañero por el brazo, observaba la boca de la cima que se abría en el terreno en forma parecida a la de un embudo. Finísimo césped cubría las vertientes de aquel pequeño cráter cóncavo y profundo. En lo más hondo, una gran peña oblonga, se extendía sobre el césped entre malezas, hinojos, zarzas, juncos y cantidad inmensa de pintadas florecillas. Parecía una gran lengua. Junto a ella se adivinaba, más bien que se veía, un hueco, un tragadero oculto por espesas hierbas como las que tuvo que cortar Don Quijote cuando se descolgó dentro de la cueva de Montesinos. La Nela no se cansaba de mirar. —¿Por qué dices que está bonita esa horrenda atrascaba? —le preguntó su amigo. —¿Por qué hay en ella muchas flores? La semana pasada estaban todas secas, pero han vuelto a nacer, y está aquello que da gozo verlo. Madre de Dios, hay muchos pájaros posados allí y muchísimas mariposas que están cogiendo miel en las flores. —¡Choto! ¡Choto! ¡Ven aquí! No espantes a los pobres pajaritos. El perro, que había bajado, volvió gozoso, llamado por la Nela, y la pacífica República de Pajarillos volvió a tomar posesión de sus estados. —A mí me causa horror este sitio —dijo Pablo, tomando del brazo a la muchacha. —¿Y ahora vamos hacia las minas? Si ya conozco este camino, estoy en mi terreno. —Por aquí vamos derecho al barco. —¡Choto! ¡Anda adelante! No te enredes en mis piernas. Descendían por una vereda escalonada. Pronto llegaron a la concavidad formada por la explotación minera. Dejando la verde zona vegetal, habían entrado bruscamente en la zona geológica. Zanja enorme, cuyas paredes labradas por el barreno y el pico, mostraban una interesante estratificación, cuyas diversas capas ofrecían en el corte los más variados tonos y los materiales más diversos. Era aquel el sitio que a Teodor Golfin le había parecido el interior de un gran buque náufrago, comido de las olas, y su nombre vulgar justificaba esta semejanza. Pero de día se admiraban principalmente las superpuestas cortezas de la estratificación, con sus vetas sulfurosas y carbonatadas, sus sedimentos negros, sus lignitos, donde yace el negro azabache, sus capas de tierra ferruginosa, que parece amasada con sangre, sus grandes y regulares láminas de roca, quebradas en mil puntos por el arte humano, y erizadas de picos, cortaduras y desgarrones. Era aquello como una herida abierta en el tejido orgánico y vista con microscopio. El arroyo de aguas saturadas de óxido de hierro que corría por el centro parecía un chorro de sangre. —¿En dónde está nuestro asiento? —preguntó el señorito de Penáguilas. —¡Vamos a él! Allí no nos molestará el aire. Desde el fondo de la gran zanja subieron un poco por escabroso sendero, abierto entre rotas piedras, tierra y matas de hinojo, y se sentaron a la sombra de enorme peña agrietada, que presentaba en su centro una larga endija. Más bien eran dos peñas, pegada la una a la otra, con irregulares bordes, como dos gastadas mandíbulas que se esfuerzan en morder. —¡Qué bien se está aquí! —dijo Pablo. —A veces suele salir una corriente de aire por esa gruta, que hoy no siento nada. Lo que se siente es el gorgoteo del agua allá adentro, en las entrañas de la trascaba. —¡Calladita está hoy! —observó Lanela. —¿Quieres echarte? —Pues mira que has tenido una buena idea. Anoche no he dormido, pensando en lo que mi padre me dijo, en el médico, en mis ojos, toda la noche estuve sintiendo una mano que entraba en mis ojos, y abría en ellos una puerta cerrada y mohosa. Diciendo esto, sentose sobre la piedra, poniendo su cabeza sobre el regazo de la nela. Aquella puerta, prosiguió, que estaba ya, en lo más íntimo de mi sentido, abrióse, como te he dicho, dando paso a una estancia donde estaba encerrada la idea que me persigue. ¡Ay, Nela de mi corazón, chiquilla idolatrada, si Dios quisiera darme ese don que me falta! Con él me creería el más feliz de los hombres. Yo, que casi lo soy ya, sólo con tenerte por amiga y compañera de mi vida. Para que los dos seamos uno solo, me falta muy poco. Sólo me falta verte y recrearme en tu belleza, con ese placer de la vista que no puedo comprender aún, pero que concibo de una manera vaga. Tengo la curiosidad del espíritu, pero la de los ojos me falta. Supóngola como una nueva manera del amor que te tengo. Yo estoy lleno de tu belleza, pero hay algo en ella que no me pertenece todavía. ¿No oyes? Dijo la nela de improviso, demostrando interés por cosa muy distinta de lo que su amigo decía. ¿Qué? Aquí dentro. ¿La trascaba? Está hablando. Supersticiosa. El agua no habla, querida nela. ¿Qué lenguaje ha de saber un chorro de agua? Sólo hay dos cosas que hablan, chiquilla mía. Esas dos cosas son la lengua y la conciencia. Y la trascaba, observó la nela palideciendo. Es un murmullo, un sí, sí, sí. A ratos oigo la voz de mi madre que dice clarito, hija mía, qué bien se está aquí. Es tu imaginación. También la imaginación habla. Me olvidé de decirlo. La mía a veces se pone tan parlanchina que tengo que mandarla a callar. Su voz es chillona, atropellada, inaguantable. Así como la de la conciencia es grave, reposada, convincente, y lo que dice no tiene refutación. Ahora parece que llora. Se va poquito a poco perdiendo la voz, dijo la nela atenta a lo que oía. De pronto salió por la gruta una ligera ráfaga de aire. ¿No has notado que ha echado un gran suspiro? Ahora se vuelve a oír la voz. Habla bajo, y me dice al oído, muy bajito, muy bajito. ¿Qué te dice? Nada, replicó bruscamente María después de una pausa. Tú dices que son tonterías. Tendrás razón. Ya te quitaré yo de la cabeza esos pensamientos absurdos, dijo el ciego tomándole la mano. Hemos de vivir juntos, toda la vida. ¡Oh, Dios mío! Si no he de adquirir la facultad de que me privaste al nacer, ¿para qué me has dado las esperanzas? Infeliz de mí, si no nazco de nuevo en manos del Dr. Golfin. Porque ésta será, nacer otra vez. ¡Y qué nacimiento! ¡Qué nueva vida, chiquilla mía! Juro por la idea de Dios que tengo dentro de mí, clara, patente, inmutable, que tú y yo no nos separaremos jamás por mi voluntad. Yo tendré ojos, Nela. Tendré ojos para poder recrearme en tu celestial hermosura, y entonces me casaré contigo. Serás mi esposa querida. Serás la vida de mi vida, el recreo y el orgullo de mi alma. ¿No dices nada a esto? La Nela oprimió contra sí la hermosa cabeza del joven. Quiso hablar, pero su emoción no se lo permitía. Y si Dios no quiere otorgarme ese don, añadió el ciego, tampoco te separarás de mí. También serás mi mujer, a no ser que te repugne enlazarte con un ciego. No, no, chiquilla mía, no quiero imponerte un yugo tan penoso. Encontrarás hombres de mérito que te amarán y que podrán hacerte feliz. Tu extraordinaria bondad, tus nobles prendas, tu seductora belleza, que ha de cautivar los corazones y encender el más puro amor en cuantos te traten, asegúrate un porvenir risueño. Yo te juro que te querré mientras viva, ciego o con vista, y que estoy dispuesto a jurarte delante de Dios un amor grande, insaciable, eterno. ¿No me dices nada? Sí, que te quiero mucho, muchísimo, dijo la Nela acercando su rostro al de su amigo. Pero no te afanes por verme. Quizá no sea yo tan guapa como tú crees. Diciendo esto, la Nela había rebuscado en su faltriquera y sacado un pedazo de cristal asogado. Resto inútil y borroso de un fementido espejo que se rompiera en casa de la señana la semana anterior. Miróse en él. Mas por causa de la pequeñez del vidrio, érale forzoso mirarse por partes, sucesiva y gradualmente, primero un ojo, después la frente. Alejandro lo pudo abarcar la mitad del conjunto. ¡Ay, cuán triste fue el resultado de sus investigaciones! Guardó el espejillo, y gruesas lágrimas brotaron de sus ojos. —Nela, sobre mi frente ha caído una gota. ¿Acaso llueve? —Sí, niño mío. Parece que llueve —dijo la Nela sollozando. —No, es que lloras. Pues has de saber que me lo decía el corazón. Tú eres la misma bondad. Tu alma y la mía están unidas por un lazo misterioso y divino. No se pueden separar. ¿Verdad? Son dos partes de una misma cosa. ¿Verdad? ¿Verdad? Tus lágrimas me responden más claramente que cuanto pudieras decir. —¿No es verdad que me querrás mucho, lo mismo si me dan vista que si continúo privado de ella? —Lo mismo, sí, lo mismo —dijo la Nela con vehemencia y turbación—. ¿Y me acompañarás? ¡Siempre, siempre! —Oye tú —exclamó el ciego con amoroso arranque—. Si me dan a escoger entre no ver y perderte, prefiero... ¿Prefieres no ver? ¡Oh, Madre de Dios divino, qué alegría tengo dentro de mí! —Prefiero no ver con los ojos tu hermosura, porque yo la veo dentro de mí, clara como la verdad que proclamo interiormente. Aquí dentro estás, y tu persona me seduce y enamora más que todas las cosas. —Sí, sí, sí —afirmó la Nela con desvarío—. Yo soy hermosa, soy muy hermosa. —Oye tú —exclamó el ciego con amoroso arranque—. Tengo un presentimiento, sí, un presentimiento. Dentro de mí parece que está Dios hablándome y diciéndome que tendré ojos, que te veré y que seremos felices. ¿No sientes tú lo mismo? Yo... El corazón me dice que me verás, pero me lo dice partiéndoseme. —Veré tu hermosura, qué felicidad —exclamó el ciego con la expresión delirante, que era propia de él en ciertos momentos. —Pero si ya la veo, si la veo dentro de mí, clara como la verdad que proclamo y que me llena todo. —Sí, sí, sí —repitió la Nela con desvarío, espantados los ojos, trémulos los labios—. Yo soy hermosa, soy muy hermosa. Bendita seas tú. —¿Y tú? —añadió ella, besándole en la frente—. ¿Tienes sueño? —Sí, principio a tener sueño. No he dormido anoche. Estoy también aquí. —Duérmete, niño. Principió a cantar como se canta a los niños para que se duerman. Poco después, Pablo dormía. La Nela oyó de nuevo la voz de la trascaba, diciéndole, —Hija mía, aquí, aquí. 9. LOS GOLFINES Teodoro Golfin no se aburría en Socartes. El primer día después de su llegada pasó largas horas en el laboratorio con su hermano, y en los siguientes recorrió de un cabo a otro las minas, examinando y admirando las distintas cosas que allí había, que ya pasmaban por la grandeza de las fuerzas naturales, ya por el poder y brío del arte de los hombres. Por las noches, cuando todo callaba en el industrioso Socartes, quedando sólo en actividad los bullidores hornos, el buen doctor, que era muy entusiasta músico, se deleitaba oyendo tocar el piano a su cuñada Sofía, esposa de Carlos Golfin y madre de varios chiquillos que se habían muerto. Los dos hermanos se profesaban el más vivo cariño. Nacidos en la clase más humilde, habían luchado solos en edad temprana por salir de la ignorancia y de la pobreza, viéndose a punto de sucumbir diferentes veces. Mas tanto pudo en ellos el impulso de una voluntad heroica, que al fin llegaron jadeantes a la ansiada orilla, dejando atrás las turbias olas en que se agita en constante estado de naufragio el grosero vulgo. Teodoro, que era el mayor, fue médico antes que Carlos Ingeniero. Ayudó a éste con todas sus fuerzas mientras el joven lo necesitara, y cuando le vio en camino, tomó el que anhelaba su corazón aventurero, yéndose a América. Allí trabajó, juntamente con otros afamados médicos europeos, adquiriendo bien pronto fama y dinero. Hizo un viaje a España, tornó al nuevo mundo, vino más tarde para regresar al poco tiempo. En cada una de estas excursiones daba la vuelta a Europa para apropiarse los progresos de la ciencia oftálmica que cultivaba. Era un hombre de facciones vastas, moreno, de fisonomía tan inteligente como sensual, labios gruesos, pelo negro y erizado, mirar centelleante, naturaleza incansable, constitución fuerte, si bien algo gastada por el clima americano. Su cara grande y redonda, su frente huesuda, su melena rebelde, aunque corta, el fuego de sus ojos, sus gruesas manos, habían sido motivo para que dijeran de él, es un león negro. En efecto parecía un león, y como el rey de los animales, no dejaba de manifestar a cada momento la estimación en que a sí mismo se tenía. Pero la vanidad de aquel hombre insigne era la más disculpable de todas las vanidades, pues consistía en sacar a relucir dos títulos de gloria, a saber, su pasión por la cirugía y la humildad de su origen. Hablaba por lo general incorrectamente, por ser incapaz de construir con gracia y elegancia las oraciones. Eran sus frases rápidas y entrecortadas, conforme a la emisión de su pensamiento, que era una especie de emisión eléctrica. Muchas veces Sofía, al pedirle su opinión sobre cualquier cosa, decía, a ver lo que piensa de esto la agencia Javas. Nosotros, solía decir Teodoro, aunque descendemos de las hierbas del campo, que es el más bajo linaje que se conoce, nos hemos hecho árboles corpulentos. Viva el trabajo y la iniciativa del hombre. Yo creo que los golfines, aunque aparentemente venimos de maragatos, tenemos sangre inglesa en nuestras venas. Hasta nuestro apellido parece que es de pura casta sajona. Yo lo descompondría de este modo. Gold, oro. To find, hallar. Es como si dijéramos buscador de oro. He aquí que mientras mi hermano lo busca en las entrañas de la tierra, yo lo busco en el interior maravilloso de ese universo en abreviatura que se llama el ojo humano. En la época de esta veraz historia, venía de América por la vía de New York-Liverpool, y según decía, su expatriación había cesado definitivamente. Pero no le creían, por haber dicho lo mismo en otras ocasiones y haber hecho todo lo contrario. Su hermano Carlos era un bendito, hombre muy pacífico, estudioso, esclavo de su deber, apasionado por la mineralogía y la metalurgia, hasta poner a estas dos mancebas cien codos más altas que su mujer. Por lo demás, ambos cónyuges vivían en conformidad completa, o como decía Teodoro, en estado isomórfico, porque cristalizaban en un mismo sistema. En cuanto a él, siempre que se hablaba de matrimonio, decía riendo. El matrimonio sería para mí una epigénesis o cristal pseudomórfico, es decir, un sistema de cristalización que no me corresponde. Sofía era una excelente señora de regular belleza, cada día reducida a menor expresión, por una tendencia lamentable a la obesidad. Le habían dicho que la atmósfera de carbón de piedra enflaquecía, y por eso había ido a vivir a las minas, con propósito de pasar en ellas todo el año. Por lo demás, aquella atmósfera saturada de polvo de calamina y de humo causábale no poco disgusto. No tenía hijos vivos, y su principal ocupación consistía en tocar el piano, y en organizar asociaciones benéficas de señoras para socorros domiciliarios y sostenimiento de hospitales y escuelas. En Madrid, durante buena porción de años, su actividad había hecho prodigios, ofreciendo ejemplos dignos de imitación a todas las almas aficionadas a la caridad. Ella, ayudada de dos o tres señoras de alto linaje, igualmente amantes del prójimo, había logrado celebrar más de veinte funciones dramáticas, otros tantos bailes de máscaras, seis corridas de toros y dos de gallos, todo en beneficio de los pobres. En el número de sus vehemencias, que solían ser pasajeras, contábase una que quizá no sea tan recomendable como aquella de socorrer a los menesterosos, y consistía en rodearse de perros y gatos, poniendo en estos animales un afecto que al mismo amor se parecía. Últimamente, cuando residía en el establecimiento de Socartes, tenía un Toy Terrier, que por encargo le había traído de Inglaterra, Ulises Bull, jefe del taller de maquinaria. Era un galguito fino y elegante, delicado y mimoso como un niño. Se llamaba Lily, y había costado en Londres doscientos duros. Los golfines paseaban en los días buenos. En los malos tocaban el piano o cantaban, pues Sofía tenía cierto chillido que podía pasar por canto en Socartes. El ingeniero segundo tenía voz de bajo profundo. Teodoro también era bajo profundo. Carlos allá se iba, de modo que armaban una especie de coro de sacerdotes, en el cual descollaba la voz de Sofía, como una sacerdotisa a quien van a llevar al sacrificio. Todas las piezas que se cantaban eran, o si no lo eran, lo parecían, de sacerdotes sacrificadores y sacerdotisa sacrificada. En los días de paseo solían merendar en el campo. Una tarde, a último de septiembre y seis días después de la llegada de Teodoro a las minas, volvían de su excursión en el orden siguiente. Lily, Sofía, Teodoro, Carlos. La estrechez del sendero no les permitía caminar de dos en dos. Lily llevaba su manta o gabancito azul con las iniciales de su ama. Sofía apoyaba en su hombro el palo de la sombrilla, y Teodoro llevaba, en la misma postura, su bastón con el sombrero en la punta. Gustaba mucho de pasear con la deforme cabeza al aire. Pasaban al borde de la trascaba, cuando Lily, desviándose del sendero con la elástica ligereza de sus patillas como alambres, echó a correr césped abajo por la vertiente del embudo. Primero corría, después resbalaba. Sofía dio un grito de terror. Su primer movimiento, dictado por un afecto que parecía materno, fue correr detrás del animal, tan cercano al peligro. Pero su esposo la contuvo, diciendo, —Deja que se lleve el demonio a Lily, mujer, él volverá. No se puede bajar, porque este césped es muy resbaladizo. —¡Lily, Lily! —gritaba Sofía, esperando que sus amantes ayes detendrían al animal en su camino de perdición, trayéndole al de la virtud. Las voces más tiernas no hicieron efecto en el revoltoso ánimo de Lily, que seguía bajando. A veces miraba a su ama, y con sus expresivos ojuelos negros parecía decirle, —¡Señora, por el amor de Dios, no sea usted tan tonta! Lily se detuvo en la gran peña blanquecina, agujereada, musgosa, que en la boca misma del abismo estaba, como encubriéndola. Fijaronse allí todos los ojos, y al punto observaron que se movía un objeto. Creyeron de pronto ver un animal dañino que se ocultaba detrás de la peña. Pero Sofía lanzó un nuevo grito, el cual antes era de asombro que de terror, y dijo, —¡Si es la Nela! ¡Nela, ¿qué haces ahí? Al oír su nombre, la muchacha se mostró toda turbada y ruborosa. —¿Qué haces ahí, loca? —repitió la dama. —Coge a Lily y tráemelo. —Válgame Dios, lo que inventa esta criatura. Miren dónde se ha ido a meter. Tú tienes la culpa de que Lily haya bajado. ¿Qué cosas le enseñas al animalito? Por tu causa es tan malcriado y tan antojadizo. —Esa muchacha es la piel de Barrabás —dijo de Carlos a su hermano—. Mira dónde se ha ido a poner. Mientras esto se decía en el borde de la trascaba, la Nela había emprendido allá abajo la persecución de Lily, el cual, más travieso y calavera en aquel día que en ningún otro de su monótona existencia, huía de las manos de la chicuela. Gritábale la dama, exhortándole a ser juicioso y formal. Pero él, poniendo en olvido las más vulgares nociones del deber, empezó a dar brincos y a mirar con descaro a su ama, como diciéndole, —Señora, ¿quiere usted irse a paseo y dejarme en paz? Al final, Lily dio con su elegante cuerpo en medio de las zarzas que cubrían la boca de la cueva, y allí la mantita de que iba vestido fuele de grandísimo estorbo. El animal, viéndose imposibilitado de salir de entre la maleza, empezó a ladrar pidiendo socorro. —¡Que se me pierde! ¡Que se mata! —exclamó gimiendo Sofía. —¡Nela! ¡Nela! ¡Si me lo sacas te doy un perro grande! ¡Sácalo! ¡Ve con cuidado! ¡Agárrate bien! La Nela se deslizó intrépidamente, poniendo su pie sobre las zarzas y robustos hinojos que tapaban el abismo, y sosteniéndose con una mano en las asperezas de la peña, alargó la otra hasta pillar el rabo de Lily, con lo cual le sacó del aprieto en que estaba. Acariciando al animal, subió triunfante a los bordes del embudo. —¡Tú! ¡Tú! ¡Tú tienes la culpa! —dijole Sofía de maltalante, aplicándole tres suaves coscorrones. —Porque si no te hubieras metido allí, ya sabes que va atrás de ti donde quiera que te encuentra. ¡Qué buena pieza! Y luego, besando al descarriado animal y administrándole dos nalgadas, después de cerciorarse de que no había padecido nada de fundamento en su estimable persona, le arregló la mantita, que se le había puesto por montera, y lo entregó a Nela diciéndole, —¡Toma! ¡Llévalo en brazos, porque estará cansado y estas largas caminatas pueden hacerle daño! —¡Cuidado! ¡Anda delante de nosotros! ¡Cuidado, te repito! ¡Mira que voy detrás observando lo que haces! Púsose de nuevo en marcha la familia precedida por la Nela. Lili miraba a su ama por encima del hombro de la Nela y parecía decirle, —¡Ay, señora! ¡Pero qué boba es usted! Teodoro Golfín no había dicho nada durante el conmovedor peligro del hermoso Lili, pero cuando se pusieron en marcha por la gran pradera, donde los tres podían ir al lado uno de otro sin molestarse, el doctor dijo a la mujer de su hermano, —Estoy pensando, querida Sofía, que ese animal te ocupa demasiado. Es verdad que un perro que cuesta doscientos duros no es un perro como otro cualquiera. Yo me pregunto por qué has empleado el tiempo y el dinero en hacerle un gabán a ese señorito canino, y no se te ha ocurrido comprarle unos zapatos a la Nela. —¿Zapatos a la Nela? —exclamó Sofía riendo. Y yo pregunto, ¿para qué los quiere? Tardaría dos días en romperlos. —Podrás reírte de mí todo lo que quieras. Bien, yo comprendo que cuidar mucho a Lili es una extravagancia, pero no podrás acusarme de falta de caridad. ¡Alto ahí! Eso sí que no te lo permito. Al decir esto tomaba un tono muy serio, con evidente expresión de orgullo. Y en lo de saber practicar la caridad con prudencia y tino, tampoco creo que me eche el pie adelante persona alguna. No consiste, no, la caridad, en dar sin ton ni son, cuando no existe la seguridad de que la limosna ha de ser bien empleada. Si querrás darme lecciones, mira, Teodoro, que en eso sé tanto como tú en el Tratado de los Ojos. Sí, ya sé, ya sé, querida, que has hecho maravillas. No me cuentes otra vez lo de las funciones dramáticas, bailes y corridas de toros organizadas por tu ingenio para alivio de los pobres, ni lo de las rifas que, poniendo en juego grandes sumas, han servido en primer lugar para dar de comer a unos cuantos holgazanes, quedando solo para los enfermos, un resto de poca monta. Todo eso sólo me prueba las singulares costumbres de una sociedad que no sabe ser caritativa, sino bailando, toreando y jugando a la lotería. No hablemos de eso. Ya conozco estas heroicidades y las admiro. También eso tiene su mérito, y no poco. Pero tú y tus amigas rara vez os acercáis a un pobre, para saber de su misma boca la causa de su miseria, ni para observar qué clase de miseria le aqueja. Pues hay algunas tan extraordinarias que no se alivian con la fácil limosna de lo chavo, ni tampoco con el mendrugo de pan. Ya tenemos a nuestro filósofo en campaña, dijo Sofía con mal humor. ¿Qué sabes tú lo que yo he hecho, ni lo que he dejado de hacer? No te enfades, querida, replicó Golfín. Todos mis argumentos van a parar a un punto, y es que debías haberle comprado zapatos a la Nela. Pues mira, mañana mismo se los he de comprar. No, porque esta misma noche se los compraré yo. No se meta usted en mis dominios, señora. ¡Eh, Nela! gritó Sofía, viendo que la muchacha estaba a larga distancia. No te alejes mucho. Que te vea yo para saber lo que haces. Pobre criatura, dijo Carlos. ¿Quién ha de decir que eso tiene dieciséis años? Atrasadilla está. ¡Qué desgracia! exclamó Sofía. Y yo me pregunto, ¿para qué permite Dios que tales criaturas vivan? Y me pregunto también, ¿qué es lo que se puede hacer por ella? Nada, nada más que darle de comer, vestirla hasta cierto punto. Ya se ve, rompe todo lo que le ponen encima. Ella no puede trabajar porque se desmaya. Ella no tiene fuerzas para nada. Saltando de piedra en piedra, subiéndose a los árboles, y jugando y enredando todo el día, y cantando como los pájaros, cuanto se le pone encima, conviértese pronto en jirones. Pues yo he observado en la Nela, dijo Carlos, algo de inteligencia y agudeza de ingenio, bajo aquella corteza de candor y salvaje rusticidad. No, señor, la Nela no es tonta, ni mucho menos. Si alguien se hubiera tomado el trabajo de enseñarle alguna cosa, habría aprendido mejor quizá que la mayoría de los chicos. ¿Qué creen ustedes? La Nela tiene imaginación. Por tenerla y carecer hasta de la enseñanza más rudimentaria, es sentimental y supersticiosa. Eso es, se halla en la situación de los pueblos primitivos, dijo Teodoro. Está en la época del pastoreo. Ayer precisamente, añadió Carlos, pasaba yo por la trascaba, y la vi en el mismo sitio donde la hemos hallado hoy. La llamé, hísela a salir, le pregunté qué hacía en aquel sitio, y con la mayor sencillez del mundo, me contestó que estaba hablando con su madre. ¿Tú no sabes que la madre de la Nela se arrojó por esa cima? Es decir, que se suicidó, dijo Sofía. Era una mujer de mala vida y peores ideas, según he oído contar. Carlos no estaba aquí todavía, pero nos han dicho que se embriagaba como un fogonero. Y yo me pregunto, ¿esos seres tan envilecidos, que terminan una vida de crímenes con el mayor de todos, que es el suicidio, merecen la compasión del género humano? Hay cosas que horripilan. Hay personas que no debieran haber nacido. No, señor. Y Teodoro podrá decir todas las sutilezas que quiera, pero yo me pregunto... No, no te preguntes nada, hermana querida, dijo vivamente Teodoro. Yo te responderé que el suicida merece la más viva, la más cordial compasión. En cuanto a vituperio, échesele encima todo el que haya disponible. Pero al mismo tiempo, bueno será indagar qué causas le llevaron a tan horrible extremo de desesperación. Yo observaría, si la sociedad no le ha dejado abierta, desamparándole en absoluto la puerta de ese abismo horrendo que le llama. ¿Desamparado de la sociedad? Hay algunos que lo están, dijo Sofía con impertinencia. La sociedad no puede amparar a todos. Mira la estadística, Teodoro. Mírala y verás la cifra de pobres. Pero si la sociedad desampara a alguien, ¿para qué sirve la religión? Refiérome al miserable desesperado que reúne a todas las miserias, la miseria mayor, que es la ignorancia. El ignorante envilecido y supersticioso sólo posee nociones vagas y absurdas de la divinidad. Lo desconocido, lejos de detenerle, le impulsa más a cometer su crimen. Rara vez hará beneficio la idea religiosa al que vegeta en estúpida ignorancia. A él no se acerca amigo inteligente, ni maestro, ni sacerdote. No se le acerca sino el juez que ha demandarle a presidio. Es singular el rigor con que condenáis vuestra propia obra, añadió con vehemencia, enarbolando el palo en cuya punta tenía su sombrero. Estáis viendo delante de vosotros, al pie mismo de vuestras cómodas casas, a una multitud de seres abandonados, faltos de todo lo que es necesario a la niñez, desde los padres hasta los juguetes. Les estáis viendo. Si nunca se os ocurre infundirles un poco de dignidad, haciéndoles saber que son seres humanos, dándoles las ideas de que carecen, no se os ocurre ennoblecerles, haciéndoles pasar del bestial trabajo mecánico al trabajo de la inteligencia. Les veis viviendo en habitaciones inmundas, mal alimentados, perfeccionándose cada día en su salvaje rusticidad, y no se os ocurre extender un poco hasta ellos las comodidades de que estáis rodeados. Toda la energía la guardáis luego para declamar contra los homicidios, los robos y el suicidio, sin reparar que sostenéis escuela permanente de estos tres crímenes. No sé para qué están ahí los asilos de beneficencia, dijo agriamente Sofía. Lee la estadística, Teodoro, léela, y verás el número de desdichados. Lee la estadística. Yo no leo la estadística, querida hermana, ni me hace falta para nada tu estadística. Bueno, son los asilos, pero no, no bastan para resolver el gran problema que ofrece la orfandad. El miserable huérfano, perdido en las calles y en los campos, desamparado de todo cariño personal, y amparado sólo por las corporaciones, rara vez llena el vacío que forma en su alma la carencia de familia. Oh, vacío donde debían estar, y rara vez están, la nobleza, la dignidad y la estimación de sí mismo. Sobre este tema tengo una idea, es una idea mía, quizá os parezca un disparate. Dínosla. El problema de la orfandad y de la miseria infantil no se resolverá nunca en absoluto, como no se resolverán tampoco sus compañeros, los demás problemas sociales. Pero habrá un alivio a mal tan grande, cuando las costumbres, apoyadas por las leyes, por las leyes, ya veis que esto no es cosa de juego, establezcan que todo huérfano, cualquiera que sea su origen, no reírse, tenga derecho a entrar en calidad de hijo adoptivo en la casa de un matrimonio acomodado que carezca de hijos. Ya se arreglarían las cosas de modo que no hubiera padres sin hijos, ni hijos sin padres. Con tu sistema, dijo Sofía, ya se arreglarían las cosas de modo que nosotros fuésemos padres de la Nela. ¿Por qué no? repuso Teodoro. Entonces no gastaríamos doscientos duros en comprar un perro, ni estaríamos todo el santo día haciendo mimos al señorito Lili. ¿Y por qué han de estar exentos de esa graciosa ley los solteros ricos? ¿Por qué no han de cargar ellos también con su huérfano, como cada hijo de vecino? No me opongo, dijo el doctor mirando al suelo. ¿Pero qué es esto? ¡Sangre! Todos miraron al suelo, donde se veían de trecho en trecho pequeñas manchas de sangre. ¡Jesús! exclamó Sofía apartando los ojos. ¡Si es la Nela! ¡Mira cómo se ha puesto los pies! ¡Ya se ve! ¡Como tuvo que meterse entre las zarzas para coger a tu dichoso Lili! ¡Nela, ven acá! La Nela, cuyo pie derecho estaba ensangrentado, se acercó cojeando. ¡Dame al pobre Lili! dijo Sofía tomando el canino de manos de la vagabunda. ¡No vayas a hacerle daño! ¿Te duele mucho? ¡Pobrecita! ¡Eso no es nada! ¡Oh! ¡Cuánta sangre! ¡No puedo ver eso! Sensible y nerviosa, Sofía se volvió de espaldas acariciando a Lili. ¡A ver, a ver! ¿Qué es eso? dijo Teodoro tomando a la Nela en sus brazos y sentándola en una piedra de la cerca inmediata. Poniéndose sus lentes, le examinó el pie. ¡Es poca cosa! ¿Dos o tres rasguños? Me parece que tienes una espina dentro. ¿Te duele? ¡Sí, aquí está la pícara! ¡Aguarda un momento! ¡Sofía, echa a andar! ¡Si te molesta ver una operación quirúrgica! Mientras Sofía daba algunos pasos para poner su precioso sistema nervioso a cubierto de toda alteración, Teodoro Golfin sacó su estuche, del estuche unas pinzas, y en un santiamén extrajo la espina. ¡Bien por la mujer valiente! dijo observando la serenidad de la Nela. ¡Ahora vendemos el pie! Con su pañuelo vendó el pie herido, Marianela trató de andar, Carlos le daba la mano. ¡No, no! ¡Ven acá! dijo Teodoro tomando a Marianela por los brazos. Con rápido movimiento, levantóla en el aire y la sentó sobre su hombro derecho. ¡Si no estás segura, agárrate a mis cabellos! ¡Son fuertes! ¡Ahora lleva tú el palo con el sombrero! ¡Qué facha! exclamó Sofía, muerta de risa, al verlos venir. ¡Teodoro con la Nela al hombro, y luego el palo con el sombrero de Gessler! 10. Historia de dos hijos del pueblo Aquí tienes, querida Sofía, dijo Teodoro. Un hombre que sirve para todo. Este es el resultado de nuestra educación, ¿verdad, Carlos? Como no hemos sido criados con mimos, como desde nuestra más tierna infancia, nos acostumbramos a la idea de que no había nadie inferior a nosotros. Los hombres que se forman solos, como nosotros nos formamos, los que, sin ayuda de nadie, ni más amparo que su voluntad y noble ambición, han logrado salir triunfantes en la lucha por la existencia. ¡Sí! ¡Demonio! No, esos son los únicos que saben cómo se ha de tratar a un menesteroso. No te cuento diversos hechos de mi vida, atañederos a esto del prójimo como a ti mismo, por no caer en el feo pecado de la propia alabanza, y por temor de causar envidia a tus rifas y tus bailoteos filantrópicos. Quédese esto aquí. Cuéntalos, cuéntalos otra vez, Teodoro. No, no. Esto debe callarse. Así lo manda la modestia. Confieso que no poseo en alto grado esta virtud preciosa. Yo no carezco de vanidades, y entre ellas tengo la vanidad de haber sido mendigo, de haber pedido limosna de puerta en puerta, de haber andado descalzo con mi hermanito Carlos, y dormir con él en los huecos de las puertas, sin amparo, sin abrigo, sin familia. Yo no sé qué extraordinario rayo de energía y de voluntad vibró dentro de mí. Tuve una inspiración. Comprendí que delante de nuestros pasos se abrían dos sendas, la del presidio, la de la gloria. Cargué en mis hombros a mi pobre hermanito, lo mismo que hoy cargó a la anhela, y dije, Padre nuestro que estás en los cielos, sálvanos. Ello es que nos salvamos. Yo aprendí a leer y enseñé a leer a mi hermano. Yo servía a diversos amos, que me daban de comer y me permitían ir a la escuela. Yo guardaba mis propinas. Yo compré una hucha. Yo reuní para comprar libros. Yo no sé cómo entré en los escolapios, pero ello es que entré, mientras mi hermano se ganaba su pan haciendo recados en una tienda de ultramarinos. —¡Qué cosas tienes! —exclamó Sofía, muy desazonada, porque no gustaba de oír aquel tema. —Y yo me pregunto, ¿a qué viene el recordar tales niñerías? Además, tú las exageras mucho. —No exagero nada —dijo Teodoro Combrío. —Señora, oiga usted y calle. Voy a poner cátedra de esto. —Oíganme todos los pobres, todos los desamparados, todos los niños perdidos. —Yo entré en los escolapios como Dios quiso. Yo aprendí como Dios quiso. Un bendito Padre diome buenos consejos y me ayudó con sus limosnas. Sentí afición a la medicina. —¿Cómo estudiarla sin dejar de trabajar para comer? ¡Problema terrible! —Querido Carlos, ¿te acuerdas de cuando entramos los dos a pedir trabajo en una barbería de la antigua calle de cofreros? Nunca habíamos cogido una navaja en la mano, pero era preciso ganarse el pan afeitando. Al principio ayudábamos. ¿Te acuerdas, Carlos? Después empuñamos aquellos nobles instrumentos. La flebotomía fue nuestra salvación. Yo empecé a estudiar la anatomía, ciencia admirable, divina. Tanto era el trabajo escolástico que tuve que abandonar la barbería de aquel famoso maestro Cayetano. El día en que me despedí, él lloraba. Dióme dos duros y su mujer me obsequió con unos pantalones viejos de su esposo. Entré a servir de ayuda de cámara. Dios me protegía dándome siempre buenos amos. Mi afición al estudio interesó a aquellos benditos señores que me dejaban libre todo el tiempo que podían. Yo velaba estudiando. Yo estudiaba durmiendo. Yo deliraba. Y limpiando la ropa repasaba en la memoria las piezas del esqueleto humano. Me acuerdo que el cepillar la ropa de mi amo me servía para estudiar la miología. Limpiando una manga decía, músculo deltoides, bíceps, gran supinador, cubital y, en los pantalones, músculos glúteos, soas, gemelos, tibial, etc. En aquella casa dábanme sobras de comida, que yo llevaba a mi hermano, habitante en casa de unos dignos ropabejeros. ¿Te acuerdas, Carlos? Me acuerdo, dijo Carlos con emoción, y gracias que encontré quien me diera casa por un pequeño servicio de llevar cuentas. Luego tuve la dicha de tropezar con aquel coronel retirado que me enseñó las matemáticas elementales. Bueno, no hay guiñapo que no saquen ustedes hoy a la calle, observó Sofía. Mi hermano me pedía pan, añadió Teodoro, y yo le respondía, ¿Pan has dicho? Toma matemáticas. Un día mi amo me dio entradas para el Teatro de la Cruz. Llevé a mi hermano y nos divertimos mucho, pero Carlos cogió una pulmonía. Obstáculo terrible, inmenso. Esto era recibir un balazo al principio de la acción. Pero, no, ¿quién desmaya? Adelante, a curarle se ha dicho. Un profesor de la facultad que me había tomado gran cariño se prestó a curarle. Fue milagro de Dios que me salvara en aquel cuchitril inmundo, almacén de trapo viejo, de hierro viejo y de cuero viejo. Dios estaba con nosotros. Bien claro se veía. Había se puesto de nuestra parte. ¡Ojo! Bien sabía yo a quién me arrimaba, prosiguió Teodoro, con aquella elocuencia nerviosa, rápida, ardiente, que era tan suya, como las melenas negras y la cabeza de león. Para que mi hermano tuviera medicinas, fue preciso que yo me quedara sin ropa. No pueden andar juntas la farmacopea y la indumentaria. Receta tras receta, el enfermo consumió mi capa, después mi levita. Mis calzones se convirtieron en píldoras, pero mis amos no me abandonaban. Volví a tener ropa y mi hermano salió a la calle. El médico me dijo, que vaya a convalecer al campo. Yo medité. ¿Campo, dijiste? Que vaya a la escuela de minas. Mi hermano era gran matemático. Yo le enseñé la química. Pronto se aficionó a los pedruscos, y antes de entrar en la escuela, ya salía al campo de San Isidro a recoger guijarros. Yo seguía adelante en mi navegación por entre olas y huracanes. Cada día era más médico. Un famoso operador me tomó por ayudante. Dejé de ser criado. Empecé a servir a la ciencia. Mi amo cayó enfermo. Asistile como una hermana de la caridad. Murió, dejándome un legado. ¡Cosa graciosa! Consistía en un bastón. Una máquina para hacer cigarrillos. Un cuerno de casa. Y cuatro mil reales en dinero. ¡Una fortuna! Mi hermano tuvo libros, yo ropa, y cuando me vestí de gente empecé a tener enfermos. Parece que la humanidad perdía la salud sólo por darme trabajo. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Pasaron años, años. Al fin vi desde lejos el puerto de refugio, después de grandes tormentas. Mi hermano y yo, bogábamos sin gran trabajo. Ya no estábamos tristes. Dios sonreía dentro de nosotros. ¡Bien por los golfines! Dios les había dado la mano. Yo empecé a estudiar los ojos, y en poco tiempo dominé la catarata. Pero yo quería más. ¡Gané algún dinero! Pero mi hermano consumía bastante. Al fin Carlos salió de la escuela. ¡Vivan los hombres valientes! Después de dejarle colocado en Río Tinto, con un buen sueldo, me marché a América. Yo había sido una especie de colón, el colón del trabajo, y una especie de Hernán Cortés. Yo había descubierto en mí un nuevo mundo, y después de descubrirlo, lo había conquistado. ¡Alábate, panadero! Dijo Sofía riendo. Si hay héroes en el mundo, tú eres uno de ellos, afirmó Carlos, demostrando gran admiración por su hermano. Prepárese usted ahora, señor semidios, dijo Sofía, a coronar todas sus hazañas, haciendo un milagro. ¡Qué milagro será dar la vista a un ciego de nacimiento! ¡Mira! ¡Allí sale de Francisco a recibirnos! Avanzando por lo alto del cerro que limita las minas del lado de Poniente, habían llegado al de Acorba, y a la casa del señor de Penáguilas, que echándose el chaquetón a toda prisa, salió al encuentro de sus amigos. Caía la tarde. Once El Patriarca de Aldea Corba ¡Ya la están ordeñando! dijo antes de saludarles. Supongo que todos tomarán leche. ¿Cómo va ese valor, doña Sofía? ¿Y usted, de Teodoro? Buena carga se ha echado a cuestas. ¿Qué tiene María Canela? Una patita mala. ¿De cuándo acá gastamos esos mimos? Entraron todos en el patio de la casa. Oíanse los graves mugidos de las vacas que acababan de entrar en el establo, y este rumor, unido al grato aroma campesino de heleno que los mozos subían al pajar, recreaba dulcemente los sentidos y el ánimo. El médico sentó a la anhela en un banco de piedra, y ella, paralizada por el respeto, no se atrevía a hacer movimiento alguno, y miraba a su bienhechor con asombro. ¿En dónde está Pablo? preguntó el ingeniero. Acaba de bajar a la huerta, replicó el señor de Penáguilas, ofreciendo una rústica silla a Sofía. Mira, Nela, ve y acompáñale. No, no quiero que ande todavía, objetó Teodoro, deteniéndola. Además, va a tomar leche con nosotros. ¿No quiere usted ver a mi hijo esta tarde? preguntó el señor de Penáguilas. Con el examen de ayer me basta, replicó Golfín. Puede hacerse la operación. ¿Con éxito? ¡Ja, con éxito! Eso no se puede decir. ¡Cuán gran placer sería para mí dar la vista a quien tanto la merece! Su hijo de usted posee una inteligencia de primer orden, una fantasía superior, una bondad exquisita. Su absoluto desconocimiento del mundo visible hace resaltar más aquellas grandiosas cualidades. Que se nos presentan solas, admirablemente sencillas, con todo el candor y el encanto de las grandes creaciones de la naturaleza, donde no ha entrado el arte de los hombres. En él, todo es idealismo, un idealismo grandioso, enormemente bello. Es como un yacimiento colosal, como el mármol en las canteras. No conoce la realidad. Vive la vida interior, la vida de ilusión pura. ¡Oh, oh! Si pudiéramos darle la vista. A veces me digo, si al darle la vista, le convertiremos de ángel en hombre. Problema y duda tenemos aquí. Pero, hagámosle, hombre. Ese es el deber de la ciencia. Traigámosle del mundo de las ilusiones a la esfera de la realidad. Y entonces, dado su poderoso pensar, será verdaderamente inteligente y discreto. Entonces sus ideas serán exactas, y tendrá el don precioso de apreciar, en su verdadero valor, todas las cosas. Sacaron los vasos de leche, blanca, espumosa, tibia, rebosando de los bordes con hirviente oleada. Ofreció Penáguilas el primero a Sofía, y los caballeros se apoderaron de los otros dos. Teodoro Golfín dio el suyo a la Nela, que abrumada de vergüenza, se negaba a tomarlo. ¡Vamos, mujer! Dijo Sofía. ¡No seas malcriada! ¡Toma lo que te dan! ¡Otro vaso para el señor de Teodoro! Dijo de Francisco al criado. Oyose enseguida el rumorcillo de los menudos chorros que salían de la estrujada ubre. Y tendrá la apreciación justa de todas las cosas, dijo de Francisco, repitiendo esta frase del doctor, la cual había hecho no poca impresión en su espíritu. Ha dicho usted, señor de Teodoro, una cosa admirable. Y ya que de esto hablamos, quiero confiarle las inquietudes que hace días tengo. Sentaréme también. Acomodóse de Francisco en un banco que a la mano tenía. Teodoro, Carlos y Sofía se habían sentado en sillas traídas de la casa, y la Nela continuaba en el banco de piedra. La leche que acababa de tomar le había dejado un bigotillo blanco en su labio superior. Pues decía, señor de Teodoro, que hace días me tiene inquieto el estado de exaltación en que se haya mi hijo. Yo lo atribuyo a la esperanza que le hemos dado. Pero hay más, hay más. Ya sabe usted que acostumbro a leerle diversos libros. Creo que ha enardecido demasiado su pensamiento con mis lecturas, y que se ha desarrollado en él una cantidad de ideas superiores a la capacidad del cerebro de un hombre que no ve. No sé si me explico bien. ¡Perfectamente! Sus cavilaciones no acaban nunca. Yo me asombro de oírle y del meollo y agudeza de sus discursos. Creo que su sabiduría está llena de mil errores por la falta de método y por el desconocimiento del mundo visible. No puede ser de otra manera. Pero lo más raro es que, arrastrado por su imaginación potente, la cual es como un Hércules atado con cadenas dentro de un calabozo, y que forcejea por romper hierros y muros. Muy bien, muy bien dicho. Su imaginación, digo, no puede contenerse en la oscuridad de sus sentidos, y viene a este nuestro mundo de luz y quiere suplir con sus atrevidas creaciones la falta de sentido de la vista. Pablo posee un espíritu de indagación asombroso, pero este espíritu de investigación es un valiente pájaro con las alas rotas. Hace días que está delirante, no duerme, y su afán de saber raya en locura. Quiere que a todas horas le lea libros nuevos, y a cada pausa hace las observaciones más agudas con una mezcla de candor que me hace reír. Afirma y sostiene grandes absurdos, y vaya usted a contradecirle. Temo mucho que se me vuelva maniático, que se desquicie su cerebro. Si viera usted cuán triste y cabiloso se me pone a veces. Y coge un tema y dale que le darás, no lo suelta en una semana. Hace días que no sale de un tema tan gracioso como original. Ha dado en sostener que la Nela es bonita. Oyeronse risas, y la Nela se quedó como púrpura. —¿Que la Nela es bonita? exclamó Teodoro cariñosamente. —Pues sí que lo es. —Ya lo creo, y ahora que tiene su bigote blanco, dijo Sofía. —Pues sí que es guapa, repitió Teodoro, tomándole la cara. —Sofía, dame tu pañuelo. —Vamos, fuera ese bigote. Teodoro devolvió a Sofía su pañuelo, después de afeitar a la Nela. Dijole a esta de Francisco que fuese a acompañar al ciego, y cojeando entró en la casa. —Y cuando le contradigo, añadió el señor de Aldea Corva, mi hijo me contesta que el don de la vista quizá altere en mí, ¡qué disparate más gracioso! La verdad de las cosas. —No le contradiga usted, y suspenda por ahora absolutamente las lecturas. Durante algunos días, ha de adoptar un régimen de tranquilidad absoluta. Hay que tratar al cerebro con grandes miramientos, antes de emprender una operación de esta clase. —Si Dios quiere que mi hijo vea, dijo el señor de Penáguilas con fervor, le tendré a usted por el más grande, por el más benéfico de los hombres. La oscuridad de sus ojos es la oscuridad de mi vida. Esa sombra negra ha hecho tristes mis días. —Entenebreciéndome el bienestar material que poseo. —Soy rico. ¿De qué me sirven mis riquezas? —Nada de lo que él no pueda ver es agradable para mí. Hace un mes, he recibido la noticia de haber heredado una gran fortuna. Ya sabe usted, señor de Carlos, que mi primo Faustino ha muerto en Matamoros. No tiene hijos. Le heredamos mi hermano Manuel y yo. —Esto es echar margaritas a puercos, y no lo digo por mi hermano que tiene una hija preciosa ya cazadera. Dígolo por este miserable que no puede hacer disfrutar a su único hijo las delicias honradas de una buena posición. Siguió a estas palabras un largo silencio, sólo interrumpido por el cariñoso mugido de las vacas en el cercano establo. —Para él —añadió el patriarca de Aldeacorba con profunda tristeza— no existe el goce del trabajo, que es el primero de todos los goces. No conociendo las bellezas de la naturaleza, ¿qué significan para él la amenidad del campo ni las delicias de la agricultura? Yo no sé cómo Dios ha podido privar a un ser humano de admirar una resgorda, un árbol cuajado de peras, un prado verde, y de ver apilados los frutos de la tierra, y de repartir su jornal a los trabajadores, y de leer en el cielo el tiempo que ha de venir. Para él no existe más vida que una cavilación febril. Su vida solitaria ni aún tendrá el consuelo de la familia, porque cuando yo me muera, ¿qué familia tendrá el pobre ciego? Ni él querrá casarse, ni habrá mujer de punto que con él se despose. A pesar de sus riquezas, ni yo le aconsejaré tampoco que tome estado. Así es que cuando el Señor de Teodoro me ha dado esperanza, he visto el cielo abierto, he visto una especie de paraíso en la tierra, he visto un joven y alegre y sencillo matrimonio, he visto ángeles, nietecillos alrededor de mí. He visto mi sepultura embellecida con las flores de la infancia, con las tiernas caricias que aún después de mi última hora, subsistirán acompañándome debajo de la tierra. Ustedes no comprenden esto. No saben que mi hermano Manuel, que es más bueno que el buen pan, luego que ha tenido noticias de mis esperanzas, ha empezado a hacer cálculos y más cálculos. Vean ustedes lo que me dice. Sacó varias cartas que revolvió breve rato, sin dar con la que buscaba. En resumidas cuentas, él está loco de contento. Y me ha dicho, casaré a mi Florentina con tu Pablito. Y aquí tienes colocado a interés compuesto el medio millón de pesos del primo Faustino. Me parece que veo a Manolo frotándose las manos y dando sancajos como es su costumbre cuando tiene una idea feliz. Les espero a él y a su hija de un momento a otro. Vienen a pasar conmigo el 4 de octubre y a ver en qué para esta tentativa de dar luz a mi hijo. Iba avanzando mansamente la noche y los cuatro personajes rodeábanse de una sombra apacible. La casa empezaba a humear, anunciando la grata cena de aldea. El patriarca, que parecía la expresión humana de aquella tranquilidad melancólica, volvió a tomar la palabra diciendo, La felicidad de mi hermano y la mía dependen de que yo tenga un hijo que ofrecer por esposo a Florentina, que es tan guapa como la Madre de Dios, como la Virgen María Inmaculada, según la pintan cuando viene el ángel a decirle, El Señor es contigo. Mi ciego no servirá para el caso, pero mi hijo Pablo con vista será la realidad de todos mis sueños y la bendición de Dios entrando en mi casa. Callaron todos, hondamente impresionados por la relación tan patética como sencilla del bondadoso padre. Este llevó a sus ojos la mano vasta y ruda, endurecida por el arado, y se limpió una lágrima. ¿Qué dices tú a eso, Teodoro? Preguntó Carlos a su hermano. No digo más, sino que he examinado a conciencia este caso, y que no encuentro motivos suficientes para decir no tiene cura, como han dicho los médicos famosos a quienes ha consultado nuestro amigo. Yo no aseguro la curación, pero no la creo imposible. El examen catóptrico que hice ayer no me indica lesión retiniana ni alteración de los nervios de la visión. Si la retina está bien, todo se reduce a quitar de en medio un tabique importuno. El cristalino, volviéndose opaco y a veces duro como piedra, es el que nos hace estas picardías. Si todos los órganos desempeñaran su papel como les está mandado, pero allí, en esa república del ojo, hay muchos holgazanes que se atrofian. De modo que todo queda reducido a una simple catarata congénita, dijo el patriarca con afán. Oh, no, señor. Si fuera eso solo, seríamos felices. Bastaba decretar la cesantía de ese funcionario que tan mal cumple su obligación. Le mandan que dé paso a la luz y en vez de hacerlo se congestiona, se altera, se endurece, se vuelve opaco como una pared. Hay algo más, señor de Francisco. El iris tiene fisura. La pupila necesita que pongamos la mano en ella. Pero, de todo eso me río yo. Si cuando tome posesión de ese ojo por tanto tiempo dormido, entro en él y encuentro la coroides y la retina en buen estado. Si, por el contrario, después que aparte el cristalino, entro con la luz en mi nuevo palacio recién conquistado y me encuentro con una amaurosis total. Si fuera incompleta, habríamos ganado mucho. Pero, si es general, contra la muerte del aparato nervioso de la visión, no podemos nada. Nos está prohibido meternos en las honduras de la vida. ¿Qué hemos de hacer? Paciencia. El caso presente ha llamado extraordinariamente mi atención. Hay síntomas de que los aposentos interiores no están mal. Su majestad la retina se haya quizás dispuesta a recibir los rayos lumínicos que se le quieran presentar. Su alteza, el humor vítreo, probablemente no tendrá novedad. Si la larguísima falta de ejercicio en sus funciones le ha producido algo de glaucoma, una especie de tristeza, ya trataremos de arreglarle. Todo estará muy bien allá en la cámara regia. Pero pienso otra cosa. La fisura y la catarata permiten comúnmente que entre un poco de claridad, y nuestro ciego no percibe claridad alguna. Esto me ha hecho cavilar. Verdad es que las capas corticales están muy opacas. Los obstáculos que haya a la luz son muy fuertes. Allá veremos de Francisco. ¿Tiene usted valor? ¿Valor? ¿Que si tengo valor? exclamó don Francisco con cierto énfasis. Se necesita mucho valor para afrontar el caso siguiente. ¿Cuál? ¿Que su hijo de usted sufra una operación dolorosa? Y después se quede tan ciego como antes. Yo dije a usted, la imposibilidad no está demostrada. ¿Hago la operación? Y yo respondí, y ahora respondo, hágase la operación, y cúmplase la voluntad de Dios. Adelante. ¡Adelante! Ha pronunciado usted mi palabra. Levantóse de Francisco, y estrechó entre sus dos manos la de Teodoro, tan parecida a la zarpa de un león. En este clima, la operación puede hacerse en los primeros días de octubre, dijo Golfín. Mañana fijaremos el tratamiento a que debe sujetarse el paciente. Y nos vamos, que se siente fresco en estas alturas. Penáguilas ofreció a sus amigos casa y cena, mas no quisieron estos aceptar. Salieron todos, juntamente con Lanela, a quien Teodoro quiso llevar consigo, y también salió de Francisco para hacerles compañía hasta el establecimiento. Convidados del silencio y belleza de la noche, fueron departiendo sobre cosas agradables, unas relativas al rendimiento de las minas, otras a las cosechas del país. Cuando los golfines entraron en su casa, volvióse a la suya don Francisco solo y triste, andando despacio y con la vista fija en el suelo. Pensaba en los terribles días de ansiedad y de esperanza, de sobresalto y dudas que iban a venir. Por el camino encontró a Choto, y ambos subieron lentamente la escalera de palo. La luna alumbraba bastante, y la sombra del patriarca subía delante de él quebrándose en los peldaños y haciendo como unos dobleces que saltaban de escalón en escalón. El perro iba a su lado. No teniendo, don Francisco, otro ser a quien fiar los pensamientos que abrumaban su cerebro, dijo así, Choto, ¿qué sucederá? 12. El Dr. Celipín El señor Centeno, después de recrear su espíritu en las borrosas columnas del diario, y la señana, después de gustar el más embriagador deleite, sopesando lo contenido en el calcetín, se acostaron. Habían marchado también los hijos a reposar sobre sus respectivos colchones. Oyose en la sala una retahila, que parecía oración o romance de ciego. Oyéronse bostezos, sobre los cuales trazaba cruces el perezoso dedo. La familia de piedra dormía. Cuando la casa fue el mismo limbo, oyose en la cocina rumorcillo como de alimañas que salen de sus agujeros para buscarse la vida. Las cestas se abrieron, y Celipín oyó estas palabras. Celipín, esta noche sí que te traigo un buen regalo. ¡Mira! Celipín no podía distinguir nada, pero alargando su mano, tomó de la de María dos duros como dos soles, de cuya autenticidad se cercioró por el tacto, ya que por la vista difícilmente podía hacerlo, quedándose pasmado y mudo. Me los dio de Teodoro, añadió Lanela, para que me comprara unos zapatos. Como yo para nada necesito zapatos, te los doy, y así pronto juntarás aquello. ¡Córcholis, que eres más buena que María Santísima! Ya poco me falta, Anela, y en cuanto a pan de media docena de reales, ya verán quién es Celipín. Mira, hijito, el que me ha dado ese dinero andaba por las calles pidiendo limosna cuando era niño, y después, ¡Córcholis, quien lo había de decir, de Teodoro, y ahora tiene más dinero! Dicen que, que lo que tiene no lo cargan seis mulas. Y dormía en las calles, y servía de criado, y no tenía calzones, en fin, que era más pobre que las ratas. Su hermano de Carlos vivía en una casa de trapo viejo. ¡Jesús, ¡Córcholis, y qué cosas se ven por esas tierras! Yo también me buscaré una casa de trapo viejo. Y después tuvo que ser barbero para ganarse la vida y poder estudiar. ¡Mira tú! Yo tengo pensado irme derecho a una barbería. Yo me pinto solo para rapar. Pues soy yo poco listo, en gracia de Dios. Desde que yo llegué a Madrid, por un lado, rapando, y por otro, estudiando, he de aprender en dos meses toda la ciencia. ¡Mira tú! Ahora se me ha ocurrido que debo tirar para médico. ¡Sí, médico! que echando una mano a este pulso, otra mano al otro, se llena de dinero el bolsillo. De Teodoro, dijo la Nela, tenía menos que tú, porque tú vas a tener cinco duros, y con cinco duros parece que todo se ha de venir a la mano. Aquí, de los hombres guapos, don Teodoro y de Carlos eran como los pájaros que andan solos por el mundo. Ellos, con su buen gobierno, se volvieron sabios. De Teodoro leía en los muertos, y de Carlos leía en las piedras. Y así los dos aprendieron el modo de hacerse personas cabales. Por eso es de Teodoro tan amigo de los pobres. Celipín, si me hubieras visto esta tarde cuando me llevaba al hombro. Después me dio un vaso de leche y me echaba unas miradas como las que se echan a las señoras. Todos los hombres listos somos de ese modo, observó Celipín con petulancia. Verás tú qué fino y galán voy a ser yo cuando me ponga mi levita y mi sombrero de una tercia de alto. Y también me calzaré las manos con eso que llaman guantes, que no pienso quitarme nunca, como no sea sino para tomar el pulso. Tendré un bastón con una porra dorada y me vestiré, eso sí, en mis carnes no se pone sino paño fino, corcholis, te vas a reír cuando me veas. No pienses todavía en esas cosas de remontarte mucho, que eres más pelado que un huevo, le dijo ella. Vete poquito a poquito, hoy me aprendo esto, mañana lo otro. Yo te aconsejo que antes de aprender eso de curar a los enfermos, debes aprender a escribir para que pongas una carta a tu madre pidiéndole perdón y diciéndole que te has ido de tu casa para afinarte, hacerte como de Teodoro y ser un médico muy cabal. ¡Calla, mujer! ¿Pues qué creías que la escritura no es lo primero? Deja tú que yo coja una pluma en la mano y verás qué rasgueos de letras y qué perfiles finos para arriba y para abajo como la firma de Francisco Penáguilas, escribir a mí con esas. A los cuatro días verás qué cartas pongo. Ya las oirás leer y verás qué conceitos los míos y qué modo aquel de echar retóricas que os dejen bobos a todos. ¡Corcho, Liznela! Tú no sabes que yo tengo mucho talento. Lo siento aquí dentro de mi cabeza haciéndome burumbum, burumbum, como el agua de la caldera de vapor. Como que no me deja dormir y pienso que es de todas las ciencias se me entran aquí y andan dentro volando a tientas como los murciélagos y diciéndome que las estudie. Todas, todas las ciencias las he de aprender y ni una sola se me ha de quedar, verás tú. Pues debe de haber muchas. Pablo Penáguilas que las sabe todas me ha dicho que son muchas y que la vida entera de un hombre no basta para una sola. Ríete tú de eso, ya me verás a mí. Y la más bonita de todas es la de de Carlos, porque mira tú que eso de coger una piedra y hacer con ella latón. Otros dicen que hacen plata y también oro. Aplícate a eso, celipillo. Desengáñate, no hay saber como ese de cogerle a uno la muñeca y mirarle la lengua y decir al momento en qué hueco del cuerpo tiene aposentado el maleficio. Dicen que don Teodoro le saca un ojo a un hombre y le pone otro nuevo con el cual ve como si fuera ojo nacido. Mira tú que eso de ver un hombre que se está muriendo y con mandarle tomar, pongo el caso, media docena de mosquitos guisados un lunes con palos de mimbre cogidos por una doncella que se llame Juana, dejarle bueno y sano es mucho aquel. Ya verás, ya verás cómo se porta de Celipín el de Socartes. Te digo que sea de hablar de mí hasta en La Habana. Bien, bien, dijo la Nela con alegría, pero mira que has de ser buen hijo, pues si tus padres no quieren enseñarte es porque ellos no tienen talento y pues tú lo tienes, pídele por ellos a la Santísima Virgen y no dejes de mandarles algo de lo mucho que vas a ganar. Eso sí lo haré, mía tú, aunque me voy de la casa no es que quiera mal a mis padres y ya verás cómo dentro de poco tiempo ves venir un mozo de la estación cargado que se revienta con unos grandes paquetes y ¿qué será? Pues refajos para mi madre y mis hermanas y un sombrero alto para mi padre. A ti puede que te mande también un par de pendientes. Muy pronto regalas, dijo la nela sofocando la risa, pendientes para mí. Pero ahora se me está ocurriendo una cosa. ¿Quieres que te la diga? Pues es que tú debías venir conmigo y siendo dos nos ayudaríamos a ganar y a aprender. Tú también tienes talento, que eso del pesquis a mí no se me escapa y bien podías llegar a ser señora como yo caballero, que me había de reír si te viera tocando el piano como doña Sofía. ¡Qué bobo eres! Yo no sirvo para nada. Si fuera contigo sería un estorbo para ti. Ahora dicen que van a dar vista a don Pablo y cuando él tenga vista nada tienes tú que hacer en Socartes. ¿Qué te parece mi idea? ¿No respondes? Pasó algún tiempo sin que la nela contestara nada. Preguntó de nuevo Celipín sin obtener respuesta. Duérmete, Celipín, dijo al fin la de las cestas. Yo tengo mucho sueño. Como mi talento me deje dormir a la buena de Dios. Un minuto después se veía a sí mismo en figura semejante a la de Teodoro Golfin, poniendo ojos nuevos en órbitas viejas, claveteando piernas rotas y arrancando criaturas a la muerte, mediante copiosas tomas de mosquitos guisados un lunes con palos de mimbre cogidos por una doncella. Víose cubierto de riquísimos paños, con las manos aprisionadas en guantes olorosos y arrastrado en coche, del cual tiraban cisnes que no caballos, y llamado por reyes o solicitado de reinas por honestas damas requerido, alabado de magnates y llevado en triunfo por los pueblos todos de la tierra. Trece Entre dos cestas La Nela cerró sus conchas para estar más sola. Sigámosla. Penetremos en su pensamiento. Pero antes conviene hacer algo de historia. Habiendo carecido absolutamente de instrucción en su edad primera, habiendo carecido también de las sugestiones cariñosas que enderezan el espíritu de un modo seguro al conocimiento de ciertas verdades, había se formado Marianela en su imaginación poderosa, un orden de ideas muy singular, una teogonía extravagante y un modo rarísimo de apreciar las causas y los efectos de las cosas. La idea de Teodoro Golfín era exacta al comparar el espíritu de Nela con los pueblos primitivos. Como en éstos, dominaba en ella el sentimiento y la fascinación de lo maravilloso. Creía en poderes sobrenaturales, distintos del único y grandioso Dios, y veía en los objetos de la naturaleza personalidades vagas que no carecían de modos de comunicación con los hombres. A pesar de esto, la Nela no ignoraba completamente el Evangelio. Jamás le fue bien enseñado, pero había oído hablar de él. Veía que la gente iba a una ceremonia que llamaban misa. Tenía idea de un sacrificio sublime, mas sus nociones no pasaban de aquí. Había se acostumbrado a respetar, en virtud de un sentimentalismo contagioso, al Dios crucificado. Sabía que aquello debía besarse. Sabía, además, algunas oraciones aprendidas de rutina. Sabía que todo aquello que no se poseía debía pedirse a Dios. Pero, ¿nada más? El horrible abandono en que había estado su inteligencia hasta el tiempo de su amistad con el señorito de Penáguilas era causa de esto. Y la amistad con aquel ser extraordinario que desde su oscuridad exploraba con el valiente ojo de su pensamiento infatigable los problemas de la vida había llegado tarde. En el espíritu de la Nela estaba ya petrificado lo que podremos llamar su filosofía, hechura de ella misma, un no sé qué de paganismo y de sentimentalismo mezclados y confundidos. Debemos añadir que María, a pesar de vivir tan fuera del elemento común en que todos vivimos, mostraba casi siempre buen sentido y sabía apreciar sesudamente las cosas de la vida, como se ha visto en los consejos que daba a Celipín. La grandísima valía de su alma explica esto. La más notable tendencia de su espíritu era la que la impulsaba con secreta pasión a amar la hermosura física dondequiera que se encontrase. No hay nada más natural tratándose de un ser criado en soledad profunda bajo el punto de vista de la sociedad y de la ciencia y en comunicación abierta y constante en trato familiar digámoslo así con la naturaleza poblada de bellezas imponentes o graciosas llena de luz y colores de murmullos elocuentes y de formas diversas. Pero Marianela había mezclado con su admiración el culto y siguiendo una ley propia también del estado primitivo había personificado todas las bellezas que adoraba en una sola ideal y con forma humana. Esta belleza era la Virgen María adquisición hecha por ella en los dominios del Evangelio que tan imperfectamente poseía. La Virgen María no habría sido para ella el ideal más querido si a sus perfecciones morales no reuniera todas las hermosuras guapesas y donaires del orden físico. si no tuviera una cara noblemente hechicera y seductora un semblante humano y divino al mismo tiempo que a ella le parecía resumen y cifra de toda la luz del mundo de toda la melancolía y paz sabrosa de la noche de la música de los arroyos de la gracia y elegancia de todas las flores de la frescura del rocío de los suaves quejidos del viento de la inmaculada nieve de las montañas del cariñoso mirar de las estrellas y de la pomposa majestad de las nubes cuando gravemente discurren por la inmensidad del cielo la persona de Dios representabasele terrible y ceñuda más propia para infundir respeto que cariño todo lo bueno venía de la Virgen María y a la Virgen debía pedirse todo lo que han menester las criaturas Dios reñía y ella sonreía Dios castigaba y ella perdonaba no es esta última idea tan rara para que llame la atención casi rige en absoluto a las clases menesterosas y rurales de nuestro país también es común en estas cuando se junta un gran abandono a una gran fantasía la fusión que hacía la Nela entre las bellezas de la naturaleza y aquella figura encantadora que resume en sí casi todos los elementos estéticos de la idea cristiana si a la soledad en que vivía la Nela hubieran llegado menos nociones cristianas de las que llegaron si su apartamiento del foco de ideas hubiera sido absoluto su paganismo habría sido entonces completo habría adorado la luna los bosques el fuego los arroyos el sol esta era la Nela que se crió en Socartes y así llegó a los quince años desde esta fecha su amistad con Pablo y sus frecuentes coloquios con quien poseía tantas y tan buenas nociones modificaron algo su modo de pensar pero la base de sus ideas no sufrió alteración continuaba dando a la hermosura física cierta soberanía augusta seguía llena de supersticiones y adorando en la Santísima Virgen como un compendio de todas las bellezas naturales haciendo de esta persona la ley moral y rematando su sistema con las más extrañas ideas respecto a la muerte y la vida futura encerrándose en sus conchas Marianela habló así madre de Dios y mía ¿por qué no me hiciste hermosa? ¿por qué cuando mi madre me tuvo no me miraste desde arriba? mientras más me miro más fea me encuentro ¿para qué estoy yo en el mundo? ¿para qué sirvo? ¿a quién puedo interesar? a uno solo señora y madre mía a uno solo que me quiere porque no me ve ¿qué será de mí cuando me vea y deje de quererme? ¿por qué? ¿cómo es posible que me quiera viendo este cuerpo chico esta figurilla de pájaro esta tez pecosa esta boca sin gracia esta nariz picuda este pelo descolorido esta persona mía que no sirve sino para que todo el mundo le dé con el pie ¿quién es la nela nadie? la nela solo es algo para el ciego si sus ojos nacen ahora y los vuelve a mí y me ve caigo muerta él es el único para quien la nela no es menos que los gatos y los perros me quiere como quieren los novios a sus novias como dios manda a que se quieran las personas señora madre mía ya que vas a hacer el milagro de darle la vista hazme hermosa a mí o mátame porque para nada estoy en el mundo yo no soy nada ni nadie más que para uno solo ¿siento yo que recobre la vista? no eso no eso no yo quiero que vea daré mis ojos para que él vea con los suyos daré mi vida toda yo quiero que de Teodoro haga el milagro que dicen benditos sean los hombres sabios lo que no quiero es que mi amo me vea no antes de consentir que me vea madre mía me enterraré viva me arrojaré al río sí sí que se trague la tierra mi fealdad yo no debía haber nacido y luego dando una vuelta en la cesta proseguía mi corazón es todo para él este cieguito que ha tenido el antojo de quererme mucho es para mí lo primero del mundo después de la Virgen María si yo fuese grande y hermosa si yo tuviera el talle la cara y el tamaño sobre todo el tamaño de otras mujeres si yo pudiese llegar a ser señora y componerme y derramando y derramando lágrimas y derramando lágrimas y cruzando y cruzando los brazos añadió medio vencida por el sueño ay cuánto te quiero niño de mi alma quiéreme mucho a la Nela a la pobre Nela que no es nada quiéreme mucho déjame darte un beso en tu preciosísima cabeza pero no abras los ojos no me mires ciérralos así así 14 de cómo la Virgen María se apareció a la Nela los pensamientos que huyen cuando somos vencidos por el sueño suelen quedarse en acecho para volver a ocuparnos bruscamente cuando despertamos así ocurrió a Mariquilla que habiéndose quedado dormida con los pensamientos más raros acerca de la Virgen María del ciego y de su propia fealdad que ella deseaba ver trocada en pasmosa hermosura con ellos mismos despertó cuando los gritos de la señana la arrancaron de entre sus cestas desde que abrió los ojos la Nela hizo su oración de costumbre a la Virgen María pero aquel día la oración fue una retaíla compuesta de la retaíla ordinaria de las oraciones y de algunas piezas de su propia invención resultando un discurso que si se escribiera habría de ser curioso entre otras cosas la Nela dijo anoche te me has aparecido en sueños señora y me prometiste que hoy me consolarías estoy despierta y me parece que todavía te estoy mirando y que tengo delante tu cara más linda que todas las cosas guapas y hermosas que hay en el mundo al decir esto la Nela revolvía sus ojos con desvarío en derredor de sí observándose a sí misma de la manera vaga que podía hacerlo pensó de este modo a mí me pasa algo ¿qué tienes Nela? ¿qué te pasa chiquilla? le dijo la señana notando que la muchacha miraba con atónitos ojos a un punto fijo del espacio ¿estás viendo visiones marmota? la Nela no respondió porque estaba su espíritu ocupado en platicar consigo misma diciéndose ¿qué es lo que yo tengo? no puede ser maleficio porque lo que tengo dentro de mí no es la figura feísima y negra del demonio malo sino una cosa celestial una cara una sonrisa y un modo de mirar que o yo estoy tonta o son de la misma Virgen María en persona señora y madre mía ¿será verdad que hoy vas a consolarme? ¿y cómo me vas a consolar? ¿qué te he pedido anoche? ¡eh chiquilla! gritó la señana con voz desapacible como el más destemplado sonido que puede oírse en el mundo ¡ven a lavarte esa cara de perro! la Nela corrió había sentido en su espíritu un sacudimiento como el que produce la repentina invasión de una gran esperanza mirose en la trémula superficie del agua y al instante sintió que su corazón se oprimía ¡nada! murmuró tan feita como siempre la misma figura de niña con alma y años de mujer después de lavarse sobrecogieronla las mismas extrañas sensaciones que había experimentado antes al modo de congojas placenteras marianela a pesar de su escasa experiencia tuvo tino para clasificar aquellas sensaciones en el orden de los presentimientos pablo y yo pensó hemos hablado de lo que se siente cuando va a venir una cosa alegre o triste pablo me ha dicho también que poco antes de los temblores de tierra se siente una cosa particular y las personas sienten una cosa particular y los animales también sienten una cosa particular irá a temblar la tierra arrodillándose tentó el suelo no sé pero algo va a pasar que es una cosa buena no puedo dudarlo la virgen me dijo anoche que hoy me consolaría que es lo que tengo esa señora celestial anda alrededor de mí no la veo pero la siento está detrás está delante pasó por junto a las máquinas de lavado en dirección al plano inclinado y miraba con despavoridos ojos a todas partes no veía más que las figuras de barro crudo que se agitaban con gresca infernal en medio del áspero bullicio de las cribas cilíndricas pulverizando el agua y humedeciendo el polvo más adelante cuando se vio sola se detuvo y poniéndose el dedo en la frente y clavando los ojos en el suelo con la vaguedad que imprime aquel sentido la duda se hizo esta pregunta pero yo estoy alegre o estoy triste miró después al cielo admirándose de hallarlo lo mismo que todos los días y era aquel de los más hermosos y avivó el paso para llegar pronto al deacorba de suso en vez de seguir la cañada de las minas para subir por la escalera de palo se apartó de la hondonada por el regato que hay junto al plano inclinado con objeto de subir a las praderas y marchar después derecha y por camino llano al deacorba este camino era más bonito y por eso lo prefería casi siempre había callejas pobladas de graciosas y aromáticas flores en cuya multitud pastaban rebaños de abejas y mariposas había grandes zarzales llenos del negro fruto que tanto apetecen los chicos había grupos de guinderos en cuyos troncos se columpiaban las madreselvas y había también corpulentas encinas grandes anchas redondas hermosas oscuras que parece se recreaban contemplando su propia sombra la nela seguía andando despacio inquieta de lo que en sí misma pasaba y de la angustia deliciosa que la embargaba su imaginación fecunda supo al fin hallar la fórmula más propia para expresar aquella obsesión y recordando haber oído decir fulano o sutano tiene los demonios en el cuerpo ella dijo yo tengo los ángeles en el cuerpo virgen maría tú estás hoy conmigo esto que siento son las carcajadas de tus ángeles que juegan dentro de mí tú no estás lejos te veo y no te veo como cuando vemos con los ojos cerrados la nela cerraba los ojos y los volvía a abrir habiendo pasado junto a un bosque dobló el ángulo del camino para llegar a un sitio donde se extendía un gran bardo de zarzas las más frondosas las más bonitas y crecidas de todo aquel país también se veían los sanos helechos madreselvas parras vírgenes y otras plantas de arrimo que se sostenían unas a otras por no haber allí grandes troncos la nela sintió que las ramas se agitaban a su derecha miró cielos divinos allí estaba dentro de un marco de verdura la virgen maría inmaculada con su propia cara sus propios ojos que al mirar ponían en sí mismos toda la hermosura del cielo la nela se quedó muda petrificada y con una sensación que era al mismo tiempo el fervor y el espanto no pudo dar un paso ni gritar ni moverse ni respirar ni apartar sus ojos de aquella aparición maravillosa había aparecido entre el follaje mostrando completamente todo su busto y cara era sí la auténtica imagen de aquella escogida doncella de nazaret cuya perfección moral han tratado de expresar por medio de la forma pictórica los artistas de 18 siglos desde san lucas hasta los contemporáneos la humanidad ha visto esta sacra persona con distintos ojos ora con los de alberto durier ora con los de rafael sancio o bien con los de von eich o bartolomé murillo aquella que a la nela se apareció era según el modo rafaelesco que es el más sobresaliente de todos si se atiende a que la perfección de la belleza humana se acerca más que ningún otro recurso artístico a la expresión de la divinidad el óvalo de su cara era menos angosto que el del tipo sevillano ofreciendo la graciosa redondez del tipo itálico sus ojos de admirables proporciones eran la misma serenidad unida a la gracia a la armonía con un mirar tan distinto de la frialdad como del extremado relampagueo de los ojos andaluces sus cejas eran delicada hechura del más fino pincel y trazaban un arco sutil y delicioso en su frente no se concebían el seño del enfado ni las sombras de la tristeza y sus labios un poco gruesos dejaban ver al sonreír los más preciosos dientes que han mordido manzana del paraíso sin querer hemos ido a parar a nuestra madre Eva cuando tan lejos está la que dio el triunfo a la serpiente de la que aplastó su cabeza pero la consideración de las distintas maneras de la belleza humana conduce a estos y a otros más lamentables contrasentidos para concluir el imperfecto retrato de aquella visión divina que dejó desconcertada y como muerta a la pobre Nela diremos que su tez era de ese color de rosa tostado o más bien moreno encendido que forma como un rubor delicioso en el rostro de aquellas divinas imágenes ante las cuales se extasían lo mismo los siglos devotos que los impíos pasado el primer instante de estupor lo que primero fue observado por Marianela causándole gran confusión fue que la bella virgen tenía una corbata azul en su garganta adorno que ella no había visto jamás en las vírgenes soñadas ni en las pintadas inmediatamente observó también que los hombros y el pecho de la divina mujer se cubrían con un vestido en el cual todo era semejante a los que usan las mujeres del día pero lo que más turbó y desconcertó a la pobre muchacha fue ver que la gentil imagen estaba cogiendo moras de zarza y comiéndoselas empezaba a hacer los juicios a que daba ocasión esta extraña conducta de la virgen cuando oyó una voz varonil y chillona que decía Florentina Florentina aquí estoy papá aquí estoy comiendo moras silvestres dale y qué gusto le encuentras a las moras silvestres caprichosa que no te he dicho que eso es más propio de los chicuelos holgazanes del campo que de una señorita criada en la buena sociedad criada en la buena sociedad Lanela vio acercarse con grave paso al que esto decía era un hombre de edad madura mediano de cuerpo algo rechoncho de cara revolada y que parecía echar de sí rayos de satisfacción como el sol los echa de luz pequeño de piernas un poco largo de nariz y magnificado con varios objetos decorativos entre los cuales descollaba una gran cadena de reloj y un fino sombrero de fieltro de alas anchas vamos mujer dijo cariñosamente el señor de Manuel Penáguilas pues no era otro las personas decentes no comen moras silvestres ni dan esos brincos ves te has estropeado el vestido no lo digo por el vestido que así como se te compró ese se te comprará otro dígolo porque la gente que te vea podrá creer que no tienes más ropa que la puesta Lanela que comenzaba a ver claro observó los vestidos de la señorita de Penáguilas eran buenos y ricos pero su figura expresaba a maravilla la transición no muy lenta del estado de aldeana al de señorita rica todo su atavío desde el calzado a la peineta era de señorita de pueblo en día del santo patrono titular mas eran tales y tan supinos los encantos naturales de Florentina que ningún accidente comprendido en las convencionales reglas de la elegancia podía oscurecerlos no podía negarse sin embargo que su encantadora persona estaba pidiendo a gritos una rústica salla un cabello en trenzas y al desgaire con aderezo de amapolas un talle en justillo una sarta de corales en suma lo que el pudor y el instinto de presunción hubieran ideado por sí sin mezcla de ninguna invención cortesana cuando la señorita se apartaba del zarzal de Manuel acertó a ver a Lanela a punto que ésta había caído completamente de su burro y dirigiéndose a ella gritó oh aquí estás tú mira Florentina esta es Lanela recordarás que te hablé de ella es la que acompaña a tu primito a tu primito y qué tal te va por estos barrios bien señor de Manuel y usted cómo está repuso mariquilla sin apartar los ojos de Florentina yo tan campante ya ves tú esta es mi hija qué te parece Florentina corría detrás de una mariposa hija mía a dónde vas qué es eso dijo el padre visiblemente contrariado te parece bien que corras de ese modo detrás de un insecto como los chiquillos vagabundos mucha formalidad hija mía las señoritas criadas entre la buena sociedad no hacen eso no hacen eso de Manuel de Manuel tenía la costumbre de repetir la última frase de sus párrafos o discursos no se enfade usted papá repitió la joven regresando después de su expedición infructuosa hasta ponerse al amparo de la sala del sombrero paterno ya sabe usted que me gusta mucho el campo y que me vuelvo loca cuando veo árboles flores praderas como en aquella triste tierra de Campó donde vivimos no hay nada de esto oh no hables mal de Santa Irene de Campó una villa ilustrada donde se encuentran hoy muchas comodidades y una sociedad distinguida también han llegado allá los adelantos de la civilización de la civilización andando a mi lado juiciosamente puedes admirar la naturaleza yo también la admiro sin hacer cabriolas como los volantineros a las personas educadas entre una sociedad escogida se las conoce solo por el modo de andar y por el modo de contemplar los objetos todos eso de estar diciendo a cada instante ah oh qué bonito mire usted papá señalando a un helecho a un roble a una piedra a un espino a un chorro de agua no es cosa de muy buen gusto creerán que te has criado en algún desierto con que anda a mi lado la nela nos dirá por dónde volveremos a casa porque a la verdad yo no sé dónde estamos tirando a la izquierda por detrás de aquella casa vieja dijo la nela se llega muy pronto pero aquí viene el señor de francisco en efecto apareció de francisco gritando que se enfría el chocolate que quieres hombre mi hija estaba tan deseosa de retosar por el campo que no ha querido esperar y aquí nos tienes de mata en mata como cabritillos de mata en mata como cabritillos a casa a casa ven tú también nela para que tomes chocolate dijo penáguilas poniendo su mano sobre la cabeza de la vagabunda que te parece mi sobrina vaya que es guapa florentina después de que toméis chocolate la nela os llevará a pasear a entrambos a pablo y a ti y verás todas las hermosuras del país las minas el bosque el río florentina dirigió una mirada cariñosa a la infeliz criatura que a su lado parecía hecha expresamente por la naturaleza para hacer resaltar más la perfección y magistral belleza de algunas de sus obras al llegar a la casa esperaba los la mesa con las quícaras donde aún hervía el espeso licor guayaquileño y un montoncillo de rebanadas de pan también estaba en expectativa la mantequilla puesta entre hojas de helechos sin que faltaran algunas pastas y golosinas los vasos transparente y fresca agua reproducían en su convexo cristal estas bellezas gastronómicas agrandándolas hagamos algo por la vida dijo de francisco sentándose nela indicó pablo tú también tomarás chocolate no lo había dicho cuando florentina ofreció a marianela el jicarón con todo lo demás que en la mesa había resistíase a aceptar el convite más con tanta bondad y con tan graciosa llanesa insistió la señorita de penáguilas que no hubo más que decir miraba de reojo de manuel a su hija cual si no se hallara completamente satisfecho de los progresos de ella en el arte de la buena educación porque una de las partes principales de esta consistía según él en una fina apreciación de los grados de urbanidad con que debía obsequiarse a las diferentes personas según su posición no dando a ninguna ni más ni menos de lo que le correspondía con arreglo al fuero social y de este modo quedaban todos en su lugar y la propia dignidad se sublimaba conservándose en el justo medio de la cortesía el cual estriba en no ensobervecerse demasiado delante de los ricos ni humillarse demasiado delante de los pobres ni humillarse demasiado delante de los pobres luego que fue tomado el chocolate don francisco dijo váyase fuera toda la gente menuda hijo mío hoy es el último día que de teodoro te permite salir fuera de casa los tres pueden ir a paseo mientras mi hermano y yo vamos a echar un vistazo al ganado pájaros a volar no necesitaron que se les rogara mucho convidados de la hermosura del día volaron los jóvenes al campo 15 los tres estaba la señorita de pueblo muy gozosa en medio de las risueñas praderas sin la enojosa traba de las pragmáticas sociales de su padre y así en cuanto se vio a regular distancia de la casa empezó a correr alegremente y a suspenderse de las ramas de los árboles que a su alcance estaban para balancearse ligeramente en ellas tocaba con las yemas de sus dedos las moras silvestres y cuando las hallaba maduras cogía tres una para cada boca esta para ti primito dijo poniéndosela en la boca y esta para ti Nela dejaré para mí la más chica al ver cruzar los pájaros a su lado no podía resistir movimientos semejantes a una graciosa pretensión de volar y decía ¿a dónde irán ahora esos bribones? de todos los robles cogía una rama y abriendo la bellota para ver lo que había dentro la mordía y al sentir su amargor arrojábala lejos un botánico atacado del delirio de las clasificaciones no hubiera coleccionado con tanto afán como ella todas las flores bonitas que le salían al paso dándole la bienvenida desde el suelo con sus carillas de fiesta con lo recolectado en media hora adornó todos los ojales de la americana de su primo los cabellos de la Nela y por último sus propios cabellos a la primita dijo Pablo le gustará ver las minas Nela ¿no te parece que bajemos? sí bajemos por aquí señorita pero no me hagan pasar por túneles que me da mucho miedo eso sí que no lo consiento dijo Florentina siguiéndoles primo tú y la Nela paseáis mucho por aquí esto es precioso aquí viviría yo toda mi vida bendito sea bendito sea el hombre que te va a dar la facultad de gozar de todas estas preciosidades Dios lo quiera mucho más hermosas me parecerán a mí que jamás las he visto que a vosotras que estáis saciadas de verlas no creas tú Florentina que yo no comprendo las bellezas la siento en mí de tal modo que casi casi suplo con mi pensamiento la falta de la vista eso sí que es admirable por más que digas replicó Florentina siempre te resultarán algunos buenos chascos cuando abras los ojos podrá ser dijo el ciego que aquel día estaba muy lacónico la Nela no estaba lacónica sino muda cuando se acercaron a la concavidad de la terrible Florentina admiró el espectáculo sorprendente que ofrecían las rocas cretáceas subsistentes en medio del terreno después de arrancado el mineral comparólo a grandes grupos de bollos pegados unos a otros por el azúcar después de mirarlo mucho por segunda vez comparólo a una gran escultura de perros y gatos que se habían quedado convertidos en piedra en el momento más crítico de una encarnizada reyerta sentémonos en esta ladera dijo y veremos pasar los trenes con mineral y además veremos esto que es muy curioso aquella piedra grande que está en medio tiene su gran boca ¿no la ves Nela? y en la boca tiene un palillo de dientes es una planta que se ha nacido sola parece que se ríe mirándonos porque también tiene ojos y más allá hay una con joroba y otra que fuma en pipa y dos que se están tirando de los pelos y una que bosteza y otra que duerme la mona y otra que está boca abajo sosteniendo con los pies es una catedral y otra que empieza en guitarra y acaba en cabeza de perro con una cafetera por gorro todo eso que dices primita observó el ciego me prueba que con los ojos se ven muchos disparates lo cual indica que ese órgano tan precioso sirve a veces para presentar las cosas desfiguradas cambiando los objetos de su natural forma en otra postiza y fingida pues en lo que tienes delante de ti no hay confituras ni gatos ni hombres ni palillos de dientes ni catedrales ni borrachos ni cafeteras sino simplemente rocas cretáceas y masas de tierra caliza embadurnadas con óxido de hierro de la cosa más sencilla hacen tus ojos un berenjenal tienes razón primo por eso digo yo que nuestra imaginación es la que ve y no los ojos sin embargo estos sirven para enterarnos de algunas cositas que los pobres no tienen y que nosotros podemos darles diciendo esto tocaba el vestido de la nela porque esta bendita nela no tiene un traje mejor añadió la señorita de penáguilas yo tengo varios y le voy a dar uno y además otro que será nuevo avergonzada y confusa marianela no alzaba los ojos es cosa que no comprendo que algunos tengan tanto y otros tampoco me enfado con papá cuando le oigo decir palabrotas contra los que quieren que se reparta por igual todo lo que hay en el mundo como se llaman esos tipos Pablo esos serán los socialistas los comunistas replicó el joven sonriendo pues esa es mi gente soy partidaria de que haya reparto y de que los ricos den a los pobres todo lo que tengan de sobra porque esta pobre huérfana ha de estar descalza y yo no ni aún se debe permitir que estén desamparados los malos cuanto más los buenos yo sé que nela es muy buena me lo has dicho tú anoche me lo ha dicho también tu padre no tiene familia no tiene quien mire por ella como se consiente que haya tanta y tanta desgracia a mí me quema el pan la boca cuando pienso que hay muchos que no lo prueban pobre mariquita tan buena y tan abandonada es posible que hasta ahora no la haya querido nadie ni nadie le haya dado un beso ni nadie le haya hablado como se habla a las criaturas se me parte el corazón de pensarlo marianela estaba atónita y petrificada de asombro lo mismo que en el primer instante de la aparición antes había visto a la virgen santísima ahora la escuchaba mira tú huerfanilla añadió la inmaculada y tú pablo óyeme bien yo quiero socorrer a nela no como se socorre a los pobres que se encuentran en un camino sino como se socorrería a un hermano que nos halláramos de manos a boca no dices tú que ella ha sido tu mejor compañera tu lazarillo tu guía en las tinieblas no dices que has visto con sus ojos y has andado con sus pasos pues la nela me pertenece yo me entiendo con ella yo me encargo de vestirla de darle todo lo que una persona necesita para vivir decentemente y le enseñaré mil cosas para que sea útil en una casa mi padre dice que quizás quizás me tenga que quedar a vivir aquí para siempre si es así la nela vivirá conmigo conmigo aprenderá a leer a rezar a coser a guisar aprenderá tantas cosas que será como yo misma ¿qué pensáis? pues sí y entonces no será la nela sino una señorita en esto no me contrariará mi padre además anoche me ha dicho Florentinilla quizá quizá dentro de poco no mandaré yo en ti obedecerás a otro dueño sea lo que Dios quiera tomo a la nela por mi amiga ¿me querrás mucho? como has estado tan desamparada como vives lo mismo que las flores de los campos tal vez no sepas ni siquiera agradecer pero yo te lo he de enseñar te he de enseñar tantas cosas Marianela que mientras oía tan nobles palabras había estado resistiendo con mucho trabajo los impulsos de llorar no pudo al fin contenerlos y después de hacer pucheros durante un minuto rompió en lágrimas el ciego profundamente pensativo callaba Florentina dijo al fin tu lenguaje no se parece al de la mayoría de las personas tu bondad es enorme y entusiasta como la que ha llenado de mártires la tierra y poblado de santos el cielo que exageración dijo Florentina riendo poco después de esto la señorita se levantó para coger una flor que desde lejos había llamado su atención ¿se fue? preguntó Pablo si replicó la Nela enjugando sus lágrimas ¿sabes una cosa Nela? se me figura que mi prima ha de ser algo bonita cuando llegó anoche a las 10 sentí hacia ella grandísima antipatía no puedes figurarte cuánto me repugnaba ahora se me antoja si se me antoja que debe ser algo bonita la Nela volvió a llorar es como los ángeles exclamó entre un mar de lágrimas es como si acabara de bajar del cielo en ella cuerpo y alma son como los de la santísima virgen maría ojo no exageres dijo Pablo con inquietud no puede ser tan hermosa como dices ¿crees que yo sin ojos no comprendo dónde está la hermosura y dónde no? no 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 puedes comprender qué equivocado estás sí si no puedes ser tan hermosa manifestó el ciego poniéndose pálido y revelando la mayor angustia Nela amiga de mi corazón ¿no sabes lo que mi padre me ha dicho anoche? que si recobro la vista me casaré con Florentina la Nela no respondió nada sus lágrimas silenciosas corrían sin cesar resbalando por su tostado rostro y goteando sobre sus manos pero ni aún por su amargo llanto podían conocerse las dimensiones de su dolor sólo ella sabía que era infinito ya sé por qué lloras tanto dijo el ciego estrechando las manos de su compañera mi padre no se empeñará en imponerme lo que es contrario a mi voluntad para mí no hay más mujer que tú en el mundo cuando mis ojos vean si ven no habrá para ellos otra hermosura más que la tuya celestial todo lo demás será sombras y cosas lejanas que no fijarán mi atención cómo es el semblante humano dios mío de qué modo se retrata el alma en las caras si la luz no sirve para enseñarnos lo real de nuestro pensamiento para qué sirve lo que es y lo que se siente no son una misma cosa la forma y la idea no son como el calor y el fuego pueden separarse puedes dejar tú de ser para mí el más hermoso el más amado de todos los seres de la tierra cuando yo me haga dueño de los inmensos dominios de la forma florentina volvió hablaron algo más pero después de lo que hemos escrito nada de cuanto dijeron es digno de ser transmitido al lector 16 la promesa en los siguientes días no pasó nada más vino uno en el cual ocurrió un hecho asombroso capital culminante teodoro golfin aquel artífice sublime en cuyas manos el cuchillo del cirujano era el cincel del genio había emprendido la corrección de una delicada hechura de la naturaleza intrépido y sereno había entrado con su ciencia y su experiencia en el maravilloso recinto cuya construcción es compendio y abreviado resumen de la inmensa arquitectura del universo era preciso hacer frente a los más grandes misterios de la vida interrogarlos y explorar las causas que impedían a los ojos de un hombre el conocimiento de la realidad visible para esto había que trabajar con ánimo resuelto rompiendo uno de los más delicados organismos la córnea apoderarse del cristalino y echarlo fuera respetando las hialoides y tratando con la mayor consideración al humor vítreo ensanchar por medio de un corte las dimensiones de la pupila y examinar por inducción o por medio de la catóptrica el estado de la cámara posterior pocas palabras siguieron a esta atrevida expedición por el interior de un mundo microscópico empresa no menos colosal que la medida de las distancias de los astros en las infinitas magnitudes del espacio mudos y espantados estaban los individuos de la familia que el caso presenciaban cuando se espera la resurrección de un muerto o la creación de un mundo no se está de otro modo pedro golfin no decía nada concreto sus palabras eran contractibilidad de la pupila retina sensible algo de estado pigmentario nervios llenos de vida pero el fenómeno sublime el hecho el hecho irrecusable la visión donde estaba a su tiempo se sabrá dijo teodoro empezando la delicada operación del vendaje paciencia y su fisonomía de león no expresaba desaliento ni triunfo no daba esperanza ni la quitaba la ciencia había hecho todo lo que sabía era un simulacro de creación como otros muchos que son gloria y orgullo del siglo 19 en presencia de tanta audacia la naturaleza que no permite sean sorprendidos sus secretos continuaba muda y reservada el paciente fue incomunicado con absoluto rigor solo su padre le asistía ninguno de la familia podía verle iba a la nela a preguntar por el enfermo cuatro o cinco veces pero no pasaba de la portalada aguardando allí hasta que saliera el señor de manuel su hija o cualquiera otra persona de la casa la señorita después de darle prolijas noticias y de pintar la ansiedad en que estaba toda la familia solía pasear un poco con ella un día quiso florentina que marianela le enseñara su casa y bajaron a la morada de centeno cuyo interior causó no poco disgusto y repugnancia a la señorita mayormente cuando vio las cestas que a la huérfana servían de cama pronto ha de venir la anhela a vivir conmigo dijo florentina saliendo a toda prisa de aquella caverna y entonces tendrá una cama como la mía y vestirá y comerá lo mismo que yo absorta se quedó al oír estas palabras la señora de centeno así como la mariuca y la pepina y no se les ocurrió sino que a la miserable huérfana abandonada le había salido algún padre rey o príncipe como se contaba en los cuentos y romances cuando estuvieron solas florentina dijo a maría ruégale a dios de día y de noche que conceda a mi querido primo ese don que nosotros poseemos y del que él ha carecido en que ansiedad tan grande vivimos con su vista vendrán mil felicidades y se remediarán muchos males yo he hecho a la virgen una promesa sagrada he prometido que si da la vista a mi primo he de recoger al pobre más pobre que encuentre dándole todo lo necesario para que pueda olvidar completamente su pobreza haciéndole enteramente igual a mí por las comodidades y el bienestar de la vida para esto no basta vestir a una persona ni sentarla delante de una mesa donde haya sopa y carne es preciso ofrecerle también aquella limosna que vale más que todos los mendrugos y que todos los trapos imaginables y es la consideración la dignidad el nombre yo daré a mi pobre estas cosas infundiéndole el respeto y la estimación de sí mismo ya he escogido a mi pobre María mi pobre eres tú con todas las voces de mi alma le he dicho a la santísima virgen que si devuelve la vista a mi primo haré de ti una hermana serás en mi casa lo mismo que soy yo serás mi hermana diciendo esto la virgen estrechó con amor entre sus brazos la cabeza de la nela y diole un beso en la frente es absolutamente imposible describir los sentimientos de la vagabunda en aquella culminante hora de su vida un horror instintivo la alejaba de la casa de Aldeacorba horror con el cual se confundía la imagen de la señorita de Penáguilas como las figuras que se nos presentan en una pesadilla y al mismo tiempo sentía nacer en su alma admiración y simpatía considerables hacia aquella misma persona a veces creía con pueril inocencia que era la virgen maría en esencia y presencia de tal modo comprendía su bondad que creía estar viendo como el interior de un hermoso paraíso abierto el alma de Florentina llena de pureza de amor de bondades de pensamientos discretos y consoladores la Nela tenía la rectitud suficiente para adoptar y asimilarse al punto la idea de que no podría aborrecer a su improvisada hermana cómo aborrecerla si se sentía impulsada espontáneamente amarla con todas las energías de su corazón la aversión la repulsión eran como un sedimento que al fin de la lucha debía quedar en el fondo para descomponerse al cabo y desaparecer sirviendo sus elementos para alimentar la admiración y el respeto hacia la misma amiga bienhechora pero si desaparecía la aversión no así el sentimiento que la había causado el cual no pudiendo florecer por sí ni manifestarse solo con el exclusivismo avasallador que es condición propia de tales afectos produjele un aplanamiento moral que trajo consigo la más amarga tristeza en casa de centeno observaron que la Nela no comía que parecía más parada que de costumbre que permanecía en silencio y sin movimiento como una estatua larguísimos ratos que hacía mucho tiempo que no cantaba de noche ni de día su incapacidad para todo había llegado a ser absoluta y habiéndola mandado Otanasio por tabaco a la primera de Zocartes sentose en el camino y allí se estuvo todo el día una mañana cuando habían pasado ocho días después de la operación fue a casa del ingeniero jefe y Sofía le dijo Albriz y Aznela ¿no sabes las noticias que corren? hoy han levantado la venda a Pablo dicen que ve algo que ya tiene vista Ulises el jefe de taller lo acaba de decir Teodoro no ha venido aún pero Carlos ha ido allá pronto sabremos si es verdad quedose la Nela al oír esto más muerta que viva y cruzando las manos exclamó así bendita sea la Virgen Santísima que es quien lo ha hecho ella ella sola es quien lo ha hecho ¿te alegras? ya lo creo ahora la señorita Florentina cumplirá su promesa dijo Sofía en tono de mofa mil enhorabuenas a la señora Doña Nela ahí tienes tú como cuando menos se piensa se acuerda Dios de los pobres esto es como una lotería qué premio gordo Nelilla y puede que no seas agradecida no no lo serás no he conocido a ningún pobre que tenga agradecimiento son soberbios y mientras más se les da más quieren ya es cosa hecha que Pablo se casará con su prima es buena pareja los dos son guapos chicos y ella no parece tonta y tiene una cara preciosa qué lástima de cara y de cuerpo con aquellos vestidos tan horribles no no si necesito vestirme no me traigan acá la modista de Santa Irene de Campó esto decía cuando entró Carlos su rostro resplandecía de júbilo triunfo completo gritó desde la puerta después de Dios mi hermano Teodoro es cierto como la luz del día yo no lo creí pero qué triunfo Sofía qué triunfo no hay para mi goso mayor que ser hermano de mi hermano es el rey de los hombres si es lo que digo después de Dios Teodoro 17 Fugitiva y meditabunda la estupenda y gratísima nueva corrió por todos o cartes no se hablaba de otra cosa en los hornos en los talleres en las máquinas de lavar en el plano inclinado en lo profundo de las excavaciones y en lo alto de los picos al aire libre y en las entrañas de la tierra añadíanse interesantes comentarios que en Aldea Corva se creyó por un momento que don Francisco Penáguilas había perdido la razón que de Manuel Penáguilas pensaba celebrar el regocijado suceso dando un banquete a todos cuantos trabajaban en las minas y finalmente que de Teodoro era digno de que todos los ciegos habidos y por haber le pusieran en las niñas de sus ojos la Nela no se atrevía a ir a la casa de Aldea Corva una secreta fuerza poderosa la alejaba de ella anduvo vagando todo el día por los alrededores de la mina contemplando desde lejos la casa de Penáguilas que le parecía transformada en su alma se juntaba a un gozo extraordinario una como vergüenza de sí misma a la exaltación de un afecto noble la insoportable comezón digámoslo así del amor propio más susceptible halló una tregua a las congojosas batallas de su alma en la madre soledad que tanto había contribuido a la formación de su carácter y en la contemplación de las hermosuras de la naturaleza que siempre le facilitaba extraordinariamente la comunicación de su pensamiento con la divinidad las nubes del cielo y las flores de la tierra hacían en su espíritu efecto igual al que hacen en otros la pompa de los altares la elocuencia de los oradores cristianos y las lecturas de sutiles conceptos místicos en la soledad del campo pensaba ella y decía mentalmente mil cosas sin sospechar que eran oraciones mirando al de acorba decía no volveré más allá ya acabó todo para mí ahora de qué sirvo yo en su rudeza pudo observar que el conflicto en que estaba su alma provenía de no poder aborrecer a nadie por el contrario érale forzoso amar a todos al amigo y al enemigo y así como los abrojos se trocaban en flores bajo la mano milagrosa de una mártir cristiana la anhela veía que sus celos y su despecho se convertían graciosamente en admiración y gratitud lo que no sufría metamorfosis era aquella pasióncilla que antes llamamos vergüenza de sí misma y que la impulsaba a eliminar su persona de todo lo que pudiera ocurrir en lo sucesivo en aldea corba era aquello como un aspecto singular del mismo sentimiento que en los seres educados y civilizados se llama amor propio por más que en ella revistiera los caracteres del desprecio de sí misma pero la filiación de aquel sentimiento con el que tan grande parte tiene en las acciones del hombre culto se reconocía en que estaba basado como éste en la dignidad más puntillosa si marianela usara ciertas voces habría dicho mi dignidad no me permite aceptar el atroz desaire que voy a recibir puesto que dios quiere que sufra esta humillación sea pero no he de asistir a mi destronamiento dios bendiga a la que por ley natural va a ocupar mi puesto pero no tengo valor para sentarla yo misma en él no pudiendo expresarse así su rudeza expresaba la misma idea de este otro modo no vuelvo más aldea corba no consentiré que me vea huiré con celipino me iré con mi madre ahora yo no sirvo para nada pero mientras esto decía parecíale muy desconsolador renunciar al divino amparo de aquella celestial virgen que se le había parecido en lo más negro de su vida extendiendo su manto para abrigarla ver realizado lo que tantas veces había visto en sueños palpitando de gozo y tener que renunciar a ello sentirse llamada por una voz cariñosa que le ofrecía amor fraternal hermosa vivienda consideración nombre bienestar y no poder acudir a este llamamiento inundada de gozo de esperanza de gratitud rechazar la mano celestial que la sacaba de aquella centina de degradación y miseria para hacer de la vagabunda una persona y elevarla de la jerarquía de los animales domésticos a la de los seres más respetados y queridos ay exclamó clavándose los dedos como garras en el pecho no puedo no puedo por nada del mundo me presentaré en aldea corva virgen de mi alma ampárame madre mía ven por mí al anochecer marchó a su casa por el camino encontró a celipín con un palito en la mano y en la punta del palo la gorra nelilla le dijo el chico no es verdad que así se pone el señor de teodoro ahora pasaba por la charca de hinojales y me miré en el agua corcho lis me quedé pasmado porque me vi con la misma figura que de teodoro golfin cualquier día de esta semanita nos vamos a ser médicos y hombres de provecho ya tengo juntado lo que quería verás como nadie se ríe del señor celipín tres días más estuvo la nela fugitiva vagando por los alrededores de las minas siguiendo el curso del río por sus escabrosas riberas o internándose en el sosegado apartamiento del bosque de sal de oro las noches pasábalas entre sus cestas sin dormir una noche dijo tímidamente a su compañero de vivienda cuando celipín y celipín contestó con la gravedad de un expedicionario formal mañana los dos aventureros levantaronse al rayar el día y cada cual fue por su lado celipín a su trabajo la anhela a llevar un recado que le dio señana para la criada del ingeniero al volver encontró dentro de la casa a la señorita florentina que la esperaba quedóse María al verla sobrecogida y temerosa porque adivinó con su instintiva perspicacia o más bien con lo que el vulgo llama corazonada el objeto de aquella visita Nela querida hermana dijo la señorita con elocuente cariño qué conducta es la tuya por qué no has aparecido por allá en todos estos días ven Pablo desea verte no sabes que ya puede decir quiero ver tal cosa no sabes que ya mi primo no es ciego ya lo sé dijo Nela tomando la mano que la señorita le ofrecía y cubriéndola de besos vamos allá vamos al momento no hace más que preguntar por la señora Nela hoy es preciso que estés allí cuando de Teodoro le levante la venda es la cuarta vez el día de la primera prueba qué día cuando comprendimos que mi primo había nacido a la luz casi nos morimos de gozo la primera cara que vio fue la mía vamos María soltó la mano de la Virgen Santísima te has olvidado de mi promesa sagrada añadió esta o creías que era broma ay todo me parece poco para demostrar a la madre de Dios el gran favor que nos ha hecho yo quisiera que en estos días nadie estuviera triste en todo lo que abarca el universo quisiera poder repartir mi alegría echándola a todos lados como echan los labradores el grano cuando siembran quisiera poder entrar en todas las habitaciones miserables y decir ya se acabaron vuestras penas aquí traigo yo remedio para todos esto no es posible esto solo puede hacerlo Dios ya que mis fuerzas no pueden igualar a mi voluntad hagamos bien lo poco que podemos hacer y se acabaron las palabras Nela ahora despídete de esta choza di adiós a todas las cosas que han acompañado a tu miseria y a tu soledad también se tiene cariño a la miseria hija María Nela no dijo adiós a nada y como en la casa no estaba a la sazón ninguno de sus simpáticos habitantes no fue preciso detenerse por ellos Florentina salió llevando de la mano a la que sus nobles sentimientos y su cristiano fervor habían puesto a su lado en el orden de la familia y la Nela se dejaba llevar sintiéndose incapaz de oponer resistencia pensaba ella que una fuerza sobrenatural le tiraba de la mano y que iba fatal y necesariamente conducida como las almas que los brazos de un ángel transportan al cielo aquel día tomaron el camino de Hinojales que es el mismo donde la vagabunda vio a Florentina por primera vez al entrar en la calleja la señorita dijo a su amiga ¿por qué no has ido a casa? mi tío decía que tienes modestia y una delicadeza natural que es lástima que no hayas sido cultivada tu delicadeza te impedía venir a reclamar lo que por la misericordia de Dios habías ganado no hay más sino que tienes razón mi tío como estaba aquel día el pobre señor decía que ya no le importaba nada morirse ¿ves tú? todavía tengo los ojos encarnados de tanto llorar es que anoche mi tío mi padre y yo no dormimos estuvimos formando proyectos de familia y haciendo castillos en el aire toda la noche ¿por qué callas? ¿por qué no dices nada? ¿no estás tú tan bien alegre como yo? Lanela miró a la señorita oponiendo débil resistencia a la dulce mano que la conducía ¿sigue? ¿qué tienes? me miras de un modo particular nela así era en efecto los ojos de la abandonada vagando con extravío de uno en otro objeto tenían al fijarse en la Virgen Santísima el resplandor del espanto ¿por qué tiembla tu mano? preguntó la señorita ¿estás enferma? te has puesto más pálida que una muerta y das diente con diente si estás enferma yo te curaré yo misma desde hoy tienes quien se interese por ti y te mime y te haga cariños no seré yo sola pues Pablo te estima me lo ha dicho los dos te querremos mucho porque él y yo seremos como uno solo desea verte figúrate si tendrá curiosidad quien nunca ha visto pero no creas como tiene tanto entendimiento y una imaginación que según parece le ha anticipado ciertas ideas que no poseen comúnmente los ciegos desde el primer instante supo distinguir las cosas feas de las bonitas un pedazo de lacre encarnado le agradó mucho y un pedazo de carbón le pareció horrible admiró la hermosura del cielo y se estremeció con repugnancia al ver una rana todo lo que es bello le produce un entusiasmo que parece delirio todo lo que es feo le causa horror y se pone a temblar como cuando tenemos mucho miedo yo no debí parecerle mal porque exclamó al verme ay prima mía que hermosa eres bendito sea Dios que me ha dado esta luz con que ahora te siento la nela tiró suavemente de la mano de Florentina y soltó la después cayendo al suelo como un cuerpo que pierde súbitamente la vida inclinóse sobre ella la señorita y con cariñosa voz le dijo que tienes porque me miras así clavaba la huérfana a sus ojos con terrible fijeza en el rostro de la virgen santísima pero no brillaban no con expresión de rencor sino una como congoja suplicante a la manera de la postrer mirada del moribundo que con los ojos pide misericordia a la imagen de Dios creyéndola Dios mismo señora murmuró la nela yo no la aborrezco a usted no no la aborrezco al contrario la quiero mucho la adoro diciéndolo tomó el borde del vestido de Florentina y llevándolo a sus secos labios lo besó ardientemente y quien puede creer que me aborreces dijo la penáguilas llena de confusión ya sé que me quieres pero me das miedo levántate yo la quiero a usted mucho la adoro repitió Marianela besando los pies de la señorita pero no puedo no puedo que no puedes levántate por amor de Dios Florentina extendió sus brazos para levantarla pero sin necesidad de ser sostenida la nela levantóse de un salto y poniéndose rápidamente a bastante distancia exclamó bañada en lágrimas no puedo señorita mía no puedo que por Dios y la virgen que te pasa no puedo ir allá y señaló la casa de Aldeacorba cuyo tejado se veía a lo lejos entre los árboles por qué la virgen santísima lo sabe replicó la nela con cierta decisión que la virgen santísima la bendiga usted haciendo una cruz con los dedos se los besó juraba Florentina dio un paso hacia ella María comprendiendo aquel movimiento de cariño corrió velozmente hacia la señorita y apoyando su cabeza en el seno de ella murmuró entre gemidos por Dios deme usted un abrazo Florentina la abrazó tiernamente entonces apartándose con un movimiento o mejor dicho con un salto ligero flexible y repentino la mujer o niña salvaje subió a un matorral cercano la hierba parecía que se apartaba para darle paso Nela hermana mía gritó con angustia Florentina adiós niña de mis ojos dijo la nela mirándola por última vez y desapareció entre el ramaje Florentina sintió el ruido de la hierba atendiendo a él como atiende el cazador a los pasos de la presa que se le escapa después todo quedó en silencio y no se oía sino el sordo monólogo de la naturaleza campestre en mitad del día un rumor que parece el susurro de nuestras propias ideas al extenderse irradiando por lo que nos rodea Florentina estaba absorta paralizada muda afligidísima como el que ve desvanecerse la más risueña ilusión de su vida no sabía qué pensar de aquel suceso ni su bondad inmensa que incapacitaba frecuentemente su discernimiento podía explicárselo largo rato después hallábase en el mismo sitio con la cabeza inclinada sobre el pecho las mejillas encendidas y los celestiales ojos mojados de llanto cuando acertó a pasar Teodoro golfin que de la casa de Aldeacorba con tranquilo paso venía grande fue el asombro del doctor al ver a la señorita sola y con aquel interesante aparato de pena y desconsuelo que lejos de mermar su belleza la acrecentaba que tiene la niña exclamó con interés muy vivo qué es eso Florentina una cosa terrible señor de Teodoro replicó la señorita de penáguila secando sus lágrimas estoy pensando estoy considerando qué cosas tan malas hay en el mundo y cuáles son esas cosas malas señorita donde está usted puede haber alguna cosas perversas pero entre todas hay una que es la más perversa de todas cuál la ingratitud señor golfin y mirando tras de la cerca de zarzas y helechos dijo por allí se ha escapado subió a lo más elevado del terreno para alcanzar a ver más lejos no la distingo por ninguna parte ni yo exclamó riendo el médico el señor de Manuel me ha dicho que se dedica usted a la casa de mariposas efectivamente esas pícaras son muy ingratas al no dejarse coger por usted no es eso contaré a usted si va hacia aldea Corba no voy sino que vengo preciosa señorita pero porque usted me cuente alguna cosa cualquiera que sea volveré con mucho gusto volvamos aldea Corba ya soy todo oídos 18 la nela se decide a partir la nela estuvo vagando sola todo el día y por la noche rondó la casa de aldea Corba acercándose a ella todo lo que le era posible sin peligro de ser descubierta cuando sentía rumor de pasos alejábase prontamente como un ladrón bajó a la hondonada de la terrible cuyo pavoroso aspecto de cráter le agradaba en aquella ocasión y después de discurrir por el fondo contemplando los gigantes de piedra que en su recinto se elevaban como personajes congregados en un circo trepó a uno de ellos para descubrir las luces de aldea Corba allí estaban brillando en el borde de la mina sobre la oscuridad del cielo y de la tierra después de mirarlas como si nunca en su vida hubiera visto luces salió de la terrible y subió hacia la trascaba antes de llegar a ella sintió pasos detúvose y al poco rato vio que por el sendero adelante venía con resuelto andar el señor de Celipín traía un pequeño lío pendiente de un palo puesto al hombro y su marcha como su ademán demostraban firme resolución de no parar hasta medir con sus piernas toda la anchura de la tierra Celipe ¿a dónde vas? le preguntó la Nela deteniéndose Nela tú por estos barrios creíamos que estabas en casa de la señorita Florentina comiendo jamones pavos y perdices a todas horas y bebiendo limonada con azucarillos ¿qué haces aquí? ¿y tú a dónde vas? ¿ahora salimos con eso? ¿para qué me lo preguntas si lo sabes? replicó el chico requiriendo el palo y el lío bien sabes que voy a aprender mucho y a ganar dinero ¿no te dije que esta noche? pues aquí me tienes más contento que unas pascuas aunque algo triste cuando pienso lo que padre y madre van a llorar mira Nela la Virgen Santísima nos ha favorecido esta noche porque padre y madre empezaron a roncar más pronto que otras veces y yo que ya tenía hecho el lío me subí al ventanillo y por el ventanillo me eché afuera ¿vienes tú o no vienes? yo también voy dijo la Nela con un movimiento repentino haciendo el brazo del intrépido viajero tomaremos el tren y en el tren iremos hasta donde podamos dijo Celipín con generoso entusiasmo y después pediremos limosna hasta llegar a los madriles del rey de España y una vez que estemos en los madriles del rey de España tú te pondrás a servir en una casa de marqueses y condeses y yo en otra y así mientras yo estudie tú podrás aprender muchas finuras corcholis de todo lo que yo vaya aprendiendo te iré enseñando a ti un poquillo un poquillo nada más porque las mujeres no necesitan tantas sabidurías como nosotros los señores médicos antes de que Celipín acabara de hablar los dos se habían puesto en camino andando tan a prisa cual si estuvieran viendo ya las torres de los madriles del rey de España salgámonos del sendero dijo Celipín dando pruebas en aquella ocasión de un gran talento práctico porque si nos ven nos echarán mano y nos darán un buen pie de paliza pero la Nela soltó la mano de su compañero de aventuras y sentándose en una piedra murmuró tristemente yo no voy Nela que tonta eres tú no tienes como yo un corazón del tamaño de esas peñas de la terrible dijo Celipín con fanfarronería recorcholis a qué tienes miedo por qué no vienes yo para qué no sabes qué dijo de Teodoro que los que nos criamos aquí nos volvemos piedras yo no quiero ser una piedra yo no yo para qué voy dijo la Nela con amargo desconsuelo para ti es tiempo para mí es tarde la Nela dejó caer la cabeza sobre su pecho y por largo rato permaneció insensible a la seductora verbosidad del futuro Hipócrates al ver que iba a franquear el lindero de aquella tierra donde había vivido y donde dormía su madre el eterno sueño se sintió arrancada de su suelo natural la hermosura del país con cuyos accidentes se sentía unida por una especie de parentesco la escasa felicidad que había gustado en él la miseria misma el recuerdo de su amito y de las gratas horas de paseo por el bosque y hacia la fuente de sal de oro los sentimientos de admiración o de simpatía de amor o de gratitud que habían florecido en su alma en presencia de aquellas mismas flores de aquellas mismas nubes de aquellos árboles frondosos de aquellas peñas rojas y como asociados a la belleza al desarrollo a la marcha y a la constancia de aquellas mismas partes de la naturaleza eran otras tantas raíces morales cuya violenta tirantés al ser arrancadas producía la vivísimo dolor yo no me voy repitió y celipín hablaba hablaba cual si ya subiendo milagrosamente hasta el pináculo de su carrera perteneciese a todas las academias creadas y por crear entonces vuelves a casa preguntóle al ver que su elocuencia era tan inútil como la de aquellos centros oficiales del saber no vas a la casa de aldea corba tampoco entonces te vas al pueblo de la señorita florentina no tampoco pues entonces corcholis recorcholis a donde vas la nela no contestó nada seguía mirando con espanto al suelo como si en él estuvieran los pedazos de la cosa más bella y más rica del mundo que se acababa de caer y romperse pues entonces nela dijo celipín fatigado de sus largos discursos yo te dejo y me voy porque pueden descubrirme quieres que te dé una peseta por si se te ofrece algo esta noche no celipín no quiero nada vete tú serás hombre de provecho pórtate bien y no te olvides de socartes ni de tus padres el viajero sintió una cosa impropia de varón tan formal y respetable sintió que le venían ganas de llorar mas sofocando aquella emoción importuna dijo como me de olvidar a socartes pues no faltaba más no me olvidaré de mis padres ni de ti que me has ayudado a esto adiós nelilla ciento pasos celipín enarboló su palo con una decisión que probaba cuantemplada estaba su alma para afrontar los peligros del mundo pero su intrepidez no tuvo objeto porque era un perro el que venía es choto dijo nela temblando agur murmuró celipín poniéndose en marcha desapareció entre las sombras de la noche la geología había perdido una piedra y la sociedad había ganado un hombre la nela sintió escalofríos al verse acariciada por choto el generoso animal después de saltar alrededor de ella gruñendo con tanta expresión que faltaba muy poco para que sus gruñidos fuesen palabras echó a correr con velocidad suma hacia aldea corva creeríase que corría tras una pieza de casa pero al contrario de ciertos oradores el buen choto ladrando hablaba a la misma hora teodoro golfin salía de la casa de penáguilas llegó sea el choto y le dijo atropelladamente no sabemos qué era como una brusca interpelación pronunciada entre los bufidos del cansancio y los ahogos del sentimiento golfin que sabía muchas lenguas era poco fuerte en la canina y no hizo caso pero choto dio unas 40 vueltas en torno de él soltando de su espumante boca unos al modo de insultos que después parecían voces cariñosas y después amenazas teodoro se detuvo entonces prestando atención al cuadrúpedo viendo choto que se había hecho entender un poco echó a correr en dirección contraria a la que llevaba golfin este le siguió murmurando pues vamos allá choto regresó corriendo como para cerciorarse de que era seguido y después volvió a alejarse como a 100 metros de aldeacorba golfin creyó sentir una voz humana que dijo qué quieres choto al punto sospechó que era la nela quien hablaba detuvo el paso prestó atención colocándose a la sombra de una haya y no tardó en descubrir una figura que apartándose de la pared de piedra andaba despacio la sombra de las arzas no permitía descubrirla bien despacito siguióla a bastante distancia apartándose de la senda y andando sobre el césped para no hacer ruido indudablemente era ella conocióla perfectamente cuando entró en terreno claro donde no oscurecían el suelo árboles ni zarzas la nela avanzó después más rápidamente al fin corría golfin corrió también después de un rato de esta desigual marcha la nela se sentó en una piedra a sus pies se abría el cóncavo hueco de la trascaba sombrío y espantoso en la oscuridad de la noche golfin esperó y con paso muy quedo acercose más choto estaba frente a la nela echado sobre los cuartos traseros derechas las patas delanteras y mirándola como una esfinge la nela miraba hacia abajo de pronto empezó a descender rápidamente más bien resbalando que corriendo como un león se abalanzó teodoro a la cima gritando con voz de gigante nela nela miró y no vio nada en la negra boca oía así los gruñidos de choto que corría por la vertiente en derredor describiendo espirales cual si le arrastrara un líquido tragado por la espantosa cima trató de bajar teodoro y dio algunos pasos cautelosamente volvió a gritar y una voz le contestó desde abajo señor sube al momento no recibió contestación que subas al poco rato dibujose la figura de la vagabunda en lo más hondo que se podía ver del horrible embudo choto después de husmear el tragadero de la trascaba subía describiendo las mismas espirales la nela subía también pero muy despacio detúvose y entonces se oyó su voz que decía débilmente señor que subas te digo que haces ahí la nela subió otro poco sube pronto tengo que decirte una cosa una cosa una cosa sí una cosa tengo que decirte la nela subió y teodoro no se creyó triunfante hasta que pudo asir fuertemente su mano para llevarla consigo 19 domesticación anduvieron breve rato los dos sin decir nada teodoro golfin con ser sabio discreto y locuaz sentíase igualmente torpe que la nela ignorante de suyo y muy lacónica por costumbre seguíale sin hacer resistencia y él acomodaba su paso al de la mujer niña como hombre que lleva un chico a la escuela en cierto paraje del camino donde había tres enormes piedras blanquecinas y carcomidas que parecían huesos de gigantescos animales el doctor se sentó y poniendo delante de sí en pie a la nela como quien va a pedir cuentas de travesuras graves tomóle ambas manos y seriamente le dijo qué ibas a hacer allí yo dónde allí bien comprendes lo que quiero decirte responde claramente como se responde a un confesor o a un padre yo no tengo padre replicó la nela con ligero acento de rebeldía es verdad pero figúrate que lo soy yo y responde qué ibas a hacer allí allí está mi madre le fue respondido de una manera osca tu madre ha muerto tú no sabes que los que se han muerto están en el otro mundo o no están en ninguna parte está allí afirmó la nela con aplomo volviendo tristemente los ojos al punto indicado y tú pensabas ir con ella no es eso es decir que pensabas quitarte la vida sí señor eso mismo y tú no sabes que tu madre cometió un gran crimen al darse la muerte y que tú cometerías otro igual imitándola a ti no te han enseñado esto no me acuerdo de si me han enseñado tal cosa si yo me quiero matar quién me lo puede impedir pero tú misma sin auxilio de nadie no comprendes que a dios no puede agradar que nos quitemos la vida pobre criatura abandonada a tus sentimientos naturales sin instrucción ni religión sin ninguna influencia afectuosa y desinteresada que te guíe qué ideas tienes de dios de la otra vida del morir de dónde ha sacado que tu madre está allí a unos cuantos huesos sin vida llamas tu madre crees que ella sigue viviendo pensando y amándote dentro de esa caverna nadie te ha dicho que las almas una vez que sueltan su cuerpo jamás vuelven a él ignoras que las sepulturas de cualquier forma que sean no encierran más que polvo descomposición y miseria como te figuras tú a dios como un señor muy serio que está allá arriba con los brazos cruzados dispuesto a tolerar que juguemos con nuestra vida y a que en lugar suyo pongamos espíritus duendes y fantasmas que nosotros mismos hacemos tu amo que es tan discreto no te ha dicho jamás estas cosas si me las ha dicho pero como ya no me las ha de decir pero como ya no te las ha de decir atentas a tu vida dime tonta arrojándote a ese agujero que bien pensabas tú alcanzar pensabas estar mejor si señor como no sintiendo nada de lo que ahora siento sino otras cosas mejores y juntándome con mi madre veo que eres más tonta que hecha de encargo dijo golfin riendo ahora vas a ser franca conmigo tú me quieres mal no señor yo no quiero mal a nadie y menos a usted que ha sido tan bueno conmigo y que ha dado la vista a mi amo bien pero eso no basta yo no solo deseo que me quieras bien sino que tengas confianza en mí y me confíes tus cosillas a ti te pasan cosillas muy curiosas picarona y todas me las vas a decir todas verás como no te pesa verás como soy un buen confesor la nela sonrió con tristeza después bajó la cabeza y doblándose sus piernas cayó de rodillas no tonta así estás mal siéntate junto a mí ven acá dijo golfin cariñosamente sentándola a su lado se me figura que estabas rabiando por encontrar una persona a quien poder decirle tus secretos no es verdad y no hallabas ninguna efectivamente estás demasiado sola en el mundo vamos a ver nela dime ante todo por qué pon mucha atención por qué se te puso en la cabeza quitarte la vida la nela no contestó nada yo te conocí gozosa y al parecer satisfecha de la vida hace algunos días por qué de la noche a la mañana te has vuelto loca quería ir con mi madre repuso la nela después de vacilar un instante no quería vivir más yo no sirvo para nada de qué sirvo yo no vale más que me muera si dios no quiere que me muera me moriré yo misma por mi misma voluntad esa idea de que no sirves para nada es causa de grandes desgracias para ti infeliz criatura maldito sea el que te la inculcó o los que te la inculcaron porque son muchos todos son igualmente responsables del abandono de la soledad y de la ignorancia en que has vivido que no sirves para nada sabe dios lo que hubiera sido tú en otras manos eres una personilla delicada muy delicada quizá de inmenso valor pero qué demonio pon un arpa en manos toscas que harán romperla porque tu constitución débil no te permita romper piedra y arrastrar tierra como esas bestias en forma humana que se llaman mariuca y pepina se ha de afirmar que no sirves para nada acaso hemos nacido para trabajar como los animales no tendrás tú una inteligencia no tendrás tú sensibilidad no tendrás mil dotes preciosas que nadie ha sabido cultivar no tú sirves para algo aún podrás servir para mucho si encuentras una mano hábil que te sepa manejar Lanela profundamente impresionada con estas palabras que entendió por intuición fijaba sus ojos en el rostro duro expresivo e inteligente de Teodoro Golfin asombro y reconocimiento llenaban su alma pero en ti no hay un misterio solo añadió el león negro ahora se te ha presentado la ocasión más preciosa para salir de tu miserable abandono y la has rechazado Florentina que es un ángel de Dios ha querido hacer de ti una amiga y una hermana no conozco un ejemplo de virtud y de bondad como las suyas y tú que has hecho huir de ella como una salvaje ¿es esto ingratitud o algún otro sentimiento que no comprendemos? no 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 replicó Lanela con aflicción yo no soy ingrata yo adoro a la señorita Florentina me parece que no es de carne y hueso como nosotros y que no merezco ni siquiera mirarla pues hija eso podrá ser verdad pero tu comportamiento no quiere decir sino que eres ingrata muy ingrata no no soy ingrata exclamó Lanela ahogada por los sollozos bien me lo temía yo sí me lo temía yo sospechaba que me creerían ingrata y esto es lo único que me ponía triste cuando me iba a matar como soy tan bruta no supe pedir perdón a la señorita por mi fuga ni supe explicarle nada yo te reconciliaré con la señorita yo si tú no quieres verla más me encargo de decirle y de probarle que no eres ingrata ahora descúbreme tu corazón y dime todo lo que sientes y la causa de tu desesperación por grande que sea el abandono en que una criatura viva por grande que sean su miseria y su soledad no se arranca la vida sino cuando hay un motivo muy poderoso para aborrecerla si señor eso mismo pienso yo y tú la aborreces nela estuvo callada un momento después cruzando los brazos dijo con vehemencia no señor yo no la aborrezco sino que la deseo a buena parte ibas a buscarla yo creo que después que uno se muere tiene todo lo que aquí no puede conseguir si no por qué nos está llamando la muerte a todas horas yo tengo sueños y soñando veo felices y contentos a todos los que se han muerto ¿tú crees en lo que sueñas? sí señor y miro los árboles y las peñas que estoy acostumbrada a ver desde que nací y en su cara hola 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 también los árboles y las peñas tienen cara sí señor para mí todas las cosas hermosas ven y hablan por eso cuando todas me han dicho ven con nosotras muérete y vivirás sin pena qué lástima de fantasía murmuró golfin alma enteramente pagana y luego añadió en voz alta si deseas la vida ¿por qué no aceptaste lo que Florentina te ofrecía? vuelvo al mismo tema porque porque la señorita Florentina no me ofrecía sino la muerte dijo Nela con energía qué mal juzga su caridad hay seres tan infelices que prefieren la vida vagabunda y miserable a la dignidad que poseen las personas de un orden superior tú te has acostumbrado a la vida salvaje en contacto directo con la naturaleza y prefieres esta libertad grosera a los efectos más dulces de una familia ¿has sido tú feliz en esta vida? empezaba a serlo ¿y cuándo dejaste de serlo? después de larga pausa Lanela contestó cuando usted vino ¿yo? qué males he traído ninguno no ha traído sino grandes bienes yo he devuelto la vista a tu amo dijo golfin observando con atención de fisiólogo el semblante de Lanela ¿no me agradeces por esto? mucho sí señor mucho replicó ella fijando en el doctor sus ojos llenos de lágrimas golfin sin dejar de observarla ni perder el más ligero síntoma facial que pudiera servir para conocer los sentimientos de la mujer niña habló así tu amo me ha dicho que te quiere mucho cuando era ciego lo mismo que después que tiene vista no ha hecho más que preguntar por Lanela se conoce que para él todo el universo está ocupado por una sola persona Lanela que la luz que se le ha permitido gozar no sirve para nada sino sirve para ver a Lanela para ver a Lanela pues no verá a Lanela Lanela no se dejará ver exclamó ella con brío y ¿por qué? porque es muy fea se puede querer a la hija de la canela cuando se tienen los ojos cerrados pero cuando se abren los ojos y se ve a la señorita Florentina no se puede querer a la pobre y enana a Marianela quien sabe no puede ser no puede ser afirmó la vagabunda con la mayor energía eso es un capricho tuyo no puedes decir si agradas o no a tu amo mientras no lo pruebes yo te llevaré a la casa no quiero que no quiero gritó ella levantándose de un salto y poniéndose frente a Teodoro que se quedó absorto al ver su briosa postura y el fulgor de sus ojuelos negros señales ambas cosas de un carácter decidido tranquilízate ven acá le dijo con dulzura hablaremos es verdad que no eres muy bonita pero no es propio de una joven discreta apreciar tanto la hermosura exterior tienes un amor propio excesivo mujer y sin hacer caso de las observaciones del doctor Lanela firme en su puesto como lo estaba en su tema pronunció solemnemente esta sentencia no debe haber cosas feas ninguna cosa fea debe vivir pues mira hijita si todos los feos tuviéramos la obligación de quitarnos del medio cuán despoblado se quedaría el mundo pobre y desgraciada tontuela esa idea que me has dicho no es nueva tuvieron las personas que vivieron hace siglos personas de fantasía como tú que vivían en la naturaleza como tú y que como tú carecían de cierta luz que a ti te falta por tu ignorancia y abandono y a ellas porque aún esa luz no había venido al mundo es preciso que te cures de esa manía es preciso que te hagas cargo de que hay una porción de dones más estimables que el de la hermosura dones del alma que ni son ajados por el tiempo ni están sujetos al capricho de los ojos búscalos en tu alma y los encontrarás no te pasará lo que con tu hermosura que por mucho que en el espejo la busques jamás la hallarás busca aquellos dones preciosos cultívalos y cuando los veas bien grandes y florecidos no temas ese afán que sientes se calmará entonces te sobrepondrás fácilmente a la situación desairada en que te ves y elevándote tendrás una hermosura que no admirarán quizá los ojos pero que a ti misma te servirá de recreo y orgullo estas sensatas palabras o no fueron entendidas o no fueron aceptadas por la anhela que ocultándose otra vez junto a golfín le miraba atentamente sus ojos pequeñitos que a los más hermosos ganaban en elocuencia parecían decir pero a qué viene toda esta sabiduría señor pedante aquí continuó golfín gozando extremadamente con aquel asunto y dándole a pesar suyo un tono de tesis psicológica hay una cuestión principal y es la anhela le había adivinado y se cubrió el rostro con las manos no tiene nada de extraño al contrario es muy natural lo que te pasa tienes un temperamento sentimental imaginativo has llevado con tu amo la vida libre y poética de la naturaleza siempre juntos en inocente intimidad él es discreto hasta no más y guapo como una estatua parece la belleza ciega hecha para recreo de los que tienen vista además su bondad y la grandeza de su corazón cautivan y enamoran no es extraño que te haya cautivado a ti que eres niña casi mujer o una mujer que parece niña le quieres mucho le quieres más que a todas las cosas de este mundo sí sí señor repuso la chicuela sollozando no puedes soportar la idea de que te deje de querer no no señor él te ha dicho palabras amorosas y te ha hecho juramentos oh sí sí señor me dijo que yo sería su compañera por toda la vida y yo lo creí y por qué no ha de ser verdad me dijo que no podría vivir sin mí y que aunque tuviera vista me querría mucho siempre yo estaba contenta y mi fialdad mi pequeñez y mi facha ridícula no me importaban porque él no podía verme y allá en sus tinieblas me tenía por bonita pero después después murmuró golfín traspasado de compasión ya veo que yo tengo la culpa de todo la culpa no porque usted ha hecho una buena obra usted es muy bueno es un bien que él haya sanado de sus ojos yo me digo a mí misma que es un bien pero después de esto yo debo quitarme de en medio porque él verá a la señorita florentina y la comparará conmigo y la señorita florentina es como los ángeles y yo compararme con ella es como si un pedazo de espejo roto se comparara con el sol para qué sirvo yo yo soñé que no debía haber nacido para qué nací dios se equivocó hízome una cara fea un cuerpecillo chico y un corazón muy grande de qué me sirve este corazón muy grande de tormento nada más ay si yo no le sujetara él se empeñaría en aborrecer mucho pero el aborrecimiento no me gusta yo no sé aborrecer y antes que llegar a saber lo que es eso quiero enterrar mi corazón para que no me atormente más te atormenta con los celos con el sentimiento de verte humillada ay nela tu soledad es grande no puedes salvarte ni el saber que no posees ni la familia que te falta ni el trabajo que desconoces dime la protección de la señorita florentina qué sentimientos ha despertado en ti miedo vergüenza exclamó la nela con temor abriendo mucho sus ojuelos vivir con ellos viéndoles a todas horas porque se casarán el corazón me ha dicho que se casarán yo he soñado que se casarán pero florentina es muy buena te amaría mucho yo la quiero también pero no en aldea corba dijo la de la canela con exaltación y desvarío ha venido a quitarme lo que es mío porque era mío sí señor florentina es como la virgen maría yo le rezaría sí señor le rezaría pero no quiero que me quite lo que es mío y me lo quitará ya me lo ha quitado a dónde voy yo ahora qué soy ni de qué valgo todo lo perdí todo y quiero irme con mi madre la nela dio algunos pasos pero golfin como fiera que echa la zarpa la detuvo fuertemente por la muñeca haciendo esto observó el agitado pulso de la vagabunda ven acá le dijo desde este momento que quieras que no te hago mi esclava eres mía y no has de hacer sino lo que yo te mande pobre criatura formada de sensibilidad ardiente de imaginación viva de candidez y de superstición eres una admirable persona nacida para todo lo bueno pero desvirtuada por el estado salvaje en que has vivido por el abandono y la falta de instrucción pues careces hasta de la más elemental en que donosa sociedad vivimos que se olvida hasta este punto de sus deberes y deja perder de este modo un ser preciosísimo ven acá que no has de separar de mí te tomo te caso esa es la palabra te caso con trampa en medio de los bosques fierecita silvestre y voy a ensayar en ti un sistema de educación veremos si sé tallar este hermoso diamante ¡ah! cuántas cosas ignoras yo te descubriré un nuevo mundo en tu alma te haré ver mil asombrosas maravillas que hasta ahora no has conocido aunque de todas ellas has de tener tú una idea confusa una idea vaga ¿no sientes en tu pobre alma como te lo diré el brotecillo el pimpollo de una virtud que es la más preciosa y la madre de todas la humildad una virtud por la cual gozamos extraordinariamente mira tú qué cosa tan rara al vernos inferiores a los demás gozamos sí al ver que otros están por encima de nosotros ¿no sientes también la abnegación por la cual nos complacemos en sacrificarnos por los demás y hacernos pequeñitos para que los demás sean grandes? tú aprenderás esto aprenderás a poner tu fealdad a los pies de la hermosura a contemplar con serenidad y alegría los triunfos ajenos a cargar de cadenas ese gran corazón tuyo sometiéndolo por completo para que jamás vuelva a sentir envidia ni despecho para que ame a todos por igual poniendo por encima de todos a los que te han causado daño entonces serás lo que debes ser por tu natural condición y por las cualidades que posees desde el nacer infeliz has nacido en medio de una sociedad cristiana y ni siquiera eres cristiana vive tu alma en aquel estado de naturalismo poético sí esa es la palabra y te la digo aunque no la entiendas en aquel estado en que vivieron pueblos de que apenas queda memoria los sentidos y las pasiones te gobiernan y la forma es uno de tus dioses más queridos para ti han pasado en vano 18 siglos consagrados a la sublimación del espíritu y esta sociedad egoísta que ha permitido tal abandono que nombre merece te ha dejado crecer en la soledad de unas minas sin enseñarte una letra sin hacerte conocer las conquistas más preciosas de la inteligencia las verdades más elementales que hoy gobiernan al mundo ni siquiera te ha llevado a una de esas escuelas de primeras letras donde no se aprende casi nada ni siquiera te ha dado la imperfectísima instrucción religiosa de que ella se embanece apenas has visto una iglesia más que para presenciar ceremonias que no te han explicado apenas sabes recitar una oración que no entiendes no sabes nada del mundo ni de Dios ni del alma pero todo lo sabrás tú serás otra dejarás de ser la anhela yo te lo prometo para ser una señorita de mérito una mujer de bien no puede afirmarse que la anhela entendiera el anterior discurso pronunciado por golfin con tal vehemencia y brío que olvidó un instante la persona con quien hablaba pero la vagabunda sentía una fascinación extraña y las ideas de aquel hombre penetraban dulcemente en su alma hallando fácil asiento en ella parece que se efectuaba sobre la tosca muchacha el potente y fatal dominio que la inteligencia superior ejerce sobre la inferior triste y silenciosa recostó su cabeza sobre el hombro de Teodoro vamos allá dijo este súbitamente la anhela tembló toda golfin observó el sudor de su frente el glacial frío de sus manos la violencia de su pulso pero lejos de cejar en su idea por causa de esta dolencia física afirmose más en ella repitiendo vamos vamos aquí hace frío tomó de la mano a la anhela el dominio que sobre ella ejercía era ya tan grande que la muchacha se levantó tras él y dieron juntos algunos pasos después la anhela se detuvo y cayó de rodillas oh señor exclamó con espanto no me lleve usted estaba pálida y descompuesta con señales de una espantosa alteración física y moral golfin le tiró del brazo el cuerpo desmayado de la vagabunda no se elevaba del suelo por su propia fuerza era preciso tirar de él como de un cuerpo muerto hace días dijo golfin que en este mismo sitio te llevé sobre mis hombros porque no podías andar esta noche será lo mismo y la levantó en sus brazos la ardiente respiración de la mujer niña le quemaba el rostro iba decadente roja y marchita como una planta que acaba de ser arrancada del suelo dejando en él las raíces al llegar a la casa de aldea corba golfin sintió que su carga se hacía menos pesada la anhela erguía su cuello elevaba las manos con ademán de desesperación pero callaba entró todo estaba en silencio una criada salió a recibirle y a instancias de teodoro condújele sin hacer ruido a la habitación de la señorita florentina hallábase ésta sola alumbrada por una luz que ya agonizaba de rodillas en el suelo y apoyando sus brazos en el asiento de una silla en actitud de orar devota y recogidamente alarmóse al ver entrar a un hombre tan adesora en su habitación y a su fugaz alarma sucedió el asombro observando la carga que golfín sobre sus robustos hombros traía la sorpresa no permitió a la señorita de penáguilas usar de la palabra cuando teodoro depositando cuidadosamente su carga sobre un sofá le dijo aquí la traigo que tal soy buen cazador de mariposas 20 el nuevo mundo retrocedamos algunos días cuando teodoro golfin levantó por primera vez el vendaje de pablo penáguilas éste dio un grito de espanto sus movimientos todos eran de retroceso extendía las manos como para apoyarse en un punto y retroceder mejor el espacio iluminado era para él como un inmenso abismo en el cual se suponía próximo a caer el instinto de conservación obligábale a cerrar los ojos excitado por teodoro por su padre y los demás de la casa que sentían la ansiedad más honda miró de nuevo pero el temor no disminuía las imágenes centraban digámoslo así en su cerebro violenta y atropelladamente como una especie de brusca embestida de tal modo que él creía chocar contra los objetos las montañas lejanas se le figuraban hallarse al alcance de su mano y los objetos y personas que le rodeaban los veía cual si rápidamente cayeran sobre sus ojos teodoro golfín observaba estos fenómenos con la más viva curiosidad porque era aquel el segundo caso de curación de ceguera congénita que había presenciado los demás no se atrevían a manifestar alegría de tal modo les confundía y pasmaba la perturbada inauguración de las funciones ópticas en el afortunado paciente pablo experimentaba una alegría delirante sus nervios y su fantasía hallabanse horriblemente excitados por lo cual teodoro juzgó prudente obligarle al reposo sonriendo le dijo por ahora ha visto usted bastante no se pasa de la ceguera a la luz no se entra en los soberanos dominios del sol como quien entra en un teatro es este un nacimiento en que hay también mucho dolor más tarde el joven mostró deseos tan bementes de volver a ejercer su nueva facultad preciosa que teodoro consintió en abrirle un resquicio del mundo visible mi interior dijo pablo explicando su impresión primera está inundado de hermosura de una hermosura que antes no conocía qué cosas fueron las que entraron en mí llenándome de terror la idea del tamaño que yo no concebía sino de una manera imperfecta se me presentó clara y terrible como si me arrojaran desde las cimas más altas a los abismos más profundos todo esto es bello y grandioso aunque me hace estremecer quiero ver repetidas esas sensaciones sublimes aquella extensión de hermosura que contemplé me ha dejado anonadado era una cosa serena y majestuosamente inclinada hacia mí como para recibirme yo veía el universo entero corriendo hacia mí y estaba sobrecogido y temeroso el cielo era un gran vacío atento no lo expresó bien era el aspecto de una cosa extraordinariamente dotada de expresión todo aquel conjunto de cielo y montañas me observaba y hacia mí corría pero todo era frío y severo en su gran majestad enseñenme una cosa delicada y cariñosa la anhela en donde está la anhela al decir esto golfin descubriendo nuevamente sus ojos a la luz y auxiliándoles con anteojos hábilmente graduados le ponía en comunicación con la belleza visible oh dios mío esto que veo es la anhela exclamó pablo con entusiasta admiración es tu prima florentina ah dijo el joven lleno de confusión es mi prima yo no tenía idea de una hermosura semejante bendito sea el sentido que permite gozar de esta luz divina prima mía eres como una música deliciosa eso que veo me parece la expresión más clara de la armonía y la anhela donde está tiempo tendrás de verla dijo de francisco lleno de gozo sosiégate ahora florentina florentina repitió el ciego con desvarío que tienes en esa cara que parece la misma idea de dios puesta en carnes estás en medio de una cosa que debe de ser el sol de tu cara salen unos como rayos al fin puedo tener idea de cómo son los ángeles y tu cuerpo tus manos tus cabellos vibran mostrándome ideas preciosísimas que es esto principia hacerse cargo de los colores murmuró golfín quizá vea los objetos rodeados con los colores del iris aún no posee bien la adaptación a las distancias te veo dentro de mis propios ojos añadió pablo te fundes con todo lo que pienso y tu persona visible es para mí como un recuerdo un recuerdo de qué yo no he visto nada hasta ahora habré vivido antes de esta vida no lo sé pero yo tenía noticias de esos tus ojos y tú padre dónde estás ya te veo eres tú se me representa contigo el amor que te tengo pues y mi tío ambos os parecéis mucho en dónde está el bendito golfín aquí en la presencia de su enfermo dijo teodoro presentándose aquí estoy más feo que pisió como usted no ha visto aún leones ni perros de terranova no tendrá idea de mi belleza dicen que me parezco aquellos nobles animales todos son buenas personas dijo pablo con gran candor pero mi prima a todos les lleva inmensa ventaja y la anhela por dios no traen a la anhela dijeronle que su lazarillo no parecía por la casa ni podían ellos ocuparse en buscarla lo que le causó grandísima pena procuraron calmarle y como era de temer un acceso de fiebre le acostaron incitándole a dormir al día siguiente era grande su postración pero de todo triunfó su naturaleza enérgica pidió que le enseñaran un vaso de agua y al verlo dijo parece que estoy bebiendo el agua solo con verla del mismo modo se expresó con respecto a otros objetos los cuales hacían viva impresión en su fantasía golfin después de tratar de remediar la aberración de esfericidad por medio de lentes que fue probando uno tras otro principió a ejercitarle en la distinción y combinación de los colores pero el vigoroso entendimiento del joven propendía siempre a distinguir la fealdad de la hermosura distinguía estas dos ideas en absoluto sin que influyera nada en él ni la idea de utilidad ni aún la de bondad pareció le encantador a una mariposa que extraviada entró en su cuarto un tintero le parecía horrible a pesar de que su tío le demostró con ingeniosos argumentos que servía para poner la tinta de escribir la tinta de escribir entre una estampa del crucificado y otra de galatea navegando sobre una concha con escolta de tritones y ninfas prefirió esta última lo que hizo mal efecto en florentina que prometió enseñarle a poner las cosas sagradas cien codos por encima de las profanas observaba las caras con la más viva atención y la maravillosa concordancia de los accidentes faciales con el lenguaje le pasmaba en extremo viendo a las criadas y a otras mujeres de aldea corba manifestó el más vivo desagrado porque eran o feas o insignificantes y es que la hermosura de su prima convertía en adefesios a todas las demás mujeres a pesar de esto deseaba haberlas a todas su curiosidad era una fiebre intensa que de ningún modo podía calmarse cada vez era mayor su desconsuelo por no ver a la nela pero en tanto rogaba a florentina que no dejase de acompañarle un momento el tercer día le dijo golfin ya se ha enterado usted de gran parte de las maravillas del mundo visible ahora es preciso que vea su propia persona trajeron un espejo y pablo se miró en él este soy yo dijo con loca admiración trabajo me cuesta el creerlo y como estoy dentro de esta agua dura y quieta que cosa tan admirable es el vidrio parece mentira que los hombres hayan hecho esta atmósfera de piedra por vida mía que no soy feo no es verdad prima y tú cuando te miras aquí sales tan guapa como eres no puede ser mírate en el cielo transparente y allí verás tu imagen creerás que ves a los ángeles cuando te veas a ti misma a solas con florentina y cuando ésta le prodigaba a prima noche las atenciones y cuidados que exige un enfermo pablo le decía prima mía mi padre me ha leído aquel pasaje de nuestra historia cuando un hombre llamado cristóbal colón descubrió el mundo nuevo jamás visto por un hombre alguno de europa aquel navegante abrió los ojos del mundo conocido para que viera otro más hermoso no puedo figurármelo a él sino como a un teodoro golfín y a la europa como a un gran ciego para quien la américa y sus maravillas fueron la luz yo también he descubierto un nuevo mundo tú eres mi américa tú eres aquella primera isla hermosa donde puso su pie el navegante faltó le ver el continente con sus inmensos bosques y ríos a mí también me quedará por ver quizá lo más hermoso después cayó en profunda meditación y al cabo de ella preguntó ¿en dónde está la anhela? no sé qué le pasa a esa pobre muchacha dijo Florentina no quiere verte sin duda es vergonzosa y muy modesta replicó Pablo teme molestar a los de casa Florentina en confianza te diré que la quiero mucho tú la querrás mucho también deseo ardientemente ver a esa buena compañera y amiga mía yo misma iré a buscar la mañana sí sí pero no estés mucho tiempo fuera cuando no te veo estoy muy solo me he acostumbrado a verte y estos tres días me parecen siglos de felicidad no me robes ni un minuto decíame anoche mi padre que después de verte a ti no debo tener curiosidad de ver a mujer ninguna qué tontería dijo la señorita ruborizándose hay otras mucho más guapas que yo no no todos dicen que no afirmó Pablo con vehemencia y dirigía su cara vendada hacia la primita como si al través de tantos obstáculos quisiera verla aún antes me decían eso y yo no lo quería creer pero después que tengo conciencia del mundo visible y de la belleza real lo creo sí lo creo eres un tipo perfecto de hermosura no hay más allá no puede haberlo dame tu mano el primo estrechó ardientemente entre sus manos la de la señorita ahora me río yo añadió él de mi ridícula vanidad de ciego de mi necio empeño de apreciar sin vista el aspecto de las cosas creo que toda la vida me durará el asombro que me produjo la realidad la realidad el que no la posee es un idiota Florentina yo era un idiota no primo siempre fuiste y eres muy discreto pero no existe esa hora tu imaginación pronto será hora de dormir de Teodoro ha mandado que no se te dé conversación a esta hora porque te desvelas si no te callas me voy es ya de noche sí es de noche pues sea de noche o de día yo quiero hablar afirmó Pablo inquieto en su lecho sobre el cual reposaba vestido y muy excitado con una condición me callo y es que no te vayas de mi lado y de tiempo en tiempo des una palmada en la cama para saber yo que estás ahí bueno así lo haré y ahí va la primera fe de vida dijo Florentina dando una palmada en la cama cuando te siento reír parece que respiro un ambiente fresco y perfumado y todos mis sentidos antiguos se ponen a reproducirme tu persona de distintos modos el recuerdo de tu imagen subsiste en mí de tal manera que vendado te estoy viendo lo mismo vuelve la charla que llamo a Teodoro dijo la señorita jovialmente no estate quieta si no puedo callar si callara todo lo que pienso todo lo que siento y lo que veo aquí dentro de mi cerebro me atormentaría más y quieres tú que duerma dormir si tengo aquí adentro Florentina dándome vueltas en el cerebro y volviéndome loco padezco y gozo lo que no se puede decir porque no hay palabras para decirlo toda la noche la paso hablando contigo y con la Nela la pobre Nela tengo curiosidad de verla una curiosidad muy grande yo misma iré a buscar la mañana vaya se acabó la conversación calladito o me marcho quédate hablaré conmigo mismo ahora voy a repetir las cosas que te dije anoche cuando hablábamos solos los dos voy a recordar lo que tú me dijiste yo es decir las cosas que yo me figuraba oír de tu boca silencio señorita de penáguilas yo me entiendo solo con mi imaginación al día siguiente cuando Florentina se presentó delante de su primo le dijo traía a Marquilla y se me escapó qué ingratitud y no la has buscado dónde huyó de mí esta tarde saldré otra vez y la buscaré hasta que la encuentre no no salgas dijo Pablo vivamente ella parecerá ella vendrá sola parece loca sabe que tengo vista yo misma se lo he dicho pero sin duda ha perdido el juicio decide que yo soy la santísima virgen y me besa el vestido es que le produces a ella el mismo efecto que a todos la nela es tan buena pobre muchacha es preciso protegerla a Florentina protegerla no te parece es una ingrata dijo Florentina con tristeza ah no lo creas la nela no puede ser ingrata es muy buena yo la aprecio mucho es preciso que me la busquen y me la traigan aquí yo iré no no tú no dijo prontamente Pablo tomando la mano de su prima la obligación de usted señorita sin juicio es acompañarme si no viene pronto el señor golfín a levantarme la venda y ponerme los vidrios yo me la levantaré solo desde ayer no te veo y eso no se puede sufrir no no se puede sufrir ha venido de Teodoro abajo está con tu padre y el mío pronto subirá ten paciencia pareces un chiquillo de escuela Pablo se incorporó con desvarío luz luz es una iniquidad que le tengan a uno tanto tiempo a oscuras así no se puede vivir yo me muero necesito mi pan de cada día necesito la función de mis ojos hoy no te he visto prima y estoy loco por verte tengo una sed rabiosa de verte viva la realidad bendito sea Dios que te crió mujer hechicera compendio de todas las bellezas pero si después de criar la hermosura no hubiera criado Dios los corazones cuan tonta sería su obra luz luz subió Teodoro y le abrió las puertas de la realidad inundando de gozo su alma después pasó el día tranquilo hablando de cosas diversas hasta la noche no volvió a fijar la atención en un punto de su vida que parecía alejarse y disminuir y borrarse como las naves que en un día sereno se pierden en el horizonte como quien recuerda un hecho muy antiguo Pablo dijo ¿no ha aparecido la Nela? dijo le Florentina que no y hablaron de otra cosa aquella noche sintió Pablo a deshora ruido de voces en la casa creyó oír la voz de Teodoro Golfín la de Florentina y la de su padre después se durmió tranquilamente siguiendo durante su sueño atormentado por las imágenes de todo lo que había visto y por los fantasmas de lo que él mismo se imaginaba su sueño que principió dulce y tranquilo fue después agitado y angustioso porque en el profundo seno de su alma como en una caverna recién iluminada luchaban las hermosuras y fealdades del mundo plástico despertando pasiones enterrando recuerdos y trastornando su alma toda al día siguiente según promesa de Golfín le permitirían levantarse y andar por la casa 21 los ojos matan la habitación destinada a Florentina en Aldea Corva era la más alegre de la casa nadie había vivido en ella desde la muerte de la señora de Penáguilas pero de Francisco creyendo a su sobrina digna de alojarse allí arregló la estancia con pulcritud y ciertos primores elegantes que no se conocían en vida de su esposa daba el balcón al mediodía y a la huerta por lo cual la estancia hallábase diariamente inundada de gratos olores y de luz y alegrada por el armonioso charlar de los pájaros Florentina en los pocos días de su residencia allí había dado a la habitación el molde digámoslo así de su persona diversas cosas y partes de aquella daban a entender la clase de mujer que allí vivía así como el nido da a conocer el ave si hay personas que de un palacio hacen un infierno hay otras que para convertir una choza en palacio no tienen más que meterse en ella era aquel día tempestuoso y decimos aquel día porque no sabemos qué día era sólo sabemos que era un día había llovido toda la mañana después había aclarado el cielo y por último sobre la atmósfera húmeda y blanca apareció majestuoso un arco iris el inmenso arco apoyaba uno de sus pies en los cerros de Ficobriga junto al mar y el otro en el bosque de sal de oro soberanamente hermoso en su sencillez era tal que a nada puede compararse como no sea la representación absoluta y esencial de la forma es un arco iris como el resumen o mejor dicho principio y fin de todo lo visible en la habitación estaba Florentina no ensartando perlas ni bordando rasos con menudos hilos de oro sino cortando un vestido con patrones hechos de imparciales y otros periódicos hallábase en el suelo en postura semejante a la que toman los chicos revoltosos cuando están jugando y hora sentada sobre sus pies hora de rodillas no daba paz a las tijeras a su lado había un montón de pedazos de lana percal madapolán y otras telas que aquella mañana había hecho traer a toda prisa de villa mojada y corta por aquí recorta por allá Florentina hacía mangas faldas y cuerpos no era un modelo de corte ni había que fiar mucho en la regularidad de los patrones obra también de Florentina pero ella reconociendo los defectos de las piezas pensaba que en aquel arte la buena intención salva el resultado su excelente padre le había dicho aquella mañana al comenzar la obra por Dios Florentinilla parece que ya no hay modistas en el mundo no sé qué me da de ver a una señorita de buena sociedad arrastrándose por esos suelos de Dios con tijeras en la mano eso no está bien no me agrada que trabajes para vestirte a ti misma y me ha de agradar que trabajes para las demás para qué sirven las modistas para qué sirven las modistas esto lo haría cualquier modista mejor que yo repuso Florentina riendo pero entonces no lo haría yo señor papá y precisamente quiero hacerlo yo misma después Florentina se quedó sola no no se quedó sola porque en el testero principal de la alcoba entre la cama y el ropero había un sofá de forma antigua y sobre el sofá dos mantas una sobre otra en uno de los extremos asomaba entre almohadas una cabeza reclinada con abandono era un semblante desencajado y anémico dormía su sueño era un letargo inquieto que se interrumpía a cada instante con violentas sacudidas y terrores sin embargo parecía estar más sosegada cuando al mediodía volvió a entrar en la pieza el padre de Florentina acompañado de Teodoro Golfín Golfín se dirigió al sofá y aproximando su cara observó la de la Nela parece que su sueño es ahora más tranquilo dijo no hagamos ruido ¿qué le parece a usted mi hija? dijo don Manuel riendo ¿no ve usted las tareas que será? sea usted imparcial señor de Teodoro no hay motivos para que me incomode francamente cuando no hay necesidad de tomarse una molestia ¿por qué se ha de tomar? muy en ahora buena que mi hija dé al prójimo todo lo que yo le señalo para que lo gaste en alfileres pero esto esta manía de ocuparse ella misma en bajos menesteres en bajos menesteres déjela usted replicó Golfín contemplando a la señorita de Penáguilas con cierto arrobamiento cada uno señor de Manuel tiene su modo especial de gastar alfileres no me opongo yo a que en sus caridades llegue hasta el despilfarro hasta la bancarrota dijo de Manuel paseándose pomposamente por la habitación con las manos en los bolsillos pero no hay otro medio mejor de hacer caridades ella ha querido dar gracias a Dios por la curación de mi sobrino muy bueno es esto muy evangélico pero veamos pero veamos detúvose ante el anhela para obsequiarla con sus miradas no habría sido más razonable añadió que en vez de meternos en la casa a esta pobre muchacha hubiera organizado mi hija una de esas útiles solemnidades que se estilan en la corte y en las cuales sabe mostrar sus buenos sentimientos lo más selecto de la sociedad por qué no te ocurrió celebrar una rifa entre los amigos hubiéramos colocado todos los billetes reuniendo una buena suma que podrías destinar a los asilos de beneficencia podías haber formado una sociedad con todo el señorío de Villa Mojada y su término o con todo el señorío de Santa Irene de Campó y celebrar juntas y reunir mucho dinero que tal también pudiste idear una corrida de toretes yo me hubiera encargado de lo tocante al ganado y lidiadores oh anoche hemos estado hablando acerca de esto la señora doña Sofía y yo aprende aprende de esa señora a ella deben los pobres qué sé yo cuántas cosas pues y las muchas familias que viven de la administración de las rifas pues y lo que ganan los cómicos con estas funciones oh los que están en el hospicio no son los únicos pobres me dijo Sofía que en los bailes de máscaras dados este invierno sacaron un dineral la empresa del gas el alquiler del teatro los empleados pero a los pobres les llegó su pedazo de pan o si no hija mía lee la estadística o si no hija mía lee la estadística florentina se reía y no hallando mejor contestación que repetir una frase de teodoro golfín dijo a su padre cada uno tiene su modo de gastar alfileres señor de teodoro indicó con desabrimiento de manuel convenga usted que no hay otra como mi hija sí en efecto manifestó teodoro con intención profunda contemplando a la joven no hay otra como florentina con todos sus defectos dijo el padre acariciando a la señorita la quiero más que a mi vida esta pícara vale más oro que pesa vamos a ver que te gusta más al de acorba de suso o santa irene de campo no me disgusta le acorba picarona ya veo el rumbo que tomas bien me parece bien saben ustedes que a estas horas mi hermano le está echando un sermón a su hijo cosas de familia de esto ha de salir algo bueno mire usted de teodoro como se pone mi hija ya tiene en su cara todas las rosas de mayo voy a ver lo que dice mi hermano a ver lo que dice mi hermano retirose el buen hombre teodoro se acercó a la anhela para observarla de nuevo ha dormido anoche preguntó a florentina poco toda la noche la oí suspirar y llorar esta noche tendrá una buena cama que he mandado a traer de villa mojada la pondré en ese cuartito que está junto al mío pobre nela exclamó el médico no puede usted figurarse el interés que siento por esta infeliz criatura alguien se reirá de esto pero no somos de piedra lo que hagamos para enaltecer a este pobre ser y mejorar su condición entiéndase hecho en pro de una parte no pequeña del género humano como la anhela hay muchos miles de seres en el mundo quien los conoce donde están están perdidos en los desiertos sociales que también hay desiertos sociales están en lo más oscuro de las poblaciones en lo más solitario de los campos en las minas en los talleres frecuentemente pasamos junto a ellos y no les vemos les damos limosna sin conocerles no podemos fijar nuestra atención en esa miserable parte de la sociedad al principio creí que la anhela era un caso excepcional pero no he meditado he recordado y he visto que es un caso de los más comunes este es un ejemplo del estado a que vienen los seres moralmente organizados para el bien para el saber para la virtud y que por su abandono y apartamiento no pueden desarrollar las fuerzas de su alma viven ciegos del espíritu como Pablo Penáguilas ha vivido ciego del cuerpo teniendo vista Florentina vivamente impresionada parecía haber comprendido las observaciones de golfin aquí la tiene usted añadió este posee una fantasía preciosa sensibilidad viva sabe amar con ternura y pasión tiene su alma aptitud maravillosa para todo aquello que del alma depende pero al mismo tiempo está llena de las supersticiones más groseras sus ideas religiosas son vagas monstruosas equivocadas sus ideas morales no tienen más guía que el sentido natural no tiene más educación que la que ella misma se ha dado como planta que se fecunda con sus propias hojas secas nada debe a los demás durante su niñez no ha oído ni una lección ni un amoroso consejo ni una santa homilía seguía por ejemplos que aplica a su antojo su criterio es suyo propiamente suyo como tiene imaginación y sensibilidad como su alma se ha inclinado desde el principio a adorar algo ha adorado la naturaleza lo mismo que los pueblos primitivos sus ideales son naturalistas y si usted no me entiende bien querida florentina se lo explicaré mejor en otra ocasión su espíritu da a la forma a la belleza una preferencia sistemática todo su ser sus afectos todos giran en derredor de esa idea las preeminencias y las altas dotes del espíritu son para ella una región confusa una tierra apenas descubierta de la cual no se tienen sino noticias vagas por algún viajero náufrago la gran conquista evangélica que es una de las más gloriosas que ha hecho nuestro espíritu apenas llega a sus oídos como un rumor es como una sospecha semejante a la que los pueblos asiáticos tienen del saber europeo y si no me entiende usted bien querida florentina más adelante se lo explicaré mejor pero ella está hecha para realizar en poco tiempo grandes progresos y ponerse al nivel de nosotros alumbresele un poco y recorrerá con paso gigantesco los siglos está muy atrasada de poco pero teniendo luz andará esa luz no se la ha dado nadie hasta ahora porque pablo penáguilas por su ignorancia de la realidad visible contribuía sin quererlo aumentar sus errores ese idealista exagerado y loco no es el mejor maestro para un espíritu de esta clase nosotros enseñaremos la verdad a esta pobre criatura resucitando ejemplar de otros siglos le haremos reconocer los dotes del alma la traeremos a nuestro siglo daremos a su espíritu una fuerza que no tiene sustituiremos su naturalismo y sus rudas supersticiones con una noble conciencia cristiana aquí tenemos un admirable campo una naturaleza primitiva en la cual ensayaremos la enseñanza de los siglos haremos rodar el tiempo sobre ella con las múltiples verdades descubiertas crearemos un nuevo ser porque esto querida florentina no lo interprete usted mal es lo mismo que crear un nuevo ser y si usted no lo entiende en otra ocasión se lo explicaré mejor florentina a pesar de no ser sabionda algo que yo entender de lo que en su original estilo había dicho golfin también ella iba a hacer sus observaciones sobre aquel tema pero en el mismo instante despertó la anhela sus ojos se revolvieron temerosos observando toda la estancia después se fijaron alternativamente en las dos personas que la contemplaban nos tienes miedo le dijo florentina dulcemente no señora miedo no balbuceó la anhela usted es muy buena el señor de teodoro también no estás contenta aquí que temes golfin le tomó una mano háblanos con franqueza le dijo a cuál de los dos quieres más a florentina o a mí la anhela no contestó florentina y golfin sonreían pero ella guardaba una seriedad taciturna oye una cosa tontuela prosiguió el médico ahora has de vivir con uno de nosotros florentina se queda aquí yo me marcho decídete por uno de los dos a cuál escoges marianela dirigió sus miradas de uno a otro semblante sin dar contestación categórica por último se detuvieron en el rostro de golfin se me figura que soy yo el preferido es una injusticia anhela florentina se va a enojar la pobre enferma sonrió entonces y extendiendo una de sus débiles manos hacia la señorita de penáguilas murmuró no quiero que se enoje al decir esto maría se quedó lívida alargó su cuello sus ojos se desencajaron su oído había prestado atención a un rumor terrible había sentido pasos viene exclamó golfin participando del terror de su enferma es él dijo florentina apartándose del sofá y corriendo hacia la puerta era él pablo había empujado la puerta y entraba despacio marchando en dirección recta por la costumbre adquirida durante su larga ceguera venía riendo y sus ojos libres de la venda que él mismo se había levantado miraban hacia adelante no habiéndose familiarizado aún con los movimientos de rotación del ojo apenas percibía las imágenes laterales podría decirse de él como de muchos que nunca fueron ciegos de los ojos que sólo veía lo que tenía delante primita dijo avanzando hacia ella cómo no has venido a verme hoy yo vengo a buscarte tu papá me ha dicho que estás haciendo trajes para los pobres por eso te perdono florentina no supo qué contestar estaba contrariada pablo no había visto al doctor ni a la nela florentina para alejarle del sofá se había dirigido hacia el balcón y recogiendo algunos trozos de tela se había sentado en ademán de ponerse a trabajar bañaba la risueña luz del sol coloreando espléndidamente su costado izquierdo y dando a su hermosa tez moreno rosa el realce más encantador brillaba entonces su belleza como personificación hechicera de la misma luz su cabello en desorden su vestido suelto llevaban al último grado la elegancia natural de la gentil doncella cuya actitud casta y noble superaba a las más perfectas concepciones del arte primito dijo contrayendo ligeramente el hermoso entrecejo de teodoro no te ha dado todavía permiso para quitarte hoy la venda eso no está bien me lo dará después replicó el mancebo riendo no me puede suceder nada me encuentro bien y si algo me sucede algo no me importa no no me importa quedarme ciego otra vez después de haberte visto qué bueno estaría eso dijo florentina en tono de reprensión estaba en mi cuarto solo mi padre había salido después de hablarme de ti tú ya sabes lo que me ha dicho no no sé nada replicó la joven fijando sus ojos en la costura pues yo sí lo sé mi padre es muy razonable nos quiere mucho a los dos cuando mi padre salió levantéme la venda y miré al campo vi el arco iris y me quedé asombrado mudo de admiración y de fervor religioso no sé por qué aquel sublime espectáculo para mí desconocido hasta hoy me dio la idea más perfecta de la armonía del mundo no sé por qué al mirar la perfecta unión de sus colores pensaba en ti no sé por qué viendo el arco iris dije yo he sentido antes esto en alguna parte me produjo sensación igual a la que sentí al verte florentina de mi alma el corazón no me cabía en el pecho yo quería llorar lloré mucho y las lágrimas cegaron por un instante mis ojos te llamé no me respondiste cuando mis ojos pudieron ver de nuevo el arco iris había desaparecido salí para buscarte creí que estabas en la huerta bajé subí y aquí estoy te encuentro tan maravillosamente hermosa que me parece que nunca te he visto bien hasta hoy nunca hasta hoy porque ya he tenido tiempo de comparar he visto muchas mujeres todas son horribles junto a ti si me cuesta trabajo creer que hayas existido durante mi ceguera no no lo que me ocurre es que naciste en el momento que se hizo la luz dentro de mí que te creó mi pensamiento en el instante de ser dueño del mundo visible me han dicho que no hay ninguna criatura que a ti se compare yo no lo quería creer pero ya lo creo lo creo como creo en la luz diciendo esto puso una rodilla en tierra alarmada y ruborizada florentina dejó de prestar atención a la costura primo por dios murmuró prima por dios exclamó pablo con entusiasmo candoroso porque eres tan bonita mi padre es muy razonable no se puede oponer nada a su lógica ni a su bondad florentina yo creí que no podía quererte yo creí posible querer a otra más que a ti que en esa edad gracias a dios que hay lógica en mis afectos mi padre a quien he confesado mis errores me ha dicho que yo amaba a un monstruo ahora puedo decir que idolatro a un ángel el estúpido ciego ha visto ya y al fin presta homenaje a la verdadera hermosura pero yo tiemblo no me ves temblar te estoy viendo y no deseo más que poder cogerte y encerrarte dentro de mi corazón abrazándote y apretándote contra mi pecho fuerte muy fuerte pablo que había puesto las dos rodillas en tierra se abrazaba a sí mismo yo no sé lo que siento añadió con turbación torpe la lengua pálido el rostro cada día descubro un mundo nuevo florentina descubrí el de la luz descubro hoy otro es posible que tú tan hermosa tan divina seas para mí prima prima mía esposa de mi alma parecía que iba a caer al suelo desvanecido florentina hizo ademán de levantarse pablo le tomó una mano después retirando el mismo lancha manga que lo cubría besóle el brazo con vehemente ardor contando los besos uno dos tres cuatro yo me muero quita quita dijo florentina poniéndose en pie y haciendo levantar tras ella a su primo señor doctor riñale usted teodoro gritó pronto esa venda en los ojos y a su cuarto joven confuso volvió el joven su rostro hacia aquel lado tomando la visual recta vio al doctor junto al sofá de paja cubierto de mantas está usted ahí señor golfin dijo acercándose en línea recta aquí estoy repuso golfin seriamente creo que debe usted ponerse la venda y retirarse a su habitación yo le acompañaré me encuentro perfectamente sin embargo obedeceré pero antes déjeme ver esto observaba la manta y entre las mantas una cabeza cadavérica y de aspecto muy desagradable en efecto parecía que la nariz de la nela se había hecho más picuda sus ojos más chicos su boca más insignificante su tez más pecosa sus cabellos más ralos su frente más angosta con los ojos cerrados el aliento fatigoso entreabiertos los cárdenos labios la infeliz parecía hallarse en la postrera agonía síntoma inevitable de la muerte ah dijo pablo mi tío me dijo que florentina había recogido una pobre que admirable bondad y tú infeliz muchacha alégrate has caído en las manos de un ángel estás enferma en mi casa no te faltará nada mi prima es la imagen más hermosa de dios esta pobrecita está muy mala no es verdad doctor sí dijo golfin le conviene estar sola y no oír hablar pues me voy pablo alargó una mano hasta tocar aquella cabeza que le parecía la expresión más triste de la miseria y desgracia humanas entonces la nela movió los ojos y los fijó en su amo pablo se creyó mirado desde el fondo de un sepulcro tanta era la tristeza y el dolor que en aquella mirada había después la nela sacó de entre las mantas una mano flaca tostada y áspera y tomó la mano del señorito de penáguilas quien al sentir su contacto se estremeció de pies a cabeza y lanzó un grito en que toda su alma gritaba hubo una pausa angustiosa una de esas pausas que preceden a las catástrofes del espíritu como para ser las más solemnes con voz temblorosa que en todos produjo trágica emoción la nela dijo si señorito mío yo soy la nela lentamente y como si moviera un objeto de mucho peso llevó a sus secos labios la mano del señorito y le dio un beso después un segundo beso y al dar el tercero sus labios resbalaron inerte sobre la piel del mancebo después callaron todos callaban mirándola el primero que rompió la palabra fue Pablo que dijo eres tú eres tú después le ocurrieron muchas cosas pero no puedo decir ninguna era preciso para aquello que hubiera descubierto un nuevo lenguaje así como había descubierto dos nuevos mundos el de la luz y el del amor por la forma no hacía más que mirar mirar y hacer memoria de aquel tenebroso mundo en que había vivido allá donde quedaban perdidos entre la bruma sus pasiones sus ideas y sus errores de ciego florentina se acercó derramando lágrimas para examinar el rostro de la nela y golfín que la observaba como hombre y como sabio pronunció estas lúgubres palabras la mató maldita vista suya y después mirando a Pablo con severidad le dijo retírese usted morir morirse así sin causa alguna esto no puede ser exclamó florentina con angustia poniendo la mano sobre la frente de la nela maría marianela la llamó repetidas veces inclinada sobre ella mirándola como se mira y como se llama desde los bordes de un pozo a la persona que se ha caído en él y se sumerge en las hondísimas y negras aguas no responde dijo Pablo con terror golfín tentaba aquella vida próxima a su extinción y observó que bajo su tacto aún latía la sangre Pablo se inclinó sobre ella acercó sus labios al oído de la moribunda y gritó nela nela amiga querida entonces ella se agitó abrió los ojos movió las manos parecía que había vuelto desde muy lejos al ver que las miradas de Pablo se clavaban en ella con observadora curiosidad hizo un movimiento de vergüenza y terror y quiso ocultar su pobre rostro como se oculta un crimen qué es lo que tiene exclamó Florentina con ardor de Teodoro no es usted un hombre si no la salva si no la salva usted es usted un charlatán la insigne joven parecía colérica en fuerza de ser caritativa nela repitió Pablo traspasado de dolor y no repuesto del asombro que le había producido la vista de su lazarillo parece que me tienes miedo qué te he hecho yo la enferma alargó entonces sus manos tomó las de Florentina y la puso sobre su pecho tomó después la de Pablo y la puso también sobre su pecho después las apretó allí desarrollando un poco de fuerza sus ojos hundidos les miraban pero su mirada era lejana venía de abajo de algún hoyo profundo y oscuro hay que decir como antes que miraba desde el lóbrego hueco de un pozo que a cada instante era más hondo su respiración fue de pronto muy fatigosa suspiró varias veces oprimiendo sobre su pecho con más fuerza las manos de los dos jóvenes teodoro puso en movimiento toda la casa llamó y gritó hizo traer medicinas poderosos revulsivos y trató de suspender el rápido descenso de aquella vida difícil es exclamó detener una gota de agua que resbala que resbala hay por la pendiente abajo y está allá a dos pulgadas del océano pero lo intentaré mandó retirar a todo el mundo solo florentina quedó en la estancia los revulsivos potentes los excitantes nerviosos mordiendo el cuerpo desfallecido para irritar la vida hicieron estremecer los músculos de la infeliz enferma pero a pesar de esto se hundía más a cada instante es una crueldad dijo teodoro con desesperación arrojando la mostaza y los excitantes es una crueldad lo que estamos haciendo echamos perros al moribundo para que el dolor de las mordidas le haga vivir un poco más afuera todo eso no hay remedio el que mande Dios que mal es este la muerte vociferó con cierta inquietud delirante impropia de un médico pero que mal le ha traído la muerte la muerte no me explico bien quiero decir que de qué de muerte no sé si pensar que ha muerto de vergüenza de celos de despecho de tristeza de amor contrariado singular patología no no sabemos nada solo sabemos cosas triviales oh que médicos nosotros no sabemos nada conocemos algo de la superficie esto que es parece una meningitis fulminante y que es eso cualquier cosa la muerte es posible que se muera una persona sin causa conocida casi sin enfermedad señor golfín que es esto lo sé yo acaso no es usted médico de los ojos no de las pasiones de las pasiones exclamó hablando con la moribunda y a ti pobre criatura que pasiones te matan pregúntele usted a su futuro esposo florentina se quedó absorta estupefacta infeliz exclamó con ahogado sollozo puede el dolor moral matar de esta manera cuando yo la recogí en la trascaba estaba ya consumida por una fiebre espantosa pero eso no basta ay no basta usted dice que no basta dios la naturaleza dicen que sí sí parece que ha recibido una puñalada recuerde usted lo que han visto hace poco estos ojos que se van a cerrar para siempre considere usted que la amaba un ciego y que ese ciego ya no lo es y la ha visto la ha visto la ha visto lo cual es como un asesinato oh qué horroroso misterio no misterio no gritó teodoro con cierto espanto es el horrendo desplome de las ilusiones es el brusco golpe de la realidad de esa niveladora implacable que se ha interpuesto al fin entre esos dos nobles seres yo he traído esa realidad yo oh qué misterio repitió florentina que no comprendía bien por el estado de su ánimo misterio no no volvió a decir teodoro más agitado a cada instante es la realidad pura la desaparición súbita de un mundo de ilusiones la realidad ha sido para él nueva vida para ella ha sido dolor y asfixia ha sido la humillación la tristeza el desaire el dolor los celos la muerte y todo por todo por unos ojos que se abren a la luz a la realidad no puedo apartar esta palabra de mi mente parece que la tengo escrita en mi cerebro con letras de fuego todo por unos ojos pero el dolor puede matar tan pronto casi sin dar tiempo a ensayar un remedio no sé replicó teodoro inquieto confundido aterrado contemplando aquel libro humano de caracteres oscuros en los cuales la vista científica no podía descifrar la leyenda misteriosa de la muerte y la vida no sabe dijo florentina con desesperación entonces para qué es médico no sé no sé no sé exclamó teodoro golpeándose el cráneo melenudo con su zarpa de león si una cosa sé y es que no sabemos más que fenómenos superficiales señora yo soy un carpintero de los ojos nada más después fijó los suyos con atención profunda en aquello que fluctuaba entre persona y cadáver y con acento de amargura exclamó alma qué pasa en ti florentina se echó a llorar el alma murmuró inclinando su cabeza sobre el pecho ya ha volado no dijo teodoro tocando a la nela aún hay aquí algo pero es tan poco que parece ha desaparecido ya su alma y han quedado sus suspiros dios mío exclamó la de penáguilas empezando una oración oh desgraciado espíritu murmuró golfin es evidente que estaba muy mal alojado los dos la observaron muy de cerca sus labios se mueven gritó florentina habla si los labios de la nela se movieron había articulado una dos tres palabras que ha dicho que ha dicho ninguno de los dos pudo comprenderlo era sin duda el idioma con que se entienden los que viven la vida infinita después sus labios no se movieron más estaban entreabiertos y se veía la fila de blancos dientecillos teodoro se inclinó y besando la frente de la nela dijo así con firme acento mujer has hecho bien en dejar este mundo florentina se echó a llorar murmurando con voz ahogada y temblorosa yo quería hacerla feliz y ella no quiso serlo 22 adiós cosa rara inaudita la nela que nunca había tenido cama ni ropa ni zapatos ni sustento ni consideración ni familia ni nada propio ni siquiera nombre tuvo un magnífico sepulcro que causó no pocas envidias entre los vivos de Socartes esta magnificencia póstuma fue la más grande ironía que se ha visto en aquellas tierras calaminíferas la señorita florentina consecuente con sus sentimientos generosos quiso atenuar la pena de no haber podido socorrer en vida a la nela con la satisfacción de honrar sus pobres despojos después de la muerte algún positivista empedernido criticó la por esto pero nosotros vemos en tan desusado hecho una prueba más de la delicadeza de su alma cuando la enterraron los curiosos que fueron a verla esto sí que es inaudito y raro la encontraron casi bonita al menos así lo decían fue la única vez que recibió adulaciones los funerales se celebraron con pompa y los clérigos de Villa Mojada abrieron tamaña boca al ver que se les daba dinero por echar responsos a la hija de la canela era estupendo fenomenal que un ser cuya importancia social había sido casi casi semejante a la de los insectos fuera causa de encender muchas luces de tender muchos paños y de poner roncos a sochantres y sacristanes esto a fuerza de ser extraño rayaba en lo chistoso no se habló de otra cosa en seis meses la sorpresa y dígase de una vez la indignación de aquellas buenas muchedumbres llegaron a su colmo cuando vieron que por el camino adelante venían dos carros cargados con enormes piezas de piedra blanca y fina en el entendimiento de la señana se verificaba una espantosa confusión de ideas un verdadero cataclismo intelectual un caos al considerar que aquellas piedras blancas y finas eran el sepulcro de la nela si ante la señana volara un buey o discurriera su marido ya no le llamaría la atención revolvieron los libros parroquiales de Villa Mojada porque era preciso que después de muerta tuviera un nombre fijo la que se había pasado sin él en vida como lo prueba esta misma historia donde se la nombra de distintos modos hallado aquel requisito indispensable para figurar en los archivos de la muerte la magnífica piedra sepulclar que se ostentaba orgullosa en medio de las rústicas cruces del cementerio de Aldeacorba tenía grabados estos renglones Rip María Mañuela Telles reclamó la el cielo en 12 de octubre de 1860 y una guirnalda de flores primorosamente tallada en el mármol coronaba esta inscripción algunos meses después cuando ya Florentina y Pablo Penáguilas se habían casado y cuando dígase la verdad porque la verdad es antes que todo cuando nadie en Aldeacorba de Suso se acordaba ya de la Nela fueron viajando por aquellos países unos extranjeros de esos que llaman turistas y luego que vieron el soberbio túmulo de mármol alzado en el cementerio por la piedad religiosa y el afecto sublime de una ejemplar mujer se quedaron embobados de admiración y sin más averiguaciones escribieron en su cartera de apuntes estas observaciones que con el título de Sketch from Cantabria publicó más tarde un periódico inglés lo que más sorprende en Aldeacorba es el espléndido sepulcro erigido en el cementerio sobre la tumba de una ilustre joven célebre en aquel país por su hermosura doña Mariquita Manuela Telles perteneció a una de las familias más nobles y acaudaladas de Cantabria la familia de Telles Girón y de Trastamara de un carácter espiritual poético y algo caprichoso tuvo el antojo take a fancy de andar por los caminos tocando la guitarra y cantando odas de Calderón y se vestía de andrajos para confundirse con la turba de mendigos buscones trovadores toreros frailes hidalgos gitanos y muleteros que en las quermesas formaban esa abigarrada plebe española que subsiste y subsistirá siempre independiente y pintoresca a pesar de los rails y de los periódicos que han empezado a introducirse en la península occidental el abad de Villa Mojada lloraba hablándonos de los caprichos de las virtudes y de la belleza de la aristocrática rica hembra la cual sabía presentarse en los zaraos fiestas y cañas de Madrid con el porte de Portman más aristocrático es incalculable el número de bellos romanceros sonetos y madrigales compuestos en honor de esta gentil doncella por todos los poetas españoles bastóme leer esto para comprender que los dignos reporters habían visto visiones traté de averiguar la verdad y de la verdad que averigüé resultó este libro despidámonos para siempre de esta tumba de la cual se ha hablado en el Times volvamos los ojos hacia otro lado busquemos a otro ser rebusquémosle porque es tan chico que apenas se ve es un insecto imperceptible más pequeño sobre la faz del mundo que el philoexera en la breve extensión de la viña al fin le vemos allí está pequeño mezquino atomístico pero tiene alientos y logrará ser grande oíd su historia que es de las más interesantes pues señor pero no este libro no le corresponde acoged bien el de Marianela y a su debido tiempo se os dará el de Celipín Madrid enero de 1878 18 18 18